El mejor maestro de las bestias renace en el fin del mundo 241-260 Zorro novelas ligeras Si quiere ayudarnos puedes suscribirte a nuestro Patreon o donarnos a nuestro Paypal Nos motivará a seguir subiendo novelas diariamente de todo corazón Muchas gracias 241 fan y negó con la cabeza No, se llama Ayunque, con el apellido de su madre Se dice que después de que Wu Wan tuvo una nuera Todavía estaba afuera para traer a una estudiante universitaria Después de que la mujer encontró ella originalmente planeó dar a luz a Yun sola Comencé a criar al niño, pero por razones físicas, no pude vivir mucho Así que lo envié de regreso a la familia Wu, pero ¿por qué? ¿Cómo puede un hijo ilegítimo tener una buena vida en esta familia? Lou Gohun suspiró profundamente, sabía que Wu no tenía nada de bueno Fang-e, este Yun-ki es ahora el maestro de bestias de la familia Fang He estado en contacto con Shin-ru y él no es como la familia Wu Debería parecerse más a su madre El rostro de Lou Gohun se veía un poco mejor ahora, eso es bueno Mientras no sean como la familia Wu, la familia Wu no tiene nada bueno Dado que este Yun-ki es ahora el maestro de bestias de la familia Fang ¿Debe haber dejado a la familia Wu? Fang-e asintió, así es, pero espero que pueda vivir bien Por cierto, también tiene un hermano menor llamado Yun-kin, que originalmente era, para aliviar la atmósfera, Fang-e le contó lentamente a Lou Gohun sobre el niño Fue más divertido, pero Fang-e fue el más rápido, en realidad, no solo hay uno que es más similar a Shin-rui, sino también uno que es muy similar a mí Hay un maestro de bestias que nos ha estado apuntando y le pidió que sedujera a Shin-rui, Lou Gohun y Liu Tong los miraron fijamente antes de que Fang-e pudiera terminar sus palabras, que El primer pensamiento de la pareja fue que su hijo se atrevía a arrepentirse Miraron a Lou Shin-rui con ojos condenatorios, y Fang-e no pudo evitar reírse y reír cuando lo vio, y luego continuó Pero Shin-rui no le dio una segunda mirada Al final, matamos al maestro de las bestias Lou Gohun y Liu Tong dieron un suspiro de alivio, Liu Tong le dio unas palmaritas en el hombro a Fang-e, esto es bueno, pase lo que pase, siempre que se atreva a perdonarte, lo hará Ven y cuéntanos, te ayudaremos a enseñarle un lección Fang-e se rió disimuladamente, está bien, mamá Liu Tong de repente pensó en algo Por cierto, mata a un maestro de bestias en la base de la capital, ¿estás bien? ¿Puede la gente de la base de la capital reconocerlo? Fang-e negó con la cabeza, lo hicimos en la naturaleza La base de matar personas en la naturaleza en la base de la ciudad, eso no será investigada Liu Tong está preconcebido y aliviado Está bien Fang-e Y lo hicimos en privado, nadie más lo sabía Liu Tong se sintió más a gusto ahora Eso está bien, entonces estaré bien Pero entonces Liu Tong pensó en algo Entonces, el maestro de las bestias mató, el que arregló, es el que se parece mucho a ti, Xiao-e Fang-e, después de que lo matamos, ese niño nunca volvió a vernos Liu Tong, eso es todo, parece que si fue forzado o atraído, entonces olvídalo Fang-e se levantó y sacó a Lou Shing-rui, entonces regresemos primero Al salir por la puerta, Fang-e de repente sonrió No me culpes por decir tonterías hace un momento Lou Shing-rui negó con la cabeza, espera para compensarme La boca de Fang-e se torció, este tipo suele ser muy frío Todos pensarán que nunca tendrá tales necesidades Pero en privado, afortunadamente, Lou Shing-rui es tan pícaro solo cuando está frente a él Nadie quiere que sea un Lou Shing-rui pícaro Fang-e, está bien, te lo compensaré por la noche Pero eso no puede afectar la salida mañana De lo contrario me iré a dormir con el rey lobo por unos días y me sentiré cómodo Lou Shing-rui, en Lou Shing-rui ya sintió, si, hay 10 autos en total Iré a echar un vistazo Fang-e, bueno, echemos un vistazo Cuando Lou Shing-rui dijo que fue a ver solo No quiso ir solo, sino controlar algunas plantas mutadas para que pasarán Y usar el intercambio de visión para verificar la situación del equipo Las enredaderas espinosas de Xiaoki se extendieron rápidamente y pronto se acercaron al equipo y, después de acercarse, vio más situaciones Lou Shing-rui, los 3 autos delanteros y los 3 autos traseros son vehículos de protección normales Y la situación en los 4 autos del medio no es del todo correcta Parece que muchas personas están encerradas adentro Escuché a alguien gritar pidiendo ayuda, gritando pidiendo comida Fang-e parpadeó, entonces, ¿van a la base de la ciudad S? Lou Shing-rui, mira en la dirección, sí Fang-e, llamaré al hermano Zam Según su velocidad, podrán llegar al área segura de la base en aproximadamente 3 horas En ese momento, el hermano Zam enviará a alguien a recibirlo Lou Shing-rui, me temo que el visitante no es bueno Fang-e, entonces regresemos, de todos modos están todos llenos Lou Shing-rui, sí Justo cuando estaban a punto de irse, Fang-e de repente pensó en algo Espera, no te preocupes, esperemos a que se acerquen y veamos si vienen a hablar con nosotros Lou Shing-rui entrecerró los ojos, sí La radiación vio las enredaderas espinosas de Xiao-ki a los pies de Lou Shing-rui, ¿eh? Shing-rui, tus enredaderas espinosas se han engrosado mucho En el pasado, era solo del grosor de un dedo, pero ahora es tan grueso como la boca de un vaso de agua Lou Shing-rui, bueno, la tasa de crecimiento se ha desacelerado recientemente y ha comenzado a volverse más espesa Ahora sus enredaderas son varias veces más gruesas que antes Fang-e, de esta manera, ese sentimiento es bueno Después de que las enredaderas se vuelvan espesas, serán mucho más fácil cazar y atar grandes animales mutantes en el futuro Y no se liberarán fácilmente Lou Shing-rui, sí Y la gente de ese equipo, por supuesto, los notó hace mucho tiempo y se están acercando a ellos como dijo Fang-e Mirando más de cerca, Fang-e descubrió que no parecía haber animales mutantes cerca del convoy Lo que significaba que no había maestros de bestias entre ellos ¿El espiritista, hay alguno? Miró a Lou Shing-rui, Lou Shing-rui parecía saber lo que quería preguntar y respondió No existe un maestro espiritual Fang-e parpadeó, simplemente confiando en estos autos y las armas calientes en sus manos Lou Shing-rui, es posible En este punto, Fang-e miró a las personas sentadas en los autos frente a él desde la distancia Algo andaba mal, Shing-rui, algo anda mal con sus acciones Lou Shing-rui, estamos preparando armas y municiones, pero no hay señales de disparos Debería estar protegiéndonos Fang-e asintió, bueno, tengamos cuidado Primero dejas que las enredaleras protejan el suelo Si se atreven a hacerlo, primero levanta un muro de enredaleras entre nosotros y ellos Detén sus balas Lou Shing-rui, está bien Los coches de delante tomaron el convoy de detrás y se dirigieron hasta el fondo de la pequeña montaña Donde estaban Fang-e y los demás Se abrió la ventana del auto de adelante y el conductor sentado en el asiento del conductor los miró y preguntó Dos hermanos, la base de la ciudad S está cerca de aquí Fang-e asintió, está allí Se refería a la dirección de la base de ciudad S No hay necesidad de ocultar esto Lo verán pronto de todos modos No tiene sentido hacer trampa La otra parte sonrió y dijo ¿Son ustedes dos los amos de las bestias de la base de la ciudad S? Fang-e, sí La otra parte volvió a preguntar ¿Todos los animales mutantes de aquí son tuyos? Fang-e lo sintió y descubrió que todas sus pequeñas bellezas habían rodeado silenciosamente su convoy en algún momento Y la búsqueda acechaba en la oscuridad Date cuenta de lo poderosa que es tu pareja Fang-e admitió generosamente Sí, todos los animales mutantes de aquí son míos Es todo suyo, entonces ¿Dónde está el animal mutante del otro? Ja ja ja, eso es realmente asombroso He viajado a tantos lugares y esta es la primera vez que veo tantos animales mutantes Él se rió, cierto Realmente no tenemos malicia No sé si podemos Fang-e no siguió sus palabras y dijo ¿No vas a la base de la ciudad S? Da la casualidad de que soy el maestro de bestias y también soy miembro del departamento militar de la base de la ciudad S Y sucede que mis pequeñas bellezas están llenas, así que vamos a la base contigo La otra parte obviamente no esperaba que Fang-e dijera esto Lo pensó y el más popular estuvo de acuerdo Entonces dos de ustedes estarán preocupados Fang-e observó brevemente al equipo Preséntete primero Los dos están sentados en el primer auto ahora Fang-e observó este auto Parece que no hay ninguna modificación especial que pueda ayudarlo a viajar un largo camino y apoyarlo contra animales mutantes de ataque Está bien, no hay problema, soy Yan-yu, el líder de este equipo, ¿y tú? Fang-e, soy Fang-e, el maestro de bestias en la base de la ciudad S Este es mi amante Lau Shing-rui, no le gusta hablar, solo dímelo Yan-yu, oh, ya había escuchado estos dos nombres antes Fang-e, ¿eh? Yan-yu, en la base anterior, escuché que era el maestro de bestias y maestro espiritual más fuerte en la base de la ciudad S La boca de Fang-e se torció, ¿en serio? Es solo un nombre falso, no vale la pena mencionarlo Yan-yu, oh, ¿cómo es posible que no valga la pena mencionar esto? Al principio no le presté atención, solo lo escuché casualmente, pero bueno, realmente no esperaba poder verlo para ti Y hay tantos animales mutantes a tu alrededor que nunca había visto tantos Fang-e, ¿dónde es tan exagerado? Por cierto, sigue recto No importa si el camino es irregular Las plantas mutantes de mi amante ayudarán a pavimentar el camino Además, ¿de qué base vienes? Yan-yu miró hacia el camino, seguro Todos los lugares a desviarse están llenos de plantas mutantes, y esta vez, no es necesario desviarse para pasar Yan-yu, vinimos antes de la base de la ciudad Z Fang-e hizo una pequeña pausa, ¿base de la ciudad Z? Yan-yu parpadeó y sonrió, sí, ¿base de la ciudad Z? Me pregunto si el señor Fang tiene alguna impresión Fang-e asintió, tengo la impresión de que fue quien secuestró nuestra base de la ciudad Z durante todo el día en la etapa inicial y envió un equipo de rescate, y luego se unió a la base de la capital para probar la presión sobre nuestra base Descarado base, ¿cómo puedo olvidar esto? Yan-yu se rió cuando escuchó lo que dijo Oh, oh, realmente me hizo reír, ¿no? Tienes razón, es insensible Fang-e, ¿qué pasa? ¿Saliste de la base de la ciudad Z porque el grupo de elefantes mutantes irrumpió en la base de la ciudad Z? Yan-yu negó con la cabeza y luego asintió de nuevo Nuestra partida tiene algo que ver con la manada de elefantes mutantes, pero la base de la ciudad Z todavía existe Fang-e, ¿puedes hablar de eso? No importa si no puedes, siempre y cuando no pregunte Yan-yu, oh, ¿qué no se puede decir? No es más que el maestro de bestias en la base de la ciudad Z ve este grupo de elefantes mutantes cada vez que vienen a causar un pequeño daño En lugar de realmente entrar a la base para causar un gran daño, así que se organizaron No fueron tras un pocas intercepciones porque no vivían en el área que era atacada con frecuencia El lugar donde atacó el elefante se ha convertido en el lugar donde viven las personas más insignificantes en la parte inferior de la base de la ciudad Z Y no quieren pagar por vivir allí y no necesitan pagar las facturas de agua y electricidad Fang-e, ¿no te detendrá eso? Yan-yu, por supuesto que no, es solo que no hay necesidad de que el maestro de bestias y el maestro espiritual bloqueen Y el departamento militar de la base de la ciudad Z no quiere desperdiciar tropas una y otra vez, por lo que no es necesario Usarlo así Las razones para pagar el alquiler de los servicios públicos permiten que quienes quieran vivir allí encuentren sus propias soluciones Fang-e pensó que era ridículo Ni siquiera pueden pagar el alquiler del agua y la electricidad, ¿cómo pueden detener la llegada de los elefantes mutantes? Yan-yu, no es así Es realmente ridículo Fang-e, entonces tú eres, Yan-yu, nosotros también vivimos en esa zona Fang-e arqueó las cejas, no lo parece Yan-yu parpadeó, oh, ¿en serio? Fang-e, de hecho, tienes la capacidad de vivir allí, pero estás dispuesto a vivir allí Yan-yu estaba un poco avergonzado, ¿adivinaste todo esto? Fang-e, no es difícil, solo piénsalo y lo sabrás Entonces, ¿por qué dejaste la base de la ciudad Z y viniste hasta la base de la ciudad S? ¿No debería ser para investigar si la lista anterior del equipo de rescate es cierta? Yan-yu agitó la mano, eso no es todo, todavía no estamos tan aburridos, no necesitas pensar en la lista de equipos de rescate, sabes que es falsa En este mundo, todos en cada base pueden proteger sus bases y todo estará bien ¿Cómo puede haber energía extra para llegar tan lejos y rescatar otras bases? Fang-e, sí, no es cierto Yan-yu, después de eso, nadie vive en ese lugar, y al final, incluso la persona que entrará en el ataúd no vive allí, elige un rincón en otro lugar para dormir allí y esperar a morir Fang-e, la naturaleza humana, no en ese lugar, al menos dejar un cuerpo entero cuando muera Yan-yu, sí, también estábamos decepcionados con la base de la ciudad Z, así que pensamos en irnos, pero no esperábamos que cada base que encontramos en el camino fuera similar a lo que imaginamos, así que estaba muy decepcionado Fui todo el camino hacia el norte, pero no esperaba llegar a la base de la ciudad S Fang-e estaba un poco sorprendido, ¿qué pasa? ¿Nuestra base de la ciudad S no salvó la base de la ciudad Z, no odias la base de la ciudad S? Yan-yu, teniendo este tiempo, también podrías pensar en cómo sobrevivir, y la base de la ciudad Z ya no puede salvarse a sí misma, ¿cómo puedes culpar a otros por no ayudar? Fang-e preguntó de repente Los cuatro autos en el medio están completamente cerrados No sé qué hay dentro ¿Puedes echar un vistazo? Si se niegan, por supuesto no podrán entrar a la base Yan-yu se quedó atónito por un momento, oh, dijiste que hay personas que son incompetentes Si están en peligro, es probable que corran y será más problemático entonces Para reducir sus bajas, fueron encerrados directamente, no puedo decir lo mismo, solo para protegerlos y salvarlos de correr, y aquellos que no morirían, morirán Fang-e, así que ese es el caso, comprobémoslo más tarde Yan-yu no se veía diferente, no hay problema, te lo mostraré más tarde Luego puso el tema en la base Nunca antes habíamos estado en la base de la ciudad Z, no sé cómo es esta base, ¿puedes contarnos sobre ella? Fang-e, tú Yan-yu señaló un dispositivo en el automóvil Este dispositivo puede comunicarse con personas en otros automóviles en cualquier momento Fang-e se inclinó y lo estudió, entonces todos los demás escucharon lo que acabamos de decir Yan-yu, sí, estás bien Fang-e, está bien, no es un tema vergonzoso Yan-yu se rió, así es Fang-e, en cuanto a la base de la ciudad Z, solo puedo decir que si son personas normales, no pensarán en irse después de venir Yan-yu parpadeó y miró sorprendido a Fang-e, ¿qué significa esto? Fang-e, no entraré en detalles Cuando vivas aquí por un tiempo, podrás entenderlo todo Yan-yu, bueno, no preguntaremos, parece que el señor Fang tiene mucha confianza Fang-e, sí, el equipo de mercenarios de la base de la capital original recibió una misión sobre la base de la ciudad Z y vino a nuestra base, y luego no solo no se fue, sino que también traicionó directamente al empleador original Y también encontró un amante establecerse en la base de la ciudad Z Los ojos de Yan-yu se abrieron, tan poderoso Fang-e, sí, todavía somos buenos amigos Yan-yu siguió suspirando y el convoy llegó gradualmente al exterior de la zona de seguridad fuera de la base de la ciudad Z en medio de su charla Fang-e, basta Yan-yu, estacionando aquí Fang-e, sí, esta es una zona segura más adelante, no habrá peligro, aquellos que no pueden caminar toman un automóvil para entrar, y el resto de los automóviles se colocan aquí, no está permitido en la base Vehículos además de los permitidos por los militares, después de todo, hay demasiada gente adentro Y Yan-yu, bueno, estos autos están todos hechos jirones de todos modos, así que dejémoslos aquí primero Después de terminar de hablar, le gritó al dispositivo Hermanos, salgan del auto Fang-e y Lao-shin-rui salieron del auto y vieron a muchas personas bajarse de los 10 autos uno tras otro, sumando alrededor de 220 o 30, de los cuales 100 Los 50 estaban fuertemente armados Fang-e, bueno, armado es muy bueno, pero cuando entras a la base, estas cosas deben entregarse Yan-yu parpadeó, eh Fang-e, lo descubriremos más tarde, ven conmigo Yan-yu hizo algunos gestos a las personas detrás de él para que prestaran atención a la seguridad, pero cuanto más se acercaban a la pared de la base, más descubrieron que esta área es realmente muy segura Para animales mutantes tan débiles como gallinas, patos y conejos, incluso se encontraron con un grupo de gente común en el camino para cazar estas presas Después de ver a Fang-e, se alegraron mucho de saludarlo Esto muestra cuán popular es Fang-e en la base de la ciudad ese Yan-yu, ¿no son esos maestros de las bestias ahora? Fang-e asintió, no Yan-yu, entonces, ¿cómo se atreven a salir a cazar? Parece que no hay peligro aquí, Fang-e, esta área es segura, bueno, está casi en la puerta, después de que te hayas registrado, solo pregúntale a los soldados, ellos te dirán todo lo que quieras saber en detalle Siguiendo la dirección del dedo de Fang-e, Yan-yu y los demás vieron la puerta de la base No era demasiado grande, pero había mucha gente entrando y saliendo Todos visten uniformes de combate y algunas armas se fabrican de manera uniforme de un vistazo, pero estas armas son algo diferentes, pero se puede ver por el estilo que se fabrican juntas Las personas que salían no tenían presas en las manos, pero las personas que entraban arrastraban o llevaban las presas en las manos, y algunos incluso las llevaban en pequeños carros Lo único en común es que estas personas no son maestros de bestias, son gente común y corriente Fang-e, vamos, ven aquí para registrarte El soldado saludó a Fang-e, señor Fang Fang-e señaló a las personas detrás de él Estas personas son de otros lugares, regístrelas primero, luego organice alojamiento para ellas y explíqueles a qué deben prestar atención en la base de la ciudad ese Soldado Está bien, señor Fang Fang-e y Lao Shing-rui estaban parados a un lado mirando, mientras Ian-yu traía a sus hermanos y a la gente común que los seguía desde la base de la ciudad Z con una mirada confusa Información de registro aquí El número de personas no es particularmente grande, y luego de registrar la información, a cada persona se le entregará un teléfono móvil de lo más común, que representa su certificado de identidad Por supuesto, cuando llegué a la base, todo el equipo armado hay que entregarlo y no se lo devolverán, pero se puede comprar con dinero De esta manera, Ian-yu y los demás perdieron sus armas, pero obtuvieron una suma de dinero Fang-e explicó No está permitido tener armas letales en la base La mayoría de las armas en manos de personas que quieren salir a cazar como ellos se alquilan del arsenal militar Debes devolverlas cuando ingreses a la base Base, puedes llevártelo o comprarlo cuando salgas, pero tampoco puedes traerlo a la base Ian-yu, eso es todo, entonces compraré algunos cuando llegue el momento Fang-e se hizo cosquillas en la comisura de la boca Después de registrar la información, inicialmente se te organizará para vivir en el dormitorio compartido unificado por los militares Por supuesto, ahora tienes dinero, así que puedes elegir algunas comparaciones tú mismo Bonita casa Rentar Fang-e sonrió levemente Xiao-e, ¿sabes cuántas personas hay? Después de tantos años, el número de supervivientes que han llegado a la base de la ciudad ese asciende a decenas de miles Fang-e se sorprendió Ah, ¿tantos? Fang-e Fang-e Sí, solía pensar que eran sospechosos, pero este grupo de personas ha estado bajo vigilancia durante mucho tiempo sin incidentes Todos viven pacíficamente en la base En ese momento, me di cuenta de que este es el fin del mundo ¿Cómo puede tanta gente pensar tanto? Todos simplemente están tratando de sobrevivir Después de experimentar la crueldad del fin de los tiempos, creo que no importa el propósito con el que vengan Aquí, definitivamente se sentirán atraídos por la base de la ciudad ese al final Fang-e, así es, esta base es tan buena, no importa para qué propósito vengas a la base de la ciudad ese, la hermosa vida aquí te conmoverá Fang-e, muchas veces no hay necesidad de preocuparse en absoluto Fang-e se rió Hermano Fang, tiene razón Fang-e, por supuesto, aún debes tener mucho cuidado con las personas de ciertos lugares, por ejemplo, las personas que examinaste esta vez desde la base de la ciudad Z Fang-e tiene una sonrisa en sus labios, pero lo probé con Nacho y descubrí que no tienen otro propósito Fang-e, oye, eso es solo ahora, tal vez cuando la vida mejore en el futuro, siento que la vida actual es aburrida y siento que la base no es buena, y hablaré con la base de la ciudad Z nuevamente Fang-e, me puse en contacto, ¿qué debo hacer si mi corazón rebelde está a la vuelta de la esquina? Fang-e parpadeó, incluso si esto va a suceder, tomará varios años, ¿verdad? Fang-e, entonces, le hemos pedido a la gente del departamento de información que marquen a las personas que necesitan atención especial con carteles especiales Siempre que estén marcados con estos carteles, serán revisados una vez al mes Situación básica Fang-e asintió, de esta manera, siempre puedes observar su situación, y una vez que hay un problema, puedes descubrirlo rápidamente, está bien, hermano Zang, en lugares que no conozco, muchos aspectos de la base están completamente maduros Fang-e miró fijamente a Fang-e, hermano Zang, ¿lo crees? Fang-e, sí, lo sé, tú y los dos de apellido Lou no pueden quedarse en el mismo lugar en absoluto, y ahora la base de la ciudad E se puede soportar tanto La presión es alta y también limpiaré regularmente el gusanos que aparecen en el ejército de vez en cuando Ahora la base está en un estado estable, estás acostumbrado a preocuparte por eso, ¿sabes? Desde la creación de la zona segura hasta la creación de la base, estás acostumbrado Pero en mi opinión, no puedes estar limitado por esta base, esta base es tu hogar y tus raíces, solo recuerda volver aquí cuando te canses de jugar afuera, aquí siempre serás bienvenido Fang-e se rió dos veces, de verdad, estás tan emocionado que no lloraré Fang-e se frotó la cabeza, eres demasiado grosero conmigo Me hizo decir tantas palabras emotivas en vano, está bien, está bien, me iré si no es nada ¿Qué quieres hacer en el futuro? ¿Saber? Fang-e asintió, lo sé, hermano Zang, si hay una posibilidad en el futuro, definitivamente le traeré algunas cosas extrañas del exterior Fang-e sonrió levemente, lo saludó con la mano, se giró para irse, Fang-e miró la espalda de Fang-e, siempre sintió que su hermano menor finalmente había crecido y estaba a punto de extender sus alas y volar Por supuesto, no importa qué tan lejos y qué tan alto vuele, siempre regresará a esta base y al lado de todos Fang-e regresó y le contó a Lou Shing-rui sobre la conversación que acababa de tener con Zan Yankin y finalmente planeó visitar más bases afuera Lou Shing-rui, puedes ir a cualquier parte, yo simplemente te seguiré Fang-e, bueno, cuando vamos juntos, el mundo exterior sigue siendo muy emocionante Espero ir a más lugares, si es posible, también quiero ayudar a otras bases, hacerlas un poco más fuertes Lou Shing-rui, está bien El verano en la base de la ciudad ese pasó bastante rápido y, después de unos meses, volvieron a esperar hasta que la temperatura estuviera a punto de bajar Fang-e y Lou Shing-rui prepararon algunas cosas para usar en el camino Se despidieron de Lou Wohun y los demás temprano en la mañana y siguieron su camino Ahora se dirigen a la base de la capital Este invierno va a ser en la base capital Durante este tiempo, se han estado comunicando con la familia Fang-e en la base de la capital No hay problema, pero Fang-e también sabía que sus padres anunciaron las buenas noticias No te preocupes, así que no pensé en preguntar nada De todos modos, todavía pueden charlar consigo mismos con tanta libertad Seguro que aunque haya algún problema, no será gran cosa Y ya fueron a la base capital, y estarán allí en unos días En cualquier momento se puede saber Después de caminar hasta la mitad del camino, justo por la noche Fang-e señaló un lugar al frente Descansemos aquí por la noche y nos vayamos mañana Lou Shing-rui, está bien Fang-e salió esta vez Básicamente trajo todos los animales mutantes Casi 500 animales mutantes Por supuesto, más de 300 de ellos eran gorriones mutantes Pero aún así, animales mutantes El número de lobos también superó los 150 El resto son los hurones Dos que saben volar Un gato y dos perros Y a Chou y sus parientes Un total de 5 Puede que me haya llevado 4 o 5 días viajar Pero ahora reduzco la velocidad para que todas las pequeñas bellezas puedan seguir el ritmo Ahora puede tomar 7 u 8 días llegar a la base de la capital Pero este tiempo no cuenta Long, Fang No planeaba acelerar y les dijo a sus padres el tiempo que esperaba pasar en el camino esta vez antes de partir Apagado Entonces se fueron unos días más tarde de lo habitual Y Fang-e no se preocupará por si les pasó algo Fang-e preparó la cena, ven y come Después de comer y beber, Fang-e tomó la mano de Lou Shing-rui y dio un paseo por aquí Aunque no hay un camino cerca, hay malezas, árboles y vegetación diversa Pero a Fang-e realmente le gusta el paisaje aquí Shing-rui, mira hacia allá Subieron a la cima de un montón de ruinas y se quedaron allí mirando la puesta de sol ¿No es genial esta puesta de sol? Lou Shing-rui asintió Sí, se ve bien Por supuesto, es mejor ver el atardecer con la persona que amas y ver el amanecer juntos por la mañana No bajaron de la cima hasta que el sol estuvo a punto de ponerse por completo y regresaron al lugar donde descansaron por la noche Porque no estaba completamente oscuro, por lo que Fang-e y Lou Shing-rui se sentaron allí apoyados el uno en el otro y charlando Mientras charlaba, Lou Shing-rui de repente miró en cierta dirección Alguien viene hacia allí Fang-e frunció levemente el ceño, y bien No parece haber ninguna base cerca, ¿verdad? Lou Shing-rui, hay tres autos en total, todos ellos son vehículos todoterreno modificados La carrocería está manchada de veneno y algunos olores a core Los animales mutantes huelen cosas que generalmente no están cerca Fang-e parpadeó y dijo inconscientemente Podría ser que recogieron las heces de varios animales mutantes Lou Shing-rui lo miró, Fang-e cerró la boca y no dijo nada Lou Shing-rui, el visitante no es bueno Fang-e, está bien, si te atreves a hacer algo, simplemente anótalos Lou Shing-rui miró los tres coches desde la perspectiva de una planta mutante Hay bastantes personas en cada coche, y puede haber unas 20 en total Fang-e, ¿hay armas? Lou Shing-rui, si, todas son armas y municiones, todas parecen pasadas de moda, deberían ser armas antes del fin del mundo Fang-e, entonces no tienen una base En términos generales, siempre que se cree una base, básicamente tienen la capacidad de construir un laboratorio de investigación Lo primero es mejorar las armas Lou Shing-rui, se está acercando Fang-e, manténlos alejados Por supuesto, la gente en el auto vio que había dos personas aquí, así que condujeron el auto hasta aquí Pero lo que no esperaban era que en el camino emergieran gruesas enredaderas del suelo Estas enredaderas se enredan una a una y bloquean directamente su camino No, no, jefe, estas enredaderas nos han rodeado ¿Qué debemos hacer? Esta es una planta mutante, tenemos que abrirnos paso o moriremos Al jefe no le importaba tanto, e inmediatamente ordenó que se apagara el acelerador y salió corriendo Pero desafortunadamente, no importa cómo chocaron sus tres autos, no funcionó Es solo que su auto parece estar atravesado por las púas de la enredadera, lo cual realmente no tiene precedentes Todos quedaron en shock por un momento Jefe, ¿qué vamos a hacer? Esto y no puede salir Este jefe no sabe qué hacer, pero cree que debe estar relacionado con las dos personas que vieron hace un momento No es de extrañar que tengan las agallas para venir solos a la naturaleza, debe ser por su fuerza Lo suficientemente fuerte Jefe, detenga el auto primero, primero comprobaré la situación Los tres autos finalmente se calmaron, se detuvieron en su lugar y no continuaron moviéndose Fange y los demás miraron hacia allí desde un lugar alto, pero ahora estaba completamente oscuro Fange, no puedo verlo, ¿qué debo hacer? ¿Descansemos primero? Lou Shingui, duerme primero y habla de ello mañana Es difícil manejar las cosas en la gran noche Entonces los dos se fueron a descansar y los tres autos continuaron rodeados por las enredaderas mutantes Parece que saben que Fange y los demás están cerca, por lo que intentan que Fange y los demás negocien con él En un instante, se convirtieron en codornices, apiñadas una a una sin hacer ruido, por temor a convertirse en el próximo auto El jefe señaló los dos autos buenos restantes y les indicó a todos que subieran al auto Después de subir al auto, susurró Debe ser que somos molestos, todos nos quedamos callados, ahora tal vez tengan que descansar Y está oscureciendo esta noche Si vuelves a llamar, puede atraer a todos los animales mutantes que te rodean Entonces hablaremos de eso mañana, jefe ¿Vamos a la cama esta noche? Un coche rompió al jefe, solo nos quedan dos coches Cállate, es bueno estar vivo, descansa primero y habla de ello mañana Pero, cállate, dije que descansaras primero Duerme Han pasado diez minutos Jefe, quiero decir que con dos autos muchos de nosotros no podemos dormir lo suficiente Así que solo podemos dormir uno encima del otro Jefe, cállate, duermes encima de él Quien se atreva a presionarme, lo golpearé Fange y los demás descansaron muy bien y duermieron hasta el amanecer del día siguiente antes de levantarse Fange se enjuagó con el agua preparada anoche y luego dijo Tú también vienes a lavarte, prepararé el desayuno más tarde Puedes tratar con el grupo de personas y ver si hay algún valor Si haces el mal, lo harás Ser asesinado directamente Loushing Rui Después de lavarse, se levantó y caminó hacia allí Por supuesto, todavía quedaba un poco de distancia en el medio Llévalo allí, por supuesto Las personas que estaban atrapadas en la enredadera ya se habían despertado O no pudieron conciliar el sueño anoche Pero el jefe durmió unas horas Me desperté hace mucho tiempo Salí y esperé a alguien Venir, y esperé hasta ahora Oye, tú, es posible que este jefe haya sido el jefe durante mucho tiempo Así que una vez que ve la forma en que la gente habla No puede cambiarlo todo de una vez Afortunadamente, está viendo a Loushing Rui cuando estaba parado en la enredadera Inmediatamente cerró la boca y reorganizó su lenguaje Hola, Loushing Rui, ¿quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Cuál fue el propósito de conducir cerca de nosotros ayer? Parecía un poco asustado ¿Qué más podría tener para conducir cerca de ellos ayer? Solo para ver si podía ser simple y atrapar dos ovejas gordas Pero mencionaron la placa de hierro Si podría sobrevivir esta vez No estoy seguro de bajar En realidad, hemos estado deambulando afuera todo el tiempo Te vi ayer y quería venir y preguntarte qué sabes sobre la situación Y tal vez fue demasiado rápido Estábamos demasiado emocionados y causaste que no entendieras bien Todo esto es un malentendido Todo esto es un malentendido Loushing Rui, ¿malentendido? Sí, sí, todo es un malentendido Loushing Rui notó que mientras hablaba Una de sus manos estaba colocada detrás de él y no sabía lo que estaba haciendo ¿Realmente pensó que era un tonto? Las personas en el auto detrás o al lado del auto pueden, por supuesto Ver lo que está haciendo la mano detrás del jefe y sus ojos se posan en silencio en Loushing Rui Por supuesto, Loushing Rui no pareció darse cuenta en absoluto y continuó comunicándose con este jefe Pero todos ustedes son armas, ¿de dónde vinieron estas balas? ¿Las obtuvieron a través de canales formales? Esto se puede obtener de forma regular Ah, esto, por supuesto que no pudimos conseguirlos antes del fin del mundo, pero después del fin del mundo, los conseguimos en la comisaria de la ciudad abandonada Esto, debería estar bien, bien Loushing Rui ya sintió y luego bajó la cabeza, pensativo Ahora Estaba tirado en el suelo y la gente detrás de él inmediatamente se disparó Todos dispararon frenéticamente en dirección a Loushing Rui Ya sea una pistola o otras armas de fuego, incluso las metralletas disparan balas constantemente Pero en unos segundos se detienen, porque vieron y una escena increíble, sintieron que les temblaban las piernas Arruinado Y el jefe que estaba tirado en el suelo hace un momento escuchó que los disparos cesaban Saltó emocionado y los enfrentó saltando arriba y abajo Oye, logré matarlo, solo sé que mi camino está absolutamente bien ¿Qué te parece? Te han golpeado hasta convertirlo en un avispero Estaba hablando y de repente se dio cuenta de que no compartía con él ¿Qué pasó? ¿No es suficiente decirlo? Dijo lo mismo antes Es solo que luego de calmarse, notó las expresiones de sus hermanos Todos miraron hacia atrás con horror ¿Será que esa persona aún no está muerta? Se dio la vuelta y miró hacia atrás, y lo que vio fue Había un escudo hecho de enredaderas frente al hombre en ese momento Bloqueándolo por completo detrás de él Y todas las balas que acababa de disparar cayeron al suelo La persona no fue golpeado en absoluto Incluso el escudo de Vic frente a él no podía dejar una cicatriz Solo quería arrodillarse y suplicar piedad Pero descubrió que el suelo bajo sus pies parecía temblar ¿Es esto un terremoto? ¿Hay un terremoto en este lugar a esta hora? Pero cuando vio las robustas enredaderas que surgieron del suelo Supo que no se trataba de un terremoto, sino de una planta mutante Lou Shing Rui usó enredaderas para atraparlos a todos firmemente Y, por cierto, todas las armas que tenían fueron confiscadas y arrojadas a un lado Todas eran basura para ellos A primera vista, parecen una pérdida de tiempo Tienen todas las armas avanzadas recientemente desarrolladas por la base de la ciudad S O la base de la capital, pero no están dispuestos a usarlas Fan de miró desde la distancia y descubrió que Lou Shing Rui estaba bien Y las otras personas estaban atadas por enredaderas Solo una cabeza estaba expuesta, parecía estar bien Se sorprendió cuando escuchó los disparos Pero no esperaba que este grupo de personas tuviera las agallas para disparar Cuando vieron una planta mutante tan fuerte Esas armas y municiones son las más anticuadas antes del fin del mundo Ahora, incluso los pollos y patos mutantes más comunes solo pueden romper una capa de piel Y mucho menos una planta mutante tan poderosa Fan le echó algunas miradas Luego retiró la mirada y continuó preparando el desayuno Lou Shing Rui controlaba las enredaderas que unían al jefe a un lugar no muy lejos de él Dime, ¿de dónde vienes? ¿Qué estás haciendo aquí? Si hay alguna de tus fortalezas cerca El jefe sonrió para complacer Y ahora no puede mover un dedo a ningún lado excepto su cabeza Este hermano mayor, jejeje ¿Qué, solo un malentendido? Realmente es un malentendido Solo quiero ver, ¿qué fuerte es esta planta mutante? Bien, ¿cómo podría escucharte esta planta mutante? Nunca la había visto antes Lou Shing Rui, responde mi pregunta Tengo una fortaleza afuera Y salgo a hurgar entre las ruinas y a buscar por todas partes Si no tengo que comer o vestirme Regresa cuando lo encuentres Si no lo encuentras, sigue buscando Si ves a alguien, átalo y llévalo de regreso para que sea un hermano menor Una mujer para ser nuera Y eso es él, Lou Shing Rui, matar a gente inocente El jefe negó vigorosamente con la cabeza No, no, no No matamos a personas inocentes indiscriminadamente Cuando los vi ayer en Hong Kong Pensé que eran sobrevivientes que vivían en el extranjero Así que quería llevarlos a nuestra fortaleza Pero inesperadamente quedé atrapado por esta planta mutante Y fue muy cruel desmembrar nuestros pocos autos Uno de los cuales fue desmembrado Y ahora solo quedan dos autos Pensamos que si no encontrábamos la oportunidad de tomar la iniciativa Podríamos perder la vida Así que, por eso dejó que sus hermanos pequeños le dispararan hace un momento Si no fuera por Lou Shing Rui, tal vez habría un tonto que se dejaría engañar ¿Crees que no tengo cerebro? Les preguntaré de nuevo cuántas personas murieron Suspiró, como si se hubiera comprometido y dijo Si me resisto, definitivamente tomaré medidas y mataré a algunas personas Pero ahora es el fin del mundo ¿Cómo no voy a matar gente? ¿Qué? Jefe, usted también lo ha hecho Mataron gente, ¿verdad? No se puede simplemente permitir que los funcionarios estatales provoquen incendios Y no permitir que la gente encienda las luces Lou Shing Rui Nos llevará a tu fortaleza Puso los ojos en blanco y finalmente aceptó Está bien, está bien Estaré encantado de llevarte allí Lou Shing Rui, ¿no sabes quién soy? Parpadeó y miró a Lou Shing Rui con sorpresa Y preguntó con incertidumbre Yo, parece que no te he visto antes Lou Shing Rui supo por su respuesta y expresión Esto, no, este grupo de personas no debería saber la existencia del maestro del espíritu Tal vez incluso la existencia del maestro de la bestia D Fane preguntó muy casualmente ¿Es un basurero? Lou Shing Rui, bueno, tienen una fortaleza A menudo salen y secuestran gente afuera Matan a los que no escuchan Irán a la fortaleza más tarde Fane asintió Ve y echa un vistazo De todos modos, pueden ayudar Si no pueden, no pueden ayudar Después del desayuno, empacaron sus cosas y los dos vinieron juntos Esta vez trajeron cientos de animales mutantes El jefe estaba tan asustado que su respiración se volvió mucho más ligera en el acto Tú, 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 miró al recién llegado Fane y tartanudeó Tú eres, tú eres, tú, tú, eres el dios bestia Fane frunció levemente el ceño, ¿eh? Después de recibir una lección nuevamente, finalmente fueron honestos Fane preguntó ¿Tu fortaleza llama al maestro de las bestias un dios bestia? Este jefe, o no, acaban de preguntar el nombre Se llama Zan Liu, se dice que es el sexto en la familia Por eso lo llamó así, los padres deben pensar que es fácil Zan Liu ahora lleva una cabeza de cerdo y dijo con cautela No, el más poderoso es el dios bestia, y el resto son mensajeros del dios bestia Fane sintió un poco de dolor de muelas Era increíble que algo así sucediera en la sociedad actual Pero no sorprende que una base tan pequeña no tenga conexión con el mundo exterior ¿Dónde está la fortaleza, cuántas personas hay y cuál es su posición en la fortaleza? Zan Liu respondió honestamente Estamos a unos 20 kilómetros al oeste de la fortaleza Hay alrededor de 2.000 personas en total Nuestra posición en la fortaleza está debajo del dios bestia y el mensajero Por encima de la gente Fane sonrió Entonces, ¿tu posición en la fortaleza sigue siendo bastante buena? Zan Liu sonrió avergonzado En realidad, no es tan bueno Es decir, cuando salimos a cazar o atrapar gente El mensajero sirve al dios bestia Y luego la gente común en la fortaleza es el mensajero Somos responsables de la carne de la base Salimos a cazar y la gente común cultiva otras verduras Fane levantó la mano para evitar que continuara diciendo ¿Qué está pasando? Si haces todo, ¿qué están haciendo los dioses bestia y mensajeros en tu fortaleza? Solo porque hay algunos animales mutados alrededor Simplemente no hago nada en todo el día ¿Disfrutando de su servicio? Zan Liu se sintió muy ofendido cuando lo escuchó decir esto Si, eso es todo, porque tienen animales mutantes a su alrededor No le temen a las balas ni a las armas Si se atreven a resistir, serán mordidos Para morir, debemos siempre sala a arrestar a la gente Porque a los animales mutantes del dios bestia les gusta comerse a la gente Ya que tienes la capacidad de salir, ¿por qué no vas a otras bases? Capítulo 6 Jefe, solo tenemos un auto y un arma pequeña, especialmente suministros No podemos traer demasiadas cosas cada vez que salimos y no sabemos a dónde vamos Si vas, solo puedo quedarme en la fortaleza Hermano mayor, hermano mayor, ¿puedes ayudarnos? Realmente queremos vivir una vida normal, pero la realidad no lo permite También nos vemos obligados a estar indefensos Lo haces bien, nosotros, Fange, está bien Hablemos de lo que está pasando en esta fortaleza Al escuchar lo que acaban de decir para describir la fortaleza Fange y Lao Shingrui básicamente pueden imaginar cómo es esta fortaleza Fange sintió que tenían que ir a echar un vistazo Después de todo, debe haber algunas personas viviendo en una situación desesperada en esta fortaleza E incluso la peor base puede ser mejor que esta fortaleza Déjame decirte, digo, esta fortaleza es el dios bestia más poderoso Tiene más de 30 animales mutantes Todos los cuales son grupos de linas muy feroces afuera Y algunos buitres mutantes, todos ellos Me gusta comer gente Hay 9 mensajeros a continuación Y el número de animales mutantes en cada uno varía de 10 a 20 A continuación se muestra un equipo como el nuestro Un total de 3 equipos Cada equipo tiene 20 personas Cada equipo está equipado con 2 o 3 vehículos y algunas armas y municiones No puede haber otra comunicación entre ellos Las mujeres son todas dioses bestias y mensajeras De vez en cuando eligen a una mujer a la que les gusta volver para mimarlas Si están felices, les darán mucha comida Comida por los animales mutantes que les dan de comer A veces, si el animal mutante de alguien quiere comer carne humana Puede ir al lugar donde viven los ancianos y comer lo que quiera No hay límite para la cantidad Los hombres son, por supuesto La fuerza laboral de la fortaleza Cultivando cultivos o hortalizas, etc. Así como los niños Hay personas mayores para cuidar a las más jóvenes Y se asignan mejores recursos de supervivencia Pero esto es solo un término relativo Después de todo A algunas personas les gustan las más jóvenes La piel es tierna y crece bien Muy halagador Fange, ¿cuánto tiempo llevas en esta fortaleza? Fange y Loushingru y fruncen el ceño Esta fortaleza no necesita existir en absoluto Llévalo contigo Si no lo quieres, olvídalo Todos son voluntarios Capítulo 6 Esta fortaleza ha existido desde el fin del mundo Y todos fueron muy positivos al principio Pero ha ido cambiando gradualmente desde hace dos años Como acabo de decir, también existe Ha pasado más de un año Fange asintió En ese caso, llévanos allí ahora Capítulo 6 Solo, ¿dejarlo pasar ahora? Dejarlo pasar así Fange, ¿hay algún problema? ¿O crees que el dios de la fortaleza es nuestro oponente? Zangliu negó con la cabeza No Fange, ¿alguna pregunta? Capítulo 6 No más Fange, vámonos entonces Capítulo 6 Está bien, entonces vámonos Están casi 20 kilómetros al oeste Los dos pasaron por aquí muchas veces antes de ir y venir entre las dos bases Pero nunca encontraron que hay otra fortaleza de 20 kilómetros al oeste de este lado Pero no puedo culparlos Después de todo, no son salvadores 20 kilómetros no está lejos Fange y Loushingru viajan a Lomos del Lobo Y Zangliu y los demás tienen dos autos completos enrollados por plantas mutantes para seguir En la parte trasera, tampoco es lento 20 kilómetros son más de 10 minutos Lo que sigue siendo relativamente lento Fange se paró en un lugar alto y miró la base a lo lejos Se burló, esto es como las tribus en la antigüedad, rodeadas de cercas hechas de árboles Por supuesto, esta valla tiene más de 10 metros de altura y la altura sigue siendo aceptable Pero son realmente útiles estas medidas de protección? Loushingru y primero pidió a sus plantas mutantes que revisaran el interior de la fortaleza Pero lo que vio fue simplemente desagradable Fange y los demás han estado cerca de esta fortaleza con una gran cantidad de animales mutantes durante tanto tiempo Y nadie los ha descubierto todavía, lo cual es simplemente sorprendente Loushingru y describió brevemente la situación en el interior Fange suspiró Adelante, ata a todos los combatientes y no te pierdas a los animales mutantes Hay 10 maestros de bestias en esta fortaleza, y el número no es muy grande Todos los animales mutantes suman más de 200 El sonido ahora suena más fuerte que antes y el suelo ha comenzado a temblar No mucho después, se escuchó un ruido desde la fortaleza Debieron pensar que se acercaba el terremoto Pensando en esto, Zangli uno pudo evitar sentirse un poco regodeado Heridas, todas las personas quedaron enredadas en estas enredaleras y no podían moverse Excepto sus cabezas que estaban expuestas al exterior Ayuda Ayuda Dios bestia Ayuda Todos piden ayuda, piden ayuda al dios bestia Pero ahora el dios bestia está demasiado ocupado ¿Dónde está la gente, y ustedes? Los animales mutantes que pueden volar vienen rápidamente y me llevan al cielo Apúrate, soy el dios bestia, tu dios Todos tienen que escucharme ¿Todavía? ¡Qué vista gorda! ¡Fortaleza! Cuando caminaron cerca, estas personas finalmente los vieron a ambos Uno de los dioses bestia estaba en la posición más cercana a ellos, y había algunos animales mutantes atados a su alrededor, aullando constantemente, Fanny incluso vio que varios ojos estaban casi rojo sangre Es sorprendente como un animal mutante como este se atreve a quedarse a su lado, pero no es de extrañar que quieran comerse a la gente, los animales mutantes están locos si no se comen a la gente casualmente, entonces el propio maestro de bestias Capítulo 6 ¿Qué te pasa? ¿Quiénes son estas dos personas? Justo ahora, todos vieron los animales mutantes alrededor de Fang-E y Loushing-Rui, cientos de ellos Esta es una barbadura Hecho Fang-E, ¿cuántas personas hay? Loushing-Rui Sin contar los animales mutantes, hay un total de 1630 Fang-E, ¿no dijo el capítulo 6 que hay más de 2000? Fang-Liu, hermano mayor, los 2000 es el número de hace medio mes, creo que el número de personas mayores es mucho menor, no quedan pocos ahora, debe ser este medio mes devorado por sus animales mutantes Fang-E miró inexpresivamente al llamado dios bestia, es así El dios bestia quedó atónito por un momento, luego jeje sonrió, ¿sí, hay algo malo? Todos son inmortales, van a morir de todos modos, si se los comen, se los comerán, ¿verdad? Soy el dios bestia, y es un honor para ellos que mis bebés me coman Fang-E no escuchó sus tonterías, pero se volvió para mirar a Loushing-Rui, esta persona está indefensa, mátalo Antes de que el dios bestia tuviera tiempo de hablar, Loushing-Rui controló sus enredaderas para apretarlas lentamente, torturándolo un poco, y todos a su alrededor pudieron escuchar al alguna vez alto dios bestia el sonido de los huesos traqueteando ¡Ajá! No podía decirle una palabra, ni siquiera las palabras para suplicar clemencia Sintió el dolor de su cuerpo siendo aplastado un poco y solo pudo seguir gritando La carne y la sangre picadas seguían desbordándose de los huecos de las enredaderas y caían al suelo, y pronto el fuerte olor a sangre comenzó a salir No digas que es Zan Liu quien estaba dando vueltas hace un momento, todos los presentes estaban muertos de miedo, porque todos lo vieron, por supuesto, el miedo de algunas personas es porque el próximo puede ser su turno El miedo a los demás es su medio, pero esta persona murió, muchas personas en esta fortaleza se sienten muy felices y algunas incluso lloran de alegría Fane no prestó atención a la gente común, sino que miró a los nueve maestros de bestias restantes Capítulo 6 Zan Liu se sorprendió y respondió de inmediato Sí Jefe, ¿tiene alguna orden? Fane señaló a los nueve maestros de bestias, ¿qué hicieron estos pocos? Zan Liu tragó un bocado de saliva, ellos, además de portarse bien frente al dios bestia, otros comportamientos no son diferentes a los del dios bestia Fane asintió, ¿entonces vamos a morir juntos? Estas nueve personas ya estaban asustadas y seguían rogando clemencia, y Fane incluso podía ver sus lágrimas y mocos fluyendo hacia sus bocas, lo cual era muy repugnante Sabes que no es algo bueno, así que mátalo Las enredaleras que los ataban se tensaron gradualmente y su súplica de misericordia se hizo cada vez más aguda y finalmente se convirtió en un grito lúgubre No pasó mucho tiempo para seguir los pasos del dios bestia en este momento Fane no es una persona amable, solo unas pocas personas murieron en sus manos en la vida pasada, pero no hay muchas oportunidades para que muestre su lado de sangre fría en esta vida Aunque estos son maestros de bestias, pero con tal temperamento, no importa a qué base sean enviados, eventualmente se convertirán en un flagelo Quizás muchas bases hayan hecho más que ellas, pero Fane no ha encontrado ningún problema Llegó, si se encuentra, tal vez también un poco de control Un total de 10 maestros de bestias, todos muertos Fane miró a los animales mutantes restantes, estos animales mutantes también mueren Después de comerse a las personas, se concentrarán en las personas Comer Si lo dejas pasar, será un desastre A Lao Shinrui no le importaban en absoluto estos animales mutantes Y pronto solo quedaron aquí más de 1600 personas comunes y corrientes No, hay 40 o 50 que son iguales a Zan Liu y los demás Gente Lao Shinrui los liberó de la vid y les permitió reunirse libremente Por supuesto, hay más personas que no pueden encontrar a sus familiares Hasta que cesaron los disturbios, Fanecai dijo Ahora puedes decirme quiénes de las personas aquí están condenadas Habla de su crimen, si nadie piensa que hay un problema, entonces este hombre morirá aquí Zan Liu sintió que era hora de que apareciera Oye, oye, ¿qué sigues haciendo? Date prisa y di Ahora hay venganza y venganza La oportunidad está aquí El jefe es un hombre amable El que te di esta oportunidad, incluso maté al dios bestia hace un momento No es algo trivial vengarte Cuando hablaba, no vio mucho odio caer sobre él Fanecai y Lao Shinrui lo notaron, pero no reaccionaron Después de que Zan Liu terminó su última frase, un niño delgado de 13 o 14 años salió de la multitud, con varias manos detrás de él tratando apresuradamente de ayudarlo a tirar de él hacia atrás, pero avanzó obstinadamente Caminó hasta el lugar donde Fane y los demás todavía estaban a unos pasos de distancia La carne y la sangre de esas personas simplemente le pisaron los pies y las 10 cabezas rodaron al suelo Miró a Fangue muy seriamente y preguntó ¿Alguien? Fangue, sí Zan Liu también estaba cerca y miró al niño con mucha curiosidad, pero no esperaba que al momento siguiente levantara el dedo hacia sí mismo y dijera ¿Está bien esta persona? Zan Liu quedó atónito por un momento y, antes de que pudiera reaccionar, escuchó a Fangue decir ¿Qué hay de malo en esto? Cuéntame su crimen Zan Liu explicó apresuradamente Jefe, jefe, no escuche a este bastardo, solo tiene una venganza personal contra mí, esta es una venganza pública No escuche sus tonterías Fangue se burló, una palabra más y te mataré ahora La boca de Zan Liu se torció y no se atrevió a hablar Y ahora también se da cuenta de que eso no significa que Fangue y los demás no lo mataron en este momento, significa que no lo matarán en el futuro De hecho, ha estado vagando al borde de la muerte Los ojos del niño estaban inyectados en sangre, especialmente cuando vio a Zan Liu Originalmente tenía padres, 3 hermanos, 2 hermanas, abuelo y abuela, abuelos, una familia Hay 12 personas en total y nuestra familia ha estado viviendo en esta fortaleza desde el fin del mundo Hace aproximadamente un año, mis abuelos y mis abuelos fueron arrojados al lugar donde vivían los ancianos Hace un tiempo hubo noticias de que se los comieron a todos vivos, y la persona que se llevó a mis abuelos y a mis abuelos es Zan Liu Y NBSP Niño pequeño, no Eres tú, eres tú Capítulo 6 Si no los atrapas, serán otras cosas viejas De todos modos, tienes que atrapar a un grupo de personas y comértelos ¿Puedo hacer algo? No quiero morir Niño, no, aún no he terminado, te has olvidado que eres un perro, tanto hombres como mujeres comen, y mis hermanos y hermanas fueron arrestados y torturados? Porque se resistieron, así que no eres feliz, y tomas la iniciativa de mencionar que quieres atrapar a algunos ancianos para que los dioses bestia y los demás alimenten a sus animales, eres tú Todavía estás enojado después de que se comieron a tus abuelos, abuelos, abuelos y los demás Mataste a mis padres Mi padre fue apedreado mientras trabajaba y mi madre fue interrumpida por ti Tiraste las piernas para jugar con el gente detrás de ti, y al final murió, y mis hermanos y hermanas también fueron asesinados por ti El rostro de Zan Liu estaba pálido, si tuviera que discutir en este momento, realmente no tiene nada que decir ahora, porque los hechos hablan más que las palabras Fande miró a la persona detrás del niño con mucha calma, ¿es cierto lo que dijo? Todos se miraron consternados y finalmente asintieron, estaban probando si Fan realmente los mataría debido a las cosas repugnantes que hizo Zan Liu Fande asintió con la cabeza hacia Lou Xingrui, Lou Xingrui no parpadeó, Zan Liu se dio cuenta de algo y, cuando estaba a punto de hablar Fue atrapado por las enredaderas de plantas mutantes que de repente aparecieron bajo sus pies Estaba enrollado y, como los pocos maestros de bestias de ahora, lo colgaron vivo Sus huesos y su carne se convirtieron en pulpa y cayeron al suelo Capítulo 6, incluidos los miembros de su equipo, un total de 20 personas, murieron y solo unas pocas cabezas quedaron en el suelo Los ojos del niño estaban un poco aturdidos, realmente muertos, realmente muertos Todos se abrazan y se mantienen calientes Fande, ¿quién más tiene algo que decir? Mucha gente pensó que Zan Liu estaba cerca de Fande y los demás, y volvieron a estar juntos Puede que Fande no matara a Zan Liu y a los demás, pero Zan Liu y sus compañeros de equipo todavía estaban muertos Es decir, realmente funciona Después de eso, algunas personas comenzaron a tomar la iniciativa, y algunas personas dispersas comenzaron a contar los innumerables crímenes de algunas personas Que matar y comer a la gente, o cortar los órganos internos y cocinarlos en el acto Incluso hay mucha gente que murió en el camino Al final, las 1600 personas mataron solo a unas 1000, y el resto eran todos personas pecaminosas y malvadas Después de que Lao Shing Rui se ocupó de la última persona, Fande les confirmó Hay algo que me perdí Fande, elija a uno de ustedes para hablar conmigo Todos se reunieron y charlaron, y finalmente salió un hombre de unos 40 años Llevaba un par de anteojos al que solo le quedaba un lente completo y el otro estaba roto por la mitad Parece 1,8 metros de altura, pero es muy delgado, como si una ráfaga de viento pudiera arrastrar a la gente Y se pueden ver algunas cicatrices en el cuerpo Hola dos caballeros, soy Shuki, estoy aquí para hablar con ustedes Fande, ¿cuál es tu próximo plan? Shuki, en este momento no tenemos un estatuto y es posible que necesitemos discutirlo más a fondo Fande, en ese caso, te daré dos opciones Shuki, dijiste Fande, mi amante y yo, este, vamos a la base de la capital ahora, y nos encontramos con Zan Liu que iba a atacarnos en el camino, así que nos enteramos Ven y ocúpate de las cosas aquí Y ahora puedes elegir ir a la base de la capital con nosotros o quedarte aquí Por supuesto, antes de irnos, te ayudaremos a reconstruir los muros de madera circundantes Todavía hay muchas casas en la fortaleza que no se han derrumbado Así que no será un gran problema quedarse Shuki, esto, creo que necesito discutir esto con todos Fande miró la hora, eran alrededor de las 10 de la mañana y hubo un retraso de varias horas Te daré media hora para que decidas Después de todo, mi amante y yo tenemos prisa Shuki, está bien, no hay problema, se lo diré de inmediato Mil personas parece mucho, pero en realidad no hay mucha gente Todos charlan y discuten, una hora todavía es un poco corta Pero aún así es suficiente para que todos tomen una decisión La conclusión final es que la mitad de la gente quiere ir a la base de la capital y la otra mitad quiere quedarse aquí Aquellos que quieren ir se sienten que este lugar les ha dejado recuerdos muy embarazosos y torturados Y no quieren quedarse aquí en absoluto Encuentro trágico Fande asintió, si ese es el caso, entonces sube Loushing Rui usó sus propias enredaderas para tejer una red De modo que todos los que querían irse se sentaron en la red Y luego esta enorme red siguió a Fande y sus lobos mutantes Por supuesto, Shuki también lo seguirá a la base de la capital Solía ser profesor Después de llegar a la base, debería poder encontrar un trabajo que le convenga y empezar de nuevo Fande echó un vistazo a la fortaleza antes de irse Y a las personas que entraron lentamente en la fortaleza Estos cientos de personas están condenadas a morir Ningún animal mutante ha atacado esta base antes El señor de las bestias está aquí Aunque su existencia ha traído un dolor infinito a esta fortaleza Al mismo tiempo se puede decir que están protegiendo esta fortaleza de la invasión de animales mutantes del exterior Después de dos días, lo sabrán, pero Fande no dirá esto Después de todo, aquellos que no quieren seguirlos en realidad no están dispuestos a confiar en ellos En este caso, explíqueles a la fuerza estos problemas, para que tengan que seguirlos Y cuando la vida de la base de capital no sea tan buena como aquí, definitivamente se quejarán de sí mismos Es mejor dejarles elegir desde el principio Solo aquellos que realmente estén dispuestos a dejar todo atrás y seguirlos para vivir en un lugar nuevo Al final, sea bueno o malo, no los culpes La velocidad de las enredaderas no es particularmente rápida El rey lobo ha reducido a la mitad la velocidad del viaje anterior Para que las enredaderas puedan seguir el ritmo, pero esta velocidad no es mala Cosas, como cuchillos de cocina, etc. Pero afortunadamente, en los últimos días, Fande solo cazó carne para ellos Y en cuanto al resto, no hay otra, y encuentran su propio camino Shuki miró el montón de carne frente a él Estaba realmente fresca, era completamente diferente de la comida que obtuvieron en la base Todas las personas que fueron enviadas eran alimentos que estaban a punto de echarse a perder Pero ahora pueden comer los alimentos más frescos Por supuesto que no tienen ningún problema para lidiar con estas presas Ningún condimento está bien Hay algunas plantas que pueden usarse como condimento cerca Todos se conocen, han vivido duro durante tantos años en la fortaleza Más o más al menos todos tienen algunas habilidades diferentes Fande ve que viven y cocinan de manera muy ordenada junto al río Si no hay ningún problema, ya no se preocuparán por ellos De todos modos, hay plantas mutadas de Loushingru y allí Por lo que no hay necesidad de preocuparse por ninguna pregunta El cielo se fue oscureciendo poco a poco Loushingru y tejió un espacio interior con enredaderas para que descansaran las 500 personas Los dos estaban cerca Puede ser por la protección de esta capa de enredaderas Duermen muy cómodamente por la noche O puede ser porque hoy comieron mucha carne Es raro tener el estómago lleno Por eso duermen muy cómodamente por la noche De vez en cuando, nadie piensa que son ruidosos Después de todo, ni siquiera se atreven a dormir Fande estaba acostado en los brazos de Loushingru y mirando al cielo El clima estaba bueno esta noche No había nupes en el cielo Se podían ver las estrellas por todo el cielo ¿Se ve bien? Loushingru Es hermoso Fande, ¿Crees que deberíamos tomarnos el tiempo para visitar otras bases? Especialmente la base de la ciudad Z De hecho, había querido ir a la base de la ciudad Z durante mucho tiempo Pero nunca tuvo la oportunidad o el plan Pero después de ir antes a la base de la ciudad J Tuvo esa idea Quiero ir a todas las bases del país y hacer todo lo posible para ayudar a que estas bases vivan mejor Y cuanto más fuerte sea la fuerza, más supervivientes podrán albergarse Por supuesto, también hay cosas como los dioses bestia en las fortalezas anteriores Pero esos no son de su incumbencia Si hay gente así en las bases, tiene que haber organizaciones de resistencia En ese momento, solo necesitan ayudar al grupo que no es solo para el mal Ahora es el fin del mundo y Fande no preguntará que tan amable es el líder de una base Loushingru Escúchate, te seguiré Fande parpadeó, ¿Tiene algún comentario que hacerme? Loushingru No es responsable de hacer comentarios Solo soy responsable de seguirte Fande, ¿Por qué no me escuchas así en la cama? Ahora Loushingru Y ha dominado por completo el poder de la iniciativa Después de todo, está acostumbrado ¿Discrepar? ¿Qué pasa con las duras exigencias de Fande? Es posible que pueda aguantar por un tiempo Pero es absolutamente imposible pelearse realmente con Fande debido a este asunto Y realmente lo dejará Fande le dio unas palmaritas en el brazo Oye, te estoy hablando ¿En qué estás pensando? ¿Estás aturdido? Loushingru Y volvió a sus sentidos ¿Eh? A Fande no le importaba su distracción Déjame decirte ¿A qué base irás primero? ¿Ir a la base de la ciudad Z? Loushingru Ve, ve y mira que tan fuerte es la manada de elefantes mutantes que aún no han resuelto La boca de Fande se torció ¿Cuántos años han pasado? Un niño recién nacido ya está en la escuela primaria Incluso una base grande en la ciudad Z no ha encontrado una solución a este problema Al menos este problema todavía existe antes de que Ian Yu y los demás abandonen la base de la ciudad Z En ese momento, también me comunicaré con el líder de la manada de elefantes mutantes y le pediré ver qué está pasando Debe haber una razón para ello Estos elefantes mutantes acosarán cada vez, cada vez que acosen Es todo pequeño hablar Loushingru Uy, primero ve a dormir, este año pasaré el invierno en la base de la capital Fande, bueno, descansa Cuando llegan a la base de la capital, deben comprobar la situación de la base de la capital Después de todo, no han estado en la base de la capital durante un año porque quedaron atrapados en la nieve Quizás estén sucediendo muchas cosas malas este año Debido a que estaban en la carretera con un grupo grande de personas, su velocidad durante el día se redujo a la mitad Originalmente sólo tomaba uno o dos días viajar, pero tomó tres o cuatro días Afortunadamente no hubo ningún problema en el camino Llegaron a la base de la capital sin problemas 500 personas quedaron atónitas al ver el muro de la base de la capital Pensaron que la base de la capital era similar a la ciudad anterior Pero no fue hasta que la vieron que se dieron cuenta de que la llamada base En realidad era una base, un muro de decenas de metros de altura Y el interior era aún más inesperado Fane los envió a la puerta de la base, los miró y dijo Sepármonos ahora, pueden ir allí y hacer fila para ingresar a la ciudad Depende del tipo de vida que puedan vivir cuando vengan a esta base Tu propio Shuki observó a Fane y los demás irse sin enredarse Todos sabían que Fane había hecho todo lo posible para acompañarlos a la base de la capital Y no le debían nada en absoluto Convocó a las personas detrás de él para que se alinearan en la puerta de la base Calificó su información básica una por una Luego obtuvo su certificado de identidad y luego ingresó a la base Es imposible adaptarse a la vida aquí justo después de ingresar a la base Pero afortunadamente, alguien vino a contarles algo relacionado con la base capital Ustedes son los que trajo el señor Fan Aunque el señor Fan no le dio instrucciones en particular Déjenme contarles un poco Hay cinco sitios en la base de la capital Esta puerta de la base pertenece a la familia Fan Después de escuchar a Shuki y los demás Se dieron cuenta de que Fane, el maestro de bestias que los llevó a la base de la capital Era en realidad el joven maestro mayor de la familia del gran jefe en la base de la capital Pero esto tiene sentido El propio Fane es un gran jefe y no es sorprendente tener una familia así Te estoy preguntando ahora si quieres quedarte en el sitio de Fane o ir a otro sitio Esto definitivamente depende de ti Si no quieres quedarte aquí, puedes ir a otro lugar, no lo forzaremos Por ejemplo, para tener a tus familiares y amigos en otros sitios a los que recurrir Shuki El joven maestro Fan nos trajo aquí y él nos salvó la vida Por supuesto, queremos quedarnos aquí Se alegró mucho cuando lo escuchó Si ese es el caso, entonces te contaré brevemente la situación después de eso Acabas de llegar aquí y definitivamente te llevará algún tiempo acostumbrarte En primer lugar, permítanme preguntarles ¿Hay alguno de ustedes que haya participado en ocupaciones técnicas antes? Siempre que tengan una habilidad, pueden decirme si hay algún trabajo oficial Nos encargaremos de que les proporcionen beneficios Salarios y dormitorios gratuitos para vivir en ese momento Shuki dio un paso adelante con cierta vacilación y preguntó Yo solía ser profesor, esto cuenta Esta persona viste ropa de trabajo limpia y, a primera vista, es para esta base No, es el trabajo de la familia Fan, muy formal, por supuesto que sí Ahora a toda la base le faltan maestros, ¿qué clase enseñas? Shuki Yo era el director de una escuela primaria rural Enseñé chino y matemáticas desde el primer al sexto grado Puedo impartir cualquier curso de chino y matemáticas en las escuelas primarias Eso es genial, tú estás detrás de mí primero y te llevaré a probarlo más tarde Por cierto, ¿tienes otras profesiones? Finalmente, de estas personas salieron algunos adultos Algunos eran electricistas, algunos se dedicaban a la decoración Y algunos eran chefs, sumando un total de más de 30 El resto se fue Se levantó y se llevó a esta gente Antes de irse, les dijo a las personas restantes Esperen aquí, esperen a que alguien los lleve Se llevó a la gente e incluso Shuki se fue de aquí Quedan más de 460 personas de más de 500 personas Afortunadamente, llegaron a una base tan grande Definitivamente tengo la capacidad de sobrevivir No pasó mucho tiempo para que una mujer con ropa de trabajo entrara Tengo algunos trabajos aquí que puedo ofrecerles Porque ninguno de ustedes tiene ninguna especialidad Por lo que todos son trabajos simples Y algunos de ellos serán es muy agotador Algunos son aburridos Pero al menos puedes conseguir un salario en la etapa inicial Para no morir de hambre Hola, ¿qué tipo de trabajos tienes? Abrió el libro de trabajo que traía Aún faltan 51 personas en el campo Puedes apuntarte si quieres El trabajo allí es cargar y descargar o sembrar Limpieza, etcétera ¿Cuánto trabajo? Te pagan, no por tiempo Se calcula según la carga de trabajo Por ejemplo, cuánto te cuesta recolectar hortalizas por mud de tierra Si quieres ir, puedes venir a inscribirme Aunque el salario es bajo El comedor ofrece 3 comidas al día Y hay dormitorios gratuitos para que vivas Es un dormitorio para 8 personas Don no me desagrada Ay es bueno vivir Todos están un poco emocionados Y muchos de ellos solían cultivar Pero otros preguntan ¿Algún otro trabajo? La mujer asintió con la cabeza Sí, limpiadores, barrenderos y recolectores de basura Hay 36 vacantes en este puesto Y también se proporcionan 3 comidas y dormitorios Estos dos suman 87 puestos de trabajo Lo que en realidad es poco para más de 460 personas Pero en realidad es bastante bueno ¿Algo más? La mujer ojeó su teléfono celular Ya no está por ahora El resto tienes que ir tú sola al centro de rescate Y buscar otros trabajos en el tablón de anuncios de afuera Por cierto, no hay una habitación separada en el centro de rescate Todos están hacinados y solo se proporciona una comida al día Pero puedes beber agua gratis Por supuesto, si tienes suerte Puedes encontrar trabajos mucho mejores que el mío Como camarera, ama de llaves, limpieza, niñera, etc. Todo depende de ti Ahora, si tienes una idea Puedes venir y registrarte conmigo Yo me registraré por ti Ven conmigo más tarde Tengo otras cosas que hacer más tarde Así que date prisa La velocidad es rápida y todavía hay mucha gente en la fila Pero ella solo tiene 87 personas Y los que al final no se pusieron al día Solo pueden esperar aquí No pasó mucho tiempo hasta que alguien los llevó al llamado centro de rescate Al lado de todos los centros de rescate había un tablón de anuncios con avisos de reclutamiento Las personas que los llevaron al centro de rescate también los llevaron al tablón de anuncios para ver Si necesitan trabajo en el futuro, pueden venir aquí para verlo En términos generales, es bueno Al menos el salario es alto, pero la mayoría de ellos no proporcionan alojamiento Ahora iré al centro de rescate conmigo para registrarme Si no te registras, no podrás entrar y no podrás recibir una comida al día Si no te registras, para recogerlo recuerda recogerlo tú mismo todos los días De lo contrario no te lo enviaremos De esta manera, estas 500 personas se han asentado temporalmente en la base Y las personas que antes eligieron quedarse en esa base ahora son todas La fortaleza que fue limpiada por las plantas mutantes de la Oshinru ya ha cambiado La fortaleza también estaba muy silenciosa y había algunas sombras oscuras moviéndose en el interior En una casa, un animal mutante mordió el cuello de una persona, se lo arrancó y luego empezó a darse un festín Solo hay manchas de sangre que se pueden ver por todas partes en toda la fortaleza Y algunos residuos dejados por animales mutantes Quedan muy pocas personas con vida, todas están escondidas en el sótano Este sótano también era una mazmorra que sus dioses bestias habían cavado para encarcelar a los torneats que desobedecían las órdenes Solía ser un lugar que todos temían, pero ahora se ha convertido en la única casa de protección Aquí se puede escuchar claramente el llanto reprimido de algunas personas Alguien dijo en voz baja Debería haberlo seguido Es demasiado tarde para decir algo No está bien, no está bien, esas dos personas deben saber lo peligroso que es lo salvaje Pero no nos recordaron que todo es culpa suya Sí, todo es culpa de ellos Si no dijeran nada, definitivamente iríamos juntos a la base de la capital ahora Está bien, ¿de qué sirve hablar de esto ahora? Pensemos en cómo resolver el problema actual No tomamos demasiada comida cuando nos escondimos en el pasado, y aquí estamos Hay 56 personas, y la comida es suficiente para comer durante otros 5 días Y si no hay ningún complemento alimenticio después de 5 días, moriremos de hambre Ciertamente no se lo comen los animales mutantes del exterior En ese momento, se dieron cuenta de lo terribles que eran los animales mutantes de afuera Son caníbales Cuando los dioses bestia estaban allí, odiaban a los dioses bestia Pero ahora muchos niños jóvenes y fuertes, e incluso los niños que se quedaron Han comenzado a odiar a Fang Después de todo, si Fang no apareció, todavía no tienen que preocuparse de que se los coman Después de todo, las personas que se comen son los ancianos Todos son personas jóvenes y de mediana edad que pueden trabajar en la fortaleza Y no necesitan preocuparse por sí mismas Vida Aquí para morir Hablando y hablando, estas personas lo creen ellos mismos La situación actual es causada por esas dos personas entrometidas Y ahora se han olvidado de la conversación constante frente a Fang Y ante los pecados de esos pecadores Sin embargo, ahora todos son incompetentes y están furiosos El tiempo pasa día a día y pronto llegarán 5 días Se sienten muy confundidos cuando miran el último trozo de comida que les han regalado ¿Qué deberían hacer a continuación? ¿Comes tierra? Hay mucha tierra en este sótano, pero ahora han descubierto otro problema Parece que cada vez hay más errores ¿Qué debo hacer ahora? Muchos de estos insectos son venenosos Una picadura definitivamente nos matará No tenemos medicinas ni dónde tratarnos De lo contrario, sube y echa un vistazo No hay nadie allí ahora y los animales mutantes deben haber desaparecido No deberíamos tener problemas para salir ahora Entonces ve a echar un vistazo Sí, ve y echa un vistazo Si así lo crees, debes querer subir y echar un vistazo Ve, todos te lo agradeceremos No tiene nada que ver contigo mismo La última persona que habló no tuvo más remedio que abrir la puerta superior por sí mismo bajo la coerción de muchas personas Tembló de miedo y quiso asomar la cabeza para observar primero Manera de abrir Después de descubrir que no podía volver a bajar Solo pudo hacer de tripas corazón y observar la situación circundante Afortunadamente, ahora era de día y, si fuera de noche, no habría nada a su alrededor Miró a su alrededor con atención y no había rastros de ningún animal mutante Pero como nadie vivió durante un tiempo, algunas malas hierbas crecieron alrededor de la habitación Mirando por la ventana, puedes ver algunos pequeños árboles jóvenes y arbustos que crecen en el suelo afuera y, por supuesto, hay muchas malezas y flores silvestres Miró con mucha cautela Después de buscar durante más de media hora, no encontró ningún animal mutante y luego reunió el coraje para salir Era apenas de mañana y vio salir el sol por el este, toda la persona se relaja mucho Maestro, probablemente adivinó algo en su corazón No hay ningún animal mutante alrededor, pero hay una planta mutante que se puede ver en todas partes de esta fortaleza ¿Debería ser, una rosa? En esta fortaleza que parece una ruina, crecen muchas rosas hermosas, se ve muy hermosa, pero también puede sentir que no hay animales ni insectos mutantes aquí Aunque la cantidad de bichos en el sótano ha aumentado antes, ahora piénselo, parece que hay más bichos y más gente se va Debería ser por las plantas mutantes Entonces, ¿esta planta mutante, es una rosa mutante? ¿Esta rosa mutante se comerá a la gente? Después de darse cuenta de que estas rosas eran plantas mutadas, empezó a temblar, pero a medida que pasó el tiempo, descubrió que las rosas no parecían interesarle No importa si se trata de una planta mutante o no, no tiene la intención de atacarlo de todos modos Así que poco a poco se relaja, parece que aún puede sobrevivir En este caso se tocó el estómago, tenía angre y sed, era más importante buscar primero algo para comer y beber La bebida era muy sencilla, había un pequeño arroyo detrás de la fortaleza, el agua del arroyo se bebía después de hervir En cuanto a la comida, por supuesto que hay mucho para comer Antes de que todos fueran al sótano, fueron al almacén a buscar suficiente comida para bajar, pero no esperaba que fuera tan insoportable Pero cuando se dirigía al almacén, de repente miró hacia atrás La puerta del sótano por donde salió todavía estaba allí, y la gente que estaba adentro todavía estaba esperando que les trajera la noticia Pensó que la gente que estaba adentro no era nada cortés con él, así que lo empujó así Si este es el caso, entonces no tiene nada de qué preocuparse Este grupo de personas debería quedarse adentro Caminó cerca de la entrada y comenzó a gritar La gente en el sótano nunca ha escuchado nada afuera y no tienen idea en sus corazones, tal vez esté bien Quizás pasó algo Al final no hay resultado y todos están muy tristes Pero en ese momento, mientras pensaban frenéticamente, un grito familiar llegó desde afuera El grito intermitente duró un rato y desapareció al cabo de un rato ¿Qué debemos hacer? Hay animales mutantes afuera Nos comerán cuando salgamos No quiero que me coman, pero no hay comida ni agua ¿Qué debemos hacer? Hubiera sido mejor si los hubiera seguido hasta la base de la capital en ese momento Al menos podría caminar libremente por la base y no tener miedo de ser devorado por animales mutantes Sí, sería bueno si fuéramos juntos Si supiera que me voy, ¿por qué debería quedarme? Porque, todo el mundo está ahora en trance y parece un poco anormal No es de extrañar que no haya luz en este sótano Por supuesto, hay velas para encender, pero no se atreven a abrir la salida La puerta estaba cerrada, por lo que el aire del interior no circulaba Habían pasado varios días y cada vez les resultaba más difícil respirar Si las velas todavía están encendidas, solo pueden apagarse más rápido Ahora nadie tiene comida en la mano, ni siquiera queda mucha agua En un ambiente tan oscuro y deprimente, todos están ansiosos por moverse Nadie quiere ser el primero en hacerlo, pero todos quieren que otros lo hagan primero Todos pueden soportarlo ahora y no tienen suficiente hambre Cuando tienen hambre, es hora de empezar La rosa roja se comió una abeja que estaba estacionada sobre la flor Se puso rígido por un momento y no se atrevió a moverse cuando estuvo allí En ese momento, estaba 100% seguro de que esta rosa era una planta mutante Y comería y comiendo insectos ¿Comes gente? Si comes gente, ¿tienes que huir? ¿Pero de dónde podemos escapar? No pudo evitar envidiar a las personas que controlaban las enredaderas de plantas mutantes Para colgar a esos dioses bestias y mensajeros Es realmente sorprendente, si tan solo él mismo pudiera dominar las plantas mutantes No es una persona tan poderosa como la persona que conocí antes Pero simplemente lo pensó, era el mejor resultado que podía vivir con seguridad Caminó hasta el almacén y encontró algo de comida, frutas y verduras Cogió una fruta y se la comió Por supuesto, las frutas que aún contiene no están tan frescas como antes E incluso muchas de ellas están podridas La que comió fue la única que estaba bien Después de todo, la temperatura exterior ha comenzado a bajar Por lo que las cosas tardarán más en deteriorarse Poco a poco comienza a cocinar para su propia vida y a llenar su estómago Al principio pensó en lo que harían si olieran el aroma que emanaba de su propia comida Pero luego pensó que la puerta del show Tando donde se encontraban estaba en una casa Y la puerta de entrada es muy gruesa y muy gruesa Ajustado El olor no podía entrar y se sintió aliviado cuando se dio cuenta Pero para evitar accidentes eligió el lugar más alejado de allí para vivir Siempre y cuando no descubrieran que estaba fingiendo En los días siguientes, siguió buscando las cosas que necesitaba en la fortaleza Por ejemplo, el invierno se acercaba y tenía que convertir el lugar donde vivía en un lugar cálido En la habitación hay que cortar leña, llenar toda la casa y quemar suficiente leña para un mes Afortunadamente, cuando los dioses bestia y los demás todavía estaban allí Le pidieron a la gente en la fortaleza que almacenara mucha leña con anticipación Para que él no tuviera que salir a cortar leña él mismo Siempre y cuando moviera directamente el leña para esta casa Debido a que se necesita mucha leña este invierno Seleccionó especialmente la casa más grande Dejando una habitación para vivir El resto se usa para comida y agua Y otros cuando estuvo listo para los suministros que necesitaba este invierno Una ligera nieve comenzó a caer en el cielo Dejó escapar un suspiro de alivio e instantáneamente formó una neblina de agua Luego cerró la puerta y volvió a entrar A partir de ahora, ya no podrá salir casualmente Debes saber que afuera el frío es de decenas de grados bajo cero Celsius A menos que sea necesario, debe haber algo para salir De lo contrario esta puerta no podrá salir hasta que la nieve se derrita Afortunadamente, la ubicación de esta fortaleza es relativamente alta Por lo que no hay necesidad de preocuparse por la inundación después de que la nieve se derrita Incluso si sale, después de todo solo morirá congelado Ahora la temperatura es cada vez más baja Pero se dice que el sótano estará más cálido en invierno No sé si se mueren de hambre Morir o morir congelado primero ¿Asesinado? Poco a poco se fue hundiendo en el sueño Un rosal rojo se balanceaba fuera de la ventana de esta habitación Parecía que estaba un poco insatisfecho Pero no obtuvo respuesta Fue solo que notó a través de la ventana Que la persona que estaba adentro se había quedado dormida Por lo que dejó de moverse y buscó silenciosamente fuera de la ventana Esperando la siguiente comunicación Fane miró la fuerte nieve fuera de la ventana Solo ha pasado menos de media hora y está nevando mucho Loushingrui No podré salir en ningún momento después de eso Fane, está bien Podemos salir al cielo azul La altura que puede alcanzar el cielo azul es definitivamente más alta que estas nubes Y no hay problema de dónde queremos ir Loushingrui, ¿a dónde quieres ir primero? Antes de que Fane hablara La puerta se abrió desde afuera y luego se escuchó la voz de Fantugan Vaya, hace demasiado frío, hace demasiado frío afuera Tengo que darme prisa y calentarme Tan pronto como entró, Fantugan se quitó el abrigo Se cambió de zapatos y entró Hermano, hermano Lou, ¿qué estás haciendo en la sala de estar? Fane, cenaremos más tarde ¿Dónde has estado hoy? ¿Todavía no puedes entrenar afuera en un día tan frío? No te he visto en tanto tiempo, Fantugan se ve realmente cambiado en comparación con hace un año y no parece muy fuerte, pero al menos las líneas musculares ya están ahí, parece que toda la persona está mucho más saludable Por supuesto, Centu lo llevó a un entrenamiento especial y sus habilidades deben ser muy buenas Efectivamente, Fantugan inmediatamente le pidió a Fangela y que peleara Hermano, inténtalo, de verdad, definitivamente no soy débil ahora, me he vuelto mucho más fuerte El duelo entre Fang e Ilauxingrui es básicamente, no todos los días, pero mientras haya tiempo, vendrán varias veces para pasar el tiempo Regresión, pero gradualmente se vuelve más perfecto en la práctica continua Fang e se levantó, vamos, déjame ver qué tan poderoso te has vuelto este año y cuánto tiempo puedes durar en mis manos Fang e Ilauxingrui o Centu y 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 Fang e Ilauxingrui Centu de repente le dijo a Ilauxingrui, ¿Quién crees que ganará? Ilauxingrui, Xiao e Centu, ¿Estás seguro? El grupo ha trabajado muy duro este año Ilauxingrui, el tiempo es demasiado corto para ponerse al día Centu parpadeó, incapaz de refutar, lo que dijo fue muy razonable Fang e Ilauxingrui, empecemos Fang tuan, no hay problema Fang tuan no podía esperar para mostrarle a su hermano los resultados de su entrenamiento especial de este año y tomó la iniciativa en atacar el pasado, luciendo muy feroz, pero, 5 minutos, ni más ni menos, solo 5 minutos, Fang tuan se sentó en el suelo como si todo su cuerpo se hubiera vuelto blanco y negro Pero, yo, ¿Cómo es que todavía tengo tanto tiempo? Cuando estaba en la base de la ciudad ese, acababa de comenzar a entrenar y hacer ejercicio, y solo practiqué con Fang e durante 3 o 5 minutos ¿Por qué seguía Centu para participar en un entrenamiento especial durante casi un año? ¿O solo duró 3 o 5 minutos? ¿No has hecho ningún progreso en absoluto? Fang e de repente se tocó el cabello, has hecho un gran progreso Fang tuan, pero yo, Fang e, no puedes simplemente mirar la hora, después de todo, mientras tú mejoras, yo también estoy mejorando, y solía jugar contigo cuando estaba en la base de la ciudad ese, por lo que el tiempo fue relativamente largo Pero hablaba en serio hace un momento ¿Los ojos de Fang tuan se iluminaron, en serio? Fang e asintió, ¿Todavía puedo mentirte? Sigue trabajando duro, tal vez puedas vencerme en unos años Fang tuan volvió a tener confianza, lo sé, definitivamente derrotaré a tu hermano, solo espera, trabajaré duro y me convertiré en miembro de las fuerzas especiales en el futuro Fang e le dio una palmada en el hombro, vamos, he estado sudando en unos minutos, bañate y sal a cenar Fang tuan fue a bañarse, Fang no lo necesitaba porque no sudaba en ese momento, miró a Centu y preguntó ¿Cuál es la situación con tuaner? Zen tu, ya no hay ningún problema con el cuerpo y ahora es mejor que la gente común Fang e, eso es bueno, es mejor no tomarlo en serio cuando dijo que quería unirse a las fuerzas especiales Zen tu, lo sé, no puede entrar Fang e, eh Zen tu, simplemente es mejor que la gente común, pero aún no cumple con los requisitos para ingresar a las fuerzas especiales Se lo diré más tarde El físico de Fang tuan no es bueno, después de todo, ha sido así desde que era un niño Aunque el ejercicio adquirido puede mejorar su físico, una vez que se encuentre con un peligro y una lesión importante, seguirá siendo mejor que los demás Grave Solo esto, Fang yang kun, Kiao ki, Fang e incluso Zen tu no permitirían que Fang tuan se uniera a ninguna fuerza especial Incluso las habituales salidas de caza se realizan con personas y equipos, para que pueda salir a adquirir conocimientos y cazar algunos animales mutantes Cuando Fang tuan salió, los vio hablando juntos, y bien Hermano, ¿no te duchas? Fang e negó con la cabeza, no estoy sudando, ven a comer, es el momento adecuado Fang tuan inmediatamente se olvidó de no sudar y fue al restaurante a comer juntos Hoy, Fang yang kun y Kiao ki no regresaron a cenar porque todavía hay algunas cosas que hacer afuera Cenando en el trabajo Saciados, los cuatro caminaron hacia la sala y se sentaron, charlando mientras tomaban té y bocadillos Fang e, ¿ha habido algún cambio especial en la base de capital este año? Fang tuan, no hay ningún cambio especial, es One Wei, ¿sabes? La persona que antes sedujo al hermano Rowe, la persona que se parece mucho a ti, ahora está siguiendo a One Wei Fang se quedó atónito por un momento y luego sacó la apariencia de un adolescente de lo más profundo de su memoria O, es él, no lo recuerdo si no lo mencionas Fang tuan, es él, siguiendo a One Wei Fang entonces se dio cuenta del significado de lo que dijo ¿Quieres decir que se convirtió en el pequeño amante de One Wei? Fang tuan asintió y frunció levemente el ceño, es demasiado Mis padres se enojaron mucho cuando se enteraron y hasta ahora no le habían prestado atención a One Wei Fang eh, es muy extraño, no debería saber que si convierte a ese chico en su amante, enojará a sus padres, es intencional Creó deliberadamente una relación con nuestra familia Fang ¿No estás de acuerdo? Fang tuan De todos modos, estábamos muy frustrados Más tarde, cuando One Wei acudió a sus padres, ellos ponían excusas para decir que no estaban allí Fue realmente incómodo De todos modos, cada vez que veo a un tipo que se parece mucho a su hermano actuando como un hombre de entre 40 y 50 años, me siento, indescriptiblemente repugnante Hermano, no quiero decir que seas repugnante, quiero decir que One Wei es repugnante Fang eh asintió, lo sé, déjalos ir, de todos modos, definitivamente es imposible que una persona así venga a nosotros para hacer negocios en el futuro Fang tuan, pero hace algún tiempo, todavía se mantenía en contacto con sus padres Cada vez que venía, era el mismo de antes, hablando de esto y aquello, como si no estuviera con esa persona Mamá es bastante repugnante La cara de Fang eh estaba un poco fea, ¿y qué? ¿Vas a romperte la cara con la familia Fang? Fang tuan, el padre dijo que queremos que nuestra familia Fang tome la iniciativa de rasgarles la cara Y luego One Wei podrá ponerse del lado de la víctima con rectitud, lo que podrá lograr el objetivo sin que lo llame en traición Fang eh, siendo una perra, ¿todavía necesitas instalar un arco de castidad? Es realmente bueno, el cálculo es muy bueno, mis padres no deben poder soportarlo, han roto con One Wei Fang tuan negó con la cabeza, todavía no, el día que viniste, hermano, One Wei volvió con sus padres Y los padres estaban muy enojados ese día, porque One Wei no solo vino solo, sino también cuando traje eso como persona Mis padres dijeron en ese momento que quería mostrarle una buena mirada, y fue entonces cuando viniste a la base Fang eh, ¿por qué mis padres no me contaron esto con anticipación? Fang tuan, este es un asunto trivial Mis padres no creen que romper con One Wei tendrá ningún impacto en la familia de la otra parte Así que no quiero contarles estos asuntos triviales Fang negó con la cabeza, esto no es un asunto trivial Si te rompes la cara con One Wei, entonces en toda la base de la capital, ¿no están las otras cuatro personas del lado opuesto de la familia de Fang? Debido a que la familia Fang realmente tiene demasiadas cosas que ponen celosa a la gente, como esa bala, hasta ahora, no saben cuántas han comprado y las han usado para investigar cada vez, pero no se ha investigado tanto Lejos Incluso las personas en la sala de investigación no saben qué materiales en polvo trajo Fang Yang Kun Quieren estudiar, pero hay monitoreo en la sala de investigación Es imposible que nadie realice una investigación en secreto No puedes sacar los materiales, después de todo, debes cambiarte de ropa al entrar y salir de la sala de investigación Por supuesto, hasta ahora ha estado bien escondido Fang no cree que este secreto pueda mantenerse oculto para siempre Pero ahora no es el momento de anunciarlo ni de dejar que otros lo sepan de forma gratuita Además, aunque lo sepas, es inútil, porque solo Lao Shing Rui tiene el material Las púas de las enredaderas de espinas mutantes, y si quieres hacer muchas de ellas, necesitas mucho de este material, entonces, ¿pueden estas personas obtener muchas de ellas? Por supuesto que es imposible El Spirit Master comenzó a cultivar una planta mutante desde cero, y tenía que poder encontrar esas plantas mutantes en la naturaleza, pero descubrirlas no era suficiente También necesitaba estar dispuesto a convertirse en la planta mutante del Spirit Master Fang se sintió mucho mejor cuando pensó en ello No los dejéis ir Fang tuan, oye, de hecho, no hay ningún daño sustancial, pero parece muy incómodo Fang eh, está bien, simplemente se parecen y no perderán ni un trozo de carne Fang tuan todavía parecía muy enojado, hermano, todavía no puedo tragar este aliento, ¿qué dices? Fang eh pensó por un momento Si realmente no puedes tragar este aliento, entonces, entonces usa la forma de los demás para tratar a los demás Fang tuan parpadeó, ¿eh? Fang tuan se frotó la cabeza, eres estúpido, hermano, busca a alguien que se parezca a Wang Wei y pídele que haga algo Los ojos de Fang tuan se iluminaron de inmediato, sí, sí, ¿por qué no se me ocurrió? Entonces busca a alguien que se parezca a Wang Wei y déjalo vigilar la puerta de la base en nuestro sitio Fang eh, pfft. Puedes pensar en eso Cuanto más pensaba Fang tuan en ello, más sentía que su plan era realmente bueno Lo haré así y ahora encontraré a alguien que se parezca a Wang Wei, siempre que hayan conocido a Wang Wei Puedo asociarlo con Wang Wei a primera vista después de ver a esta persona, es realmente genial, debo encontrar a esa persona Fang eh sonrió y negó con la cabeza, entonces ve, por cierto, Zen tu, míralo Zen tu, hermano, no te preocupes Fang tuan está muy feliz ahora Después de pensarlo, encontró a alguien que se parece a Wang Wei y le dejó ver la escena de la puerta de la base Jejejeje, Fang eh vino a la base durante los últimos días, además de salir de la base para acompañar a las pequeñas bellezas a cazar Está descansando en casa o charlando con su familia para reunirse Raramente hablo con otras personas en la base, así que no lo sé Fang eh y Lou Xing Rui regresaron a la habitación, ¿qué opinas de esto? Lou Xing Rui, Wang Wei se va a romper la cara con la familia Fang Fang eh, lo sé, ¿por qué dijiste que hizo esto? Lou Xing Rui, otros lo están presionando Fang eh, bueno, en otras palabras, la actitud de la familia Fang hacia él es similar a la de las otras tres partes por lo que no siente mucha diferencia o se da cuenta de que sus padres han cambiado su actitud Lou Xing Rui, tal vez supuse que mis padres sabían que él estaba involucrado en ese incidente Fang eh suspiró, ¿qué tal si encontramos la oportunidad de dejar morir a Wang Wei? Lou Xing Rui, primero comprueba la situación Fang eh, ¿comprueba cuántas personas bajo el mando de Wang Wei tienen la ambición de luchar por su puesto actual? Lou Xing Rui, sí, de esta manera, cuando las personas bajo su mando luchen por el poder, no prestarán atención a cómo murió Wang Wei Fang eh, dijo de repente ¿debería contarles esto a mis padres con anticipación? si tienen algún plan en la oscuridad, ¿podemos interrumpir sus planes al hacer esto? Lou Xing Rui, sí, te escucharé Fang eh, también estaba un poco confundido acerca de si debía hacerlo él mismo pero después de pensarlo, encontró a Fang yang kun por la noche para discutirlo con Kiao Qi Kiao Qi se sorprendió mucho después de terminar de hablar Shiaoe, ¿hablas en serio? esto es demasiado peligroso, Fang eh, yo no lo hice después de todo, si los animales mutantes lo hacen, hay una alta probabilidad de que sean descubiertos después de todo, hay mucho seguimiento, etcétera pero el comportamiento de Wang Wei ahora está venciendo a nuestra familia Fang la base capitalina, mucha gente sabe cómo soy, tiene un amiguito que se parece a mí y lo saca de vez en cuando esto es para avergonzarnos otra vez humillarnos quiere decir que creo que todos lo entienden tiene la misma actitud hacia nosotros en la superficie que antes esto es para provocarnos y dejarnos rompernos la cara con él primero Fang yang kun, también sabemos sobre este asunto él vino aquí claramente y ahora también estamos tratando de encontrar una manera Fang eh, papá, creo que no hay salida ahora, la actitud de Wang Wei hacia nuestra familia Fang ha cambiado por completo nuestra única solución será matarlo y luego apoyar en secreto a nuestra familia Fang la persona cercana a la familia será promovida o apoyará a una persona con una actitud neutral de esta manera, la situación de la familia Fang en la base de la capital será aún mejor aunque los otros cuatro partidos están unidos, no tienen miedo después de todo, está Lao Shing Rui, un maestro espiritual super poderoso y no pueden enfrentarlo de frente, por lo que es mejor asesinar directamente en secreto asesinar a algunas personas por la noche no es demasiado simple para Lao Shing Rui entonces, ¿qué pasa si al final sospechan de su familia Fang? ¿quién vendría a molestar a su familia Fang por unos pocos muertos? Hiaoki, pero esto es demasiado problema, mamá no puede permitir que ustedes dos, niños, se arriesguen Fang negó con la cabeza, no hay peligro, solo en la base, y luego deja que las plantas mutantes de Shing Rui asesinen y finalmente arrastra el cadáver a las profundidades del suelo y entiérralo, no será enterrado en absoluto descubrí Hiaoki parpadeó, es la planta mutante de Shing Rui, esto, ¿está realmente bien? Fang demiró a Lao Shing Rui, Lao Shing Rui asintió, no hay problema, lo he hecho antes, es muy rápido y no dejará ningún rastro Al escucharlo, Fang Hian Kun y Kyaoki pensaron instantáneamente en Liu Wuen, quien desapareció de la base de la capital hace un año, y en todos sus animales mutantes Kyaoki dijo tentativamente Entonces Liu Wuen, Fang e, ah, esto, lo hicimos, es decir, contrató a algunos mercenarios para atacarnos en la naturaleza, y matamos directamente a Liu Wuen, y eso y a Liu Wuen Algunos mercenarios que tienen una buena relación con Wuen tomaron sus órdenes de asesinato, pero tienen miedo de seguir asesinándote después de que nos vayamos En cuanto al hecho de que realmente dispararon y asesinaron, no logré, para evitarles preocupaciones Fang Hian Kun, oye, somos muy viejos y, a esta edad, necesitamos niños que nos protejan Kyaoki, si, después de que te encontremos, debemos tratarte bien, tratarte bien, protegerte bien y nunca dejar que te hagan daño nuevamente Pero inesperadamente, Fang se sintió un poco emocionado, se puso de pie y los abrazó suavemente Nos estamos protegiendo unos a otros, todos somos familia, no nos preocupamos por esta cosita Fang Hian Kun, no te preocupes, mis padres no pueden ayudar, pero ciertamente no te causarán problemas En los días siguientes, a Wang Wei se le permitió saltar arriba y abajo como un payaso, y siguió llevando al niño a banquetes para comer y beber La familia Fang no hizo ninguna declaración, como si no supieran nada sobre este asunto Si se encontraran en el banquete, ignorarían al niño directamente, como si no existiera tal persona Esto hizo que Wang Wei se impacientara un poco Si no fuera porque la familia Fang volvió la cara primero, no tendría que cargar a este pequeño detrás de él por tanto tiempo De hecho, no le gustaba en absoluto este pequeño, simplemente se enamoró de la cara que se parecía a la de Fang Para ser honesto, cuando vio esta cara, no sintió ningún deseo Incluso cada vez que lo veo, puedo recordar lo que hice No a él ¿Esperar hasta que se acabe el tiempo para suicidarse? Wang Wei no pudo evitar pensar en la fuerza de Fang e y en Loushing Rui, el maestro imperial a su lado Nadie sabe que tan fuerte es Loushing Rui Antes, también envió a alguien a preguntar sobre la situación de Loushing Rui desde la base de la ciudad S a través de la comunicación Pero no sabía que estaba pasando y no hubo progreso Ese city base no solo oculta las noticias de Fang e, sino que tampoco dice nada sobre Loushing Rui Es el estilo del spirit master Si quiero hacer preguntas más específicas, es no, no lo sé, o incluso ah, no escuché lo que dijiste Siempre ha sido así, por lo que Wang Wei cree que está a cargo de la comunicación Las personas son fanáticos incondicionales de Loushing Rui Es una broma, pero es mala suerte de Wang Wei, quien es malo es Loushing Rui No puedo obtener información sobre Loushing Rui sin importar donde esté, lo que incomoda mucho a Wang Wei Si bien se siente incómodo, todavía tiene que trazar una línea clara con la familia Fang Por supuesto, la amistad superficial todavía no puede faltar Después de todo, muchas transacciones todavía están relacionadas con la familia Fang Escapar Escapar Luego, podrás unir fuerzas en secreto con otros para tratar juntos con la familia Fang Señor Wang El niño que estaba detrás de Wang Wei lo miró tímidamente Señor Wang, ¿necesita que lo ayude? Wang Wei acaba de despertar, hombre, cada mañana habrá algunas reflexiones Simplemente se sentó en el sofá y pensó en las cosas, pero no se dio cuenta de que este pequeño entró desde afuera Miró el rostro de este hombre e instantáneamente pensó en Fang 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 parecía distante A excepción de sus amigos y familiares, difícilmente tenía una buena cara ante los demás No tiene comunicación con Fang Pero también es una persona orgullosa que conoce a Fang Wang Wei extendió la mano y arrastró al pequeño frente a él hacia él Arrodíllate y sírveme Si estás feliz de servirme, te daré más dinero ¿Qué te parece? Tan pronto como el pequeño escuchó que podía conseguir más dinero, inmediatamente se arrodilló frente a Wang Wei en obediencia Había recopilado algunos datos y los había estudiado sistemáticamente antes Solo servir a un hombre puede hacerlo sentir bien Siempre había pensado que Wang Wei solo estaba mostrando su rostro Pero ahora no es solo eso Hoy, hizo todo lo posible para servir cómodamente a Wang Wei Cuando Wang Wei se levantó de la cama para ir al baño, yacía en la cama como un pescado podrido, con un poco de fuerza nada Aunque Wang Wei es un poco mayor ahora, nació en el ejército y su físico es muy bueno Ahora es el fin del mundo Por ejemplo, el físico actual de Wang Wei tiene casi 30 años Wang Wei se duchó en el baño y lavó todas las cosas de su cuerpo Todavía estaba pensando en el pequeño que fue presionado y amado por él hace un momento Esa cara, con lágrimas en ella, parece bastante buena Pensando en que él tenga una reacción nuevamente, pero ya casi es la hora de hoy Saldré más tarde, si quieres volver a jugar, solo espera hasta que regreses en la noche Salió de la ducha El pequeño estaba acostado en la cama y se cubrió con una manta Ya había dormido Con un gancho en la boca, le transfirió 50.000 dinero con su teléfono móvil Este pequeño es delicioso, le encanta el dinero Mientras de dinero, puede hacer lo que quiera Ahora se pregunta un poco, si pone al verdadero Fane debajo de él y lo ama ¿El propio Fane mostrará una expresión tan suplicante y llorosa? Pensó en Fane, realmente vio a Fane esta vez cuando salió El verdadero Fane es realmente diferente al de casa excepto por esa cara El banquete al que asistí esta vez fue organizado por el general Mayan e invitó a otras personas de todo el mundo Después de recibir la invitación, traje a Lao Shing Rui Para ser honesto, era más seguro para ellos dos venir aquí Mayan celebró este banquete e invitó a la familia Fane a venir De hecho, planeaba dejar que todos se sentaran y hablaran sobre la bala Después de todo, esta viñeta es realmente muy útil Lo compré varias veces antes y la mayor parte se usó para investigación Pero hasta ahora no se ha investigado nada Poco a poco se dieron por vencidos y la cantidad de balas enviadas a la sala de investigación fue cada vez menor Los animales mutantes que vienen a atacar los muros de la base capital de la que son responsables No son suficientes todos los días Todavía necesitan enviar algunos maestros de bestias para protegerlos Especialmente cuando hay nieve en invierno, los animales mutantes han aprendido a esconderse en la nieve primero Trepar lentamente por la pared y luego saltar la pared a la mayor velocidad Entonces, cada vez que las balas no son suficientes Esta vez Mayan quiere tener una buena charla con la familia Fane Si pueden cooperar durante mucho tiempo en el futuro Después de todo, el consumo de balas es realmente grande El ejército bajo su mando normalmente necesita salir a cazar Después de todo, tienen derecho a tratar libremente con las presas devueltas por el maestro de bestias Y deben venderse a un precio elevado Pero Mayan no los descuidó por esto De hecho, está bien hablar con Fang sobre este negocio Después de todo, todo el mundo sabe que Fang Hian Kun y su esposa sienten un amor especial por su hijo mayor Esta vez que venga, obviamente también tiene la idea de hacerlo responsable Mayan, oh, que héroe de niño, digno de ser el hijo del general Fang, es increíble Fang Mian estaba detrás de Fang Hian, no habló en absoluto e incluso ignoró a las personas que vinieron a charlar con él Por supuesto, si viene a hablar con Fang Hian, sus ojos pueden posarse sobre él antes de que la otra parte se vaya Lo cual da mucho miedo Mayan, oh, los jóvenes están llenos de vigor A diferencia de nuestros viejos, a nadie le agradan, por cierto, si tenemos tiempo, charlamos adentro Fang Hian asintió, de todos modos, el propósito de venir aquí esta vez es en realidad el mismo que sus pensamientos Estas personas quieren firmar un contrato de transacción a largo plazo con la familia Fang sobre balas De hecho, Fang Hian también quiere aprovechar esta oportunidad para debilitar la hostilidad de la familia de la otra parte, al menos en poco tiempo Para hacer frente al impulso de la familia Fang Aunque Fang no les tiene miedo, a veces cuanto más villanos, más difícil es protegerse Fang Hian entró con Lao Shing Rui, todos no tenían armas Fang Hian no trajo animales mutantes y Lao Shing Rui no trajo plantas mutantes, ¿verdad? Fang Hian no trajo animales mutantes, se puede ver de un vistazo Pero Lao Shing Rui, no puedo decir si trajo plantas mutantes Pero al ver a estas dos personas además de él no hay otra persona afuera Así que si si lo piensas bien, sabes que deben haber traído la planta mutante de Lao Shing Rui De lo contrario, ¿qué debo hacer si hay un accidente? Estás esperando morir aquí Y según el nivel de confianza que la familia Fang tiene en ellos, ni a Fang ni a los demás se les permitirá venir aquí Fang y Lao Shing Rui se sentaron en las sillas Además, Maian se sentó en la silla al lado de Fang Hian y dejó que la gente sirviera platos y té Y luego otras tres personas vinieron una tras otra Uno de ellos era el general Zou Dong, que nunca se había conocido antes Y los otros dos eran Wang Wei y Wuan Fang Hian descubrió de repente que dos de las cuatro personas presentes eran la relación con la familia Fang es muy pobre Especialmente Wang Wei, ya han planeado matar a Wang Wei en silencio Zou Dong se parece a Maian con una sonrisa, como un buen anciano, pero a veces es más difícil tratar con una persona así Maian, está bien, comamos primero, comamos primero, estos los hace el chef que he estado buscando durante mucho tiempo y están muy deliciosos Normalmente me quedo en casa para cocinar yo mismo Hoy si fuera así Si no fuera por entretenerte, no le dejaría cocinar Primero movió sus palillos, Fang Hian miró estos delicados platos y rara vez tenía un poco de apetito Lao Shing Rui le trajo algunos platos, Fang Hian los probó, el sabor era realmente bueno Luego, Lao Shing Rui seguía sirviéndole platos hasta que Fang Hian dejaba los palillos y Lao Shing Rui comía algunos solo, pero no mucho Al ver que los dos pequeños dejaron los palillos, Maian supo que era hora de hablar de negocios y dejar que alguien entrara a limpiar la mesa y poner un poco de té en la mesa Oh, Fang Hian y Aoyou, me pregunto si el general Fang te contó lo que pasó hoy antes de que vinieras Fang Hian asintió, mi papá me dijo, déjame tomar las decisiones La sonrisa en el rostro de Maian se volvió mucho más real después de escuchar esto Eso es bueno, eso es bueno Fang Hian no ha dicho una palabra a Wang Wei desde hoy, lo que demuestra que a Fang Hian todavía le importa un poco lo que Wang Wei hizo antes En otras palabras, el hecho de que Fang Hian ignore la actitud hacia Wang Wei hoy muestra la actitud de la familia Fang hacia Wang Wei en el futuro Hoy, aunque los cuatro firmaron un contrato de intercambio de balas con Fang Hian, Maian y los demás cambiaron sus ojos cuando miraron a Wang Wei Después de todo, la cantidad de intercambio de balas para Wang Wei en el contrato es solo la mitad de los demás Según la cantidad de balas solicitadas por otros, de hecho, cada transacción es casi suficiente para dos meses, y una transacción cada dos meses, si la cantidad de Wang Wei, no es suficiente Originalmente, Maian y los demás planeaban aumentar la cantidad de balas, pero después de ver la cantidad de balas en el contrato de Wang Wei, todos se regodearon con la desgracia, por lo que ya no se avergonzaron de agregar más El rostro de Wang Wei era feo Realmente no esperaba que Fang se preparara en este momento y les hiciera saber a los otros tres la actitud de la familia Fang hacia Wang Wei Ahora que los tres han llegado a un acuerdo con la familia Fang, definitivamente no habrá ninguna acción por el momento, e incluso deben permanecer amigables en la superficie Es decir, la cooperación entre estas tres personas y su cooperación se detendrá temporalmente Lo mejor es que la relación pase a la clandestinidad y no al lado positivo Lo que desconcierta a Wang Wei es que Wu Wan, que tuvo unas pequeñas vacaciones con Fang En realidad obtuvo la misma cantidad de transacciones bala que Maian y Zou Don Wang Wei apretó los dientes con una sonrisa, no sé, por qué Fang le miró a Wang Wei, pensó que Wang Wei no hablaría, pero abrió la boca para preguntar Fang le también sonrió Mira lo que dijo el general Wang Wei, ¿hay alguna otra razón? Wang Wei sabía de qué estaba hablando Fang le, pero no trajo al pequeño a este banquete Por lo que podía actuar como un estúpido con razón No creía que Fang le lo dijera directamente Wang Wei, si hay algo insatisfactorio, puedes decir directamente que mi padre y yo hemos sido amigos durante décadas Con que no podemos comunicarnos, Fang le movió la boca y se burló Si, no esperaba que el amigo de mi padre durante décadas encontrara un pequeño amante que se parece exactamente al hijo de su amigo y lo llevara a todas partes Vayamos juntos, por temor a que otros no lo sepan No creo que nadie pueda compararse contigo Wang Wei se quedó atónito por un momento, esto, Fang realmente lo dijo directamente Maian miró a los otros dos, luego se levantó, dijo con una sonrisa que tenía algo que hacer y salió de la sala de recepción Maian dijo mientras se iba Fang y Aoyou, quiero quedarme aquí Quédate tanto tiempo como sea posible ¿Quieres? Fang le aceptó la amabilidad de la otra parte, gracias Las personas adicionales se han ido, y ahora solo quedan aquí Fang e, Lou Shing Rui y Wang Wei Fang e, el general Wang Wei es tan valiente que se atreve a quedarse en el mismo lugar a solas con nosotros Wang Wei quedó atónito por un momento Al principio, no entendió lo que quería decir Después de darse cuenta de las identidades de Fang e y Lou Shing Rui, empezó a sudar frío Fang e es un maestro de bestias y se puede decir que es el maestro de bestias más fuerte en la base de la capital ¿Quién sabe si tiene algún animal mutante más pequeño? A Wang Wei ni siquiera le importaba quedarse y hablar con Fang e y los demás, así que se levantó y sonrió Oh, ves que tengo algo que hacer, así que iré primero, el contrato se resuelve así Todavía puedes intercambiar algunas balas Después de todo, si la familia Fang se ofende, no hay forma de obtener balas de la familia Fang, pero estas balas son indispensables Para la estabilidad de su propio sitio, debe comprarlo a otras tres partes Entonces podrán abrir la boca Wang Wei no pudo evitarlo, no importaba lo poco dispuesto que estuviera, solo podía aceptar el contrato y abandonar el lugar del banquete, no quería quedarse avergonzado Fang e todavía mantenía una mueca de desprecio en su rostro Fang e, dijiste que no trajo a esa persona aquí hoy para darle la cara a Fang Loh Shing Rui Puede ser que no pueda levantarme de la cama porque me están jugando Los ojos de Fang e temblaron y miró a Loh Shing Rui, pero Loh Shing Rui no sintió ningún dolor ni picazón, en mi opinión, siempre y cuando no tengas problemas Fang e, entonces este Wang Wei, Loh Shing Rui, de todos modos, no viviré durante unos días Fang e asintió, entonces, ¿qué pasa con ese chico? Loh Shing Rui, mientras no nos provoques, no te preocupes por él Para decirlo sin rodeos, no tienen nada que ver con ese joven, si viven o mueren no tiene nada que ver con ellos Fang e se levantó, vamos, es hora de que regresemos Vinieron aquí hoy para firmar un contrato con ellos sobre el intercambio de balas Ahora que la tarea está completa, pueden irse Loh Shing Rui, ¿cómo es? Fang e, ¿eh? Loh Shing Rui, ¿cuándo empezarás? Fang e entrecerró los ojos, ¿vas a hacerlo hoy? Loh Shing Rui, ¿qué piensas? Fang e, el momento de hoy no es bueno, lo veré más tarde Cuando Fang e y los demás se fueron, Mayan vino a entregarlos, ¿jugarás un rato? Fang e, no, estamos aquí hoy para la transacción, y ahora que hemos logrado nuestro objetivo, es hora de regresar y preparar los productos Mañana puedes enviar a alguien con el contrato a la casa de Fang para intercambiar balas Al escuchar que Fang e quería volver a preparar los productos, Mayan se detuvo de inmediato, es un buen sentimiento, si ese es el caso, te lo enviaré Mayan los acompañó hasta la puerta, los vio llegar lejos, luego volvió al banquete y continuó hablando con algunas personas en el banquete One Wei no necesita demasiado contacto con los demás para sentirlo Ahora su actitud hacia ellos mismos ha sufrido cambios sutiles Aunque no es obvio, se puede percibir vagamente Ahora puede ser porque este cambio es demasiado urgente, por lo que no han pensado en hacerse esto a sí mismos por un tiempo, pero después de mucho tiempo podrán reaccionar One Wei estaba aún más furioso cuando regresó a casa, mirando las cejas dormidas del niño que todavía estaba acostado en la cama, cuanto más miraba, más enojado se ponía Cuando pienso en mirar sus ojos distantes por encima del banquete, esa mirada arrogante realmente piensa que es invencible en el mundo Él está muy molesto y habría sido mejor si hubiera sabido que en el pasado mataban directamente a personas, pero ¿dónde está el problema ahora? Era tan molesto que se arrepintió, sería mejor matarlo en ese entonces, sería mejor matarlo directamente Lo desperté y lo torturé durante dos horas Cuando volvió en sí, las personas debajo de él ya se habían desmayado Personalmente llevé a alguien al baño para limpiarlo y le pedí a alguien que limpiara la habitación Después de salir, póngalo en la cama y cubra la colcha, saque su teléfono móvil y transfiera 200.000 yuanes Este dinero es una gota en el océano para él, pero es mucho para este niño One Way miró aquí durante un rato antes de darse la vuelta y salir de la habitación Tiene otras cosas que hacer, como el contrato, aún debe necesitar balas, pero ¿y si no son suficientes? D. Para no irritar la casa de Fan en los próximos días, no debería sacar a la gente de la habitación Miró la hora Ya son más de las 9 de la noche ¿Quieres contactarme? Parecía un poco tarde para contactarlo Llamó a su ama de llaves ¿Cómo es? ¿Fan Jiang Kun y los demás todavía están en el ejército ahora que se han ido a casa? Todavía estoy en el ejército de Fan No he regresado Ahora estoy muy ocupado Por supuesto, One Way sabía en qué estaban ocupados La entrega debía realizarse mañana y ahora debía estar ocupado preparando las balas Después de pensarlo, decidió hacer una llamada telefónica Fan Jiang Kun pronto vio el identificador de llamadas y le llevó el teléfono a Kiao Qi Mira hacia atrás Kiao Qi se burló Debe ser porque Xiao Solo le dio la mitad de la capacidad de bala de los demás para llamar y preguntar Pero fue muy paciente y solo llamó ahora Fan Jiang Kun, se estima que todavía está pensando en no romperse la cara con nosotros Así que se lamió la cara y vino hacia nosotros Kiao Qi, estaba realmente disgustado hace algún tiempo Así que no respondí, veamos cuántas veces puede llamar Después de que terminó de hablar Puso el teléfono móvil que tenía en la mano sobre la mesa a un lado Y continuó ocupándose de las cosas que tenía en la mano Las balas que se entregarán mañana Ya las han preparado Solo esperan comerciar con ellas mañana Las cosas en las que están ocupados ahora no tienen nada que ver con las balas Sino con el desarrollo de su familia Fan Y las balas son completamente incomparables Fan y los demás planean lanzar la fórmula de la bala después de medio año Pero no tienen los materiales y la fórmula es inútil Y al final tienen que acudir a ellos para comprarla Fan Jiang Kun y los demás ahora están planeando cómo lidiar con el dinero cuando tienen tanto dinero Después de todo, después de tener mucho dinero, pueden comprar casas y terrenos de otros Fan Jiang Kun Xiao Wei dijo que si quieren comprar más después de un tiempo, pueden estar de acuerdo Xiao Qi, solo el dinero y nada más Fan Jiang Kun, sí, se necesita dinero Mientras se necesite dinero, su vigilancia se minimizará y luego dejaremos que algunas personas compren sus sitios en su propio nombre Bienes raíces, etcétera, cuando llegue el momento, podrá enviar directamente a alguien para que lo reciba Xiao Qi, pero todavía hay algunos problemas Fan Jiang Kun Una vez que tengamos dinero, tenemos que aumentar los salarios y los beneficios para nuestra gente y dejar que salgan a publicitarlos Ven a nosotros Xiao Qi, es realmente cruel, el método de Xiao Wei es realmente bueno Después de que terminaron de hablar, el teléfono de Fan Jiang Kun seguía sonando y esta era la tercera vez Xiao Qi tomó el teléfono y respondió Hola One Wei miró su interfaz de comunicación y era cierto que estaba llamando a Fan Jiang Kun Pero eran marido y mujer, y se podía perdonar a la nuera por responder a la llamada de su marido Hola, cuñada Xiao Qi, ¿eres tú? ¿Estás bien? One Wei Quiero hablar con el hermano Fan Xiao Qi, oh, es lo mismo que me dijiste, tu hermano Fan todavía está ocupado One Wei No es nada, es solo una pequeña cosa Xiao Qi, si es un asunto trivial, no hay necesidad de decírselo a los demás Puedes decírmelo directamente, solo dímelo One Wei movió la comisura de la boca y finalmente no tuvo otra opción Sintió que Fan Jiang Kun era un hombre grande, por lo que podía hablar un poco Este Xiao Qi echó a perder por completo a su hijo y no tenía ningún principio Cuñada, es posible que haya entendido mal antes Todo es trivial La relación entre nosotros durante tantos años no es falsa, ¿crees? Xiao Qi, sí, sí, nuestra relación durante tantos años, por supuesto, no es falsa ¿Por qué nunca ha sido real, dónde está lo falso? One Wei no parecía tan enojado escuchándola Dijo tentativamente Puede ser debido a un pequeño malentendido que Xiao me entendió mal Tal vez estaba un poco enojado en el banquete de hoy Xiao Qi sonrió y dijo Oh, niños, siempre están motivados A veces se enojan y se sienten infelices Perderán los estribos Todos son niños Si soy grosero con ustedes, no se lo tomen en serio One Wei, no, no, me siento un poco sorprendido Después de todo, este niño Xiao Parece bastante maduro y estable Pero también es un niño, es inevitable Por cierto, cuñada, yo no te conozco mañana Si tienes tiempo, quiero encontrarte para charlar con el hermano Fan Xiao Qi, oh, recientemente, el hermano Fan y yo hemos estado muy ocupados Y hemos estado en el lado del ejército todo el tiempo Por lo que es posible que no tengas tiempo Si tienes algún negocio, puedes contactar directamente a Xiao Hablemos al respecto Durante este tiempo, le hemos dejado los otros asuntos de la familia Fan a él para que los maneje Después de todo, necesitamos aprender a hacer cosas cuando crezcamos Todo lo que el hermano Fan y yo hemos acumulado a lo largo de los años está reservado para los niños Ahora que los niños crezcan, comenzarán a hacerse cargo de las cosas que tenemos en nuestras manos Los ojos de Wang Wei se movieron, parecía que iba a charlar con Fan Y lo que dijo Xiao Qi dejó en claro que no quería hablar consigo mismo sobre eso Y todavía dejé en claro que si no me involucro en este asunto, la bala será entregada a Fang Después de colgar, Wang Wei arrojó su teléfono móvil enojado No hay nada que pueda hacer, solo puede frotarse un poco de medicina, esperando que desaparezca mañana Noche Mayan seguía sonriendo Oh, a los jóvenes les gusta dormir hasta tarde, hagamos las cosas rápido y tú podrás irte a dormir Fan le asintió con la cabeza Tienes razón, por favor entra Los productos que se comercializarán hoy están todos en el almacén Se prepararon durante la noche de anoche Ven uno por uno, la cantidad está bien arriba No más, pero no menos Mayan fue la primera en ir al almacén No podía esperar para quitarle estas balas Después de todo, la mayor cantidad de balas en la transacción anterior fueron solo unos pocos cientos de balas Lo cual no fue suficiente en absoluto Usar Pero ahora es un contrato de decenas de miles de piezas Claro, estoy muy feliz Fang no lo duda Paga el dinero y lo entrega con una mano Luego de recibir el dinero Fang dejará que la gente de Mayan se mueva Camina las balas que les pertenecen Antes de irse, Mayan miró las balas restantes con ojos codiciados Si no hubiera tanta gente aquí, debe recuperarlas Pero no se atrevió a hacerlo aquí Tomó sus propios bienes y regresó Zou Dong también negoció rápidamente con Fang Tomó sus propios bienes y Wang estaba detrás Los ojos de Fang se posaron en Wang con un significado especial Wang estaba un poco incómodo Detrás de Wang estaba su hijo Wu Chang, quien se había comunicado antes Wang miró a Fang Loushing Rui detrás de él Oh, esta es tu amante Realmente se parece exactamente a uno de mis hijos No lo sé, Fang Hay muchas personas que se parecen en este mundo Pero desafortunadamente, no tienen nada que ver entre sí Por cierto, General Wu Han Venga a ver sus productos Todo está listo, puede comprobarlo Wu Han hizo un gesto con la mano Está bien, creo que la familia Fang no hará trampa El dinero te lo han dado a ti Fang le asintió, pero aún así dijo No debe haber ningún problema después de la inspección Si encuentra el problema después de regresar, ¿quién es? No lo reconoceremos en ese momento Wang también lo piensa, aunque es poco probable que haga algo Pero no está mal por si acaso Wang le pidió a su hijo que lo comprobara Aunque Wu Chang es un gran desperdicio Si la inspección de la mercancía no se realiza bien, es realmente inútil No hay problema, papá Wu Han también se fue con la mercancía Al final, solo la mitad de los bienes que otros se llevaron quedó en el almacén Y el resto fue Wang Wei Wang Wei caminó hacia Fang Shiaoe, soy tu tío Wang Wei Fang le miró hacia atrás ¿Qué pasa? ¿El tío Wang Wei no se llevó a tu pequeño amante hoy? ¿No se lo llevó a dondequiera que fuera? Wang Wei Oh, esto no es lo importante hoy ¿Cómo puedes traer aparatos irrelevantes en una ocasión tan importante? Fang he Así que ese es el caso Bueno, tío Wang Wei Ven y echa un vistazo a estos productos La inspección aún es necesaria y este paso no se puede omitir Wang Wei, tienes razón Aún es necesario verificar la inspección Pero no sé si podemos discutirlo La cantidad de estas balas no es suficiente Fang he parecía muy sorprendido ¿Cómo podría no ser suficiente? Wang Wei Puede que no conozcas a Shiaoe La longitud del muro de la base que necesito proteger Es mucho más larga que la de otras personas Toda la base de la capital tiene 8 puertas Yo solo para proteger la longitud de 3 puertas Antes, había muchos animales mutantes que querían acercarse al muro Nuestra gente sacrificó mucho Y cada vez sacrificó mucho Pero desde que las balas del fan fluyeron Esas bajas se han reducido mucho Si hubiera más balas, definitivamente habría menos víctimas O incluso ninguna No creo que quieras ver tantas muertes, ¿verdad? Especialmente porque no tienen que morir Fang he parpadeó Tío Wang Wei, ya que hay tantos muros de tu lado que no puedes defenderlo Entonces deja el muro a nuestra familia Fang para que lo proteja Tenemos muchas balas y definitivamente estaremos capaz de defenderlo Sigue así, ¿qué dices? Wang Wei quedó atónito por un momento y luego se dio cuenta de que Fang he estaba fingiendo ser estúpido En este momento, entendió que Fang he no quería agregarse balas a sí mismo en absoluto O que no lo haría en el futuro Puede incrementar ¿Es esto realmente el resultado de estar enojado? Hablando de eso, si fueras Fang he, alguien que encontrara a alguien que se pareciera a él estaría muy enojado Pero ahora la persona a la que apunta es él mismo y no puede pensar en eso Jejeje, Xiao, realmente te encanta bromear, ¿cómo se puede permitir este muro? Después de todo, estos se obtienen según la fuerza al principio Fang he, oh, Tío Wang Wei, también dijiste, esta es toda la fuerza del pasado La fuerza actual no lo es necesariamente, pero no tienes que preocuparte Puedes regresar y pensar en ello, si es lo mejor es resolverlo, si, ah, si, no hablemos de esto ahora Echemos un vistazo a estos productos, si no hay problema, pagaremos de primera mano y entregaremos de otra mano Y el negocio se hará bien, dos meses Entonces ven al próximo negocio Wang Wei sabía que no había forma de continuar la conversación ahora Y solo podía dejar que la gente revisara a los productos, lo que definitivamente no sería un problema Después de dar el dinero, recibió la bala y se fue de aquí Fang he miró los ingresos esta vez, aunque no es particularmente grande Pero puede comprar muchas casas y definitivamente corroerá gradualmente su sitio en el futuro Fang he regresó, Xing Rui, dijiste, ¿cuándo se comunicarán con nosotros para cambiar el número de transacciones a una o dos veces al mes? Lo Xing Rui, el volumen de esta transacción solo debería ser suficiente para que lo utilicen durante un mes Y alguien se comunicará con ellos en 20 o 30 días Por supuesto, a excepción de Wang Wei, las balas de su costado solo son suficientes para medio mes Dos meses está bien, pero a menos que ahorren mucho, si no Wang Wei todavía estaba muy enojado después de regresar a casa, pero sabía que no podía estar enojado con la familia Fang Después de todo, la familia Fang ahora está en la posición activa Si realmente les molesta, es posible que eventualmente no haya balas en absoluto Pensó en la persona que estaba en su habitación, se levantó y caminó hacia la habitación Al ver que el niño aún dormía, se rindió después de pensarlo Si el sorteo se rompía y no tienes que jugar en el futuro Como si su conciencia se hubiera enterado, llamó a un médico para que lo mostrara y lo atendiera para que pudiera jugar más tarde La cara de Fang no se veía muy bien antes, e incluso se sentía repugnante Pero ahora, después de tantas pérdidas en sus manos Wang Wei quiere dejar que Fang muestre una expresión de miedo y vulnerabilidad Pero la fiesta real no puede ni puede hacerlo Solo puede encontrar personas falsas, y ahora hay una persona muy similar en la familia Wang Wei Envíe las balas al ejército y déjeles que las vigilen y las distribuyan según sea necesario Hablando de eso, pensó por un momento Saca un décimo, saca cien y envíalo al laboratorio, para que puedan seguir estudiando Sí, general Wang Wei quería decir que una décima parte de la cantidad de balas se enviaría al pasado Pero luego piensa que la cantidad de balas que son una décima parte es realmente mucha Si hay tantas balas, es más rentable usarlas directamente Después de todo, habrá otra transacción en dos meses Estas cien balas deberían ser suficientes para el laboratorio durante dos meses Se puede utilizar durante mucho tiempo también Wang Wei suspiró profundamente y, en serio, ahora está muy cansado Pero lo que no sabía era que Maian, Zou Don y Wang estaban teniendo una reunión secreta Definitivamente traerían a Wang Wei a la reunión privada Pero ahora, Wang, ¿es realmente bueno no decírselo a Wang Wei? Maian, ¿vas a hablar? Wang lo pensó por un momento y sacudió la cabeza Olvídalo, la familia Fang ahora solo tiene una paz superficial hacia él Para decir que el coraje de Wang Wei es realmente grande Si fuera yo, si Wang Wei fuera ostentoso con un amante que se pareciera a su propio hijo Habría explotado hace mucho tiempo, ¿podrá soportarlo hasta ahora? Zou Don, la familia Fang se ha estado reprimiendo Tal vez sea porque están reprimiendo sus grandes movimientos Maian, ¿no es así? Esta transacción es solo el comienzo, ¿lo crees? Zou Don, así es Wang, está bien, no hablemos de los asuntos de Wang Wei, hablemos de negocios Zou Don, ¿cuándo es mejor mencionar esto? Maian pensó por un momento En realidad, en mi opinión, puedes mencionar este asunto en cualquier momento Es decir, lo que queremos decir debe ser considerado cuidadosamente Wang, siempre siento, solo quieren dinero, lo cual es un poco extraño Maian, yo también me siento extraño, pero no puedo pensar en nada más, ¿y tú? Zou Don, tal vez fue intencional Se dieron cuenta de que nosotros tres y Wang Wei nos estábamos acercando cada vez más en secreto Por lo que usaron este método para desintegrar la alianza entre nosotros Wang, entonces su método es realmente poderoso y ha tenido éxito Maian, no es así Entonces, para asegurarnos de que esta situación continúe, solo necesitamos hablar bien con ellos De hecho, es muy probable que lo logremos Wang, siempre que puedas obtener muchas balas de manera estable De hecho, esta fórmula no es muy persistente Necesitas recolectar materiales para hacerlo tú mismo Es mejor gastar dinero para comprarlo, ¿verdad? El dinero es lo menos valioso para nosotros Maian, así es Zou Don, ¿cuándo vamos a hablar? Maian Después de 10 días, siempre debemos darnos un tiempo para quedarnos sin balas Cuando hablamos de ello, la tasa de éxito será mayor Wang, ¿hablemos por separado? Maian, por supuesto que tenemos que hablar por separado Si los tres vamos juntos, ¿no estaría expuesto a Wang Wei? Wang, entonces, ¿los tres hablamos con la familia Zhang sobre esto, y las transacciones posteriores se ocultaron a Wang Wei? Zou Don, ¿esto debe ocultarse? Maian, está bien, eso está todo listo Después de 10 días, pongámonos en contacto y programemos una cita Quien se comunique con la casa de Fang se comunicará con él más tarde Wang, no tengo opinión Zou Don, no tengo opinión Maian dijo de repente Por cierto, Wang, recuerda encargarte de tus asuntos Recuerdo que tu hijo ilegítimo ahora es el maestro de bestias de la familia Fang y ahora está en la casa de la familia Fang Ten cuidado de que use su identidad para dejar que la familia Fang te apunte Primero, no existe un poder tan grande para interferir con la toma de decisiones de la familia Fang Maian y Zou Don también conocen este principio Y esta transacción Wang es de hecho la misma que ellos Obviamente Fang no involucró al hijo ilegítimo de Yunqui en este asunto Aunque el Yunqui que fue capturado la última vez fue rescatado por Fang Fang parecía no tener idea sobre este asunto Por lo que Wu Wan todavía tenía mucha confianza Soy Wu Wan, una de las 5 potencias principales de la base de la capital ¿Es importante la relación de mi lado o la relación con un maestro de bestias en el distrito de Yunqui? La respuesta a este punto está fuera de toda duda Fang es realmente una persona muy tranquila Es hora de que los tres se comuniquen Maian se levantó y se preparó para irse Recuerde, no debemos dejar que Wang Wei sepa que los tres nos reunimos en privado No te preocupes, todos lo estamos ocultando Sabiendo que los tres se reunieron aquí hoy Aparte de ellos, solo trajeron a unas pocas personas temporalmente Si este asunto realmente se expone a Wang Wei Podrán descubrir fácilmente quién lo dijo y luego simplemente lo matarán Wu Wan regresó a casa y miró a su hijo Wu Chang Y de repente pensó en Yunqui y Yunqui Wu Chang, papá, ¿has vuelto? Wu Wan asintió, ¿te gusta lo que te dije que aprendieras recientemente? Wu Chang no sabe nada sobre estas cosas, pero también sabe que definitivamente se hará cargo de las cosas de su padre en el futuro, por lo que se obligó a aprender estas cosas Pero puede que no sea apto para esto Después de estudiar tanto tiempo, ha aprendido una cosita, y gestión y todavía no tiene ni idea Al ver los ojos esquivos de Wu Chang, Wu Han supo que aún no debía aprender, ¿cómo podía ser esto? ¿Cómo podía su hijo ser tan diferente de él? Debe ser un muy buen heredero, pero esto es imposible Después de todo, este niño no ha tenido una buena vida en la familia Wu desde que era niño Las personas que organizó a su lado simplemente le informarían todos los días quién fue golpeado hoy, quién fue intimidado mañana y quién trataría con él después de eso, cada vez que lo tratara de una manera diferente No se repite Wu Han suspiró decepcionado, Wu Chang vio la decepción de su padre hacia él, bajó la cabeza y no se atrevió a mirarlo nuevamente, no esperaba que fuera tan inútil Solía pensar que estas cosas eran muy simples, pero cuando realmente me acostumbré, me di cuenta de que no sabía nada Solía verlo simple Papá, no te preocupes, trabajaré duro, definitivamente seré más poderoso en el futuro y definitivamente podré hacerte cargo de la carga de la familia Wu Wu Han no se tomó en serio lo que dijo, porque, como padre, ya sabía lo suficiente sobre cómo era Wu Chang Solo quería probarlo antes, pero quedó decepcionado con el resultado Está bien, tómate tu tiempo, no te preocupes, a veces no puedes hacer nada con prisa De todos modos, todavía puedo vivir muchos años Wu Chang estaba tan conmovido Lo sé, papá Lo sé, Wu Han se levantó y se fue, dejando solo a Wu Chang y sus dos hermanos menores, quieren estudiar conmigo en el futuro Nuestros tres hermanos pueden apoyarse mutuamente en ese momento Los dos hermanos menores se miraron, también querían tener un alto nivel, pero para ser honesto, también siguieron a Wu Chang cuando estudiaba, pero no eran tan buenos como Wu Chang A veces, Wu Chang puede entender cosas que ellos no pueden entender Por supuesto, no pueden entender lo que Wu Chang no puede entender ¿Es necesario aprender juntos? No es necesario, hermano Solo necesitas hacer lo mejor que puedas Si hay algo útil para nosotros en el futuro, solo di una palabra y definitivamente lo haremos Wu Chang miró a su hermano menor muy conmovido No esperaba que su hermano menor fuera tan sincero con él Está bien, mientras coma algo en el futuro, definitivamente estaré sin ti A medida que pasaba el tiempo, el clima afuera se volvió gradualmente más frío y comenzó a nevar a los pocos días Fane se paró en la cerca de la base y miró hacia afuera Solo ha nevado durante dos días y afuera la nieve ya es muy espesa Esta persona puede salir y la nieve puede alcanzar a la gente Sobre el muslo Fane señaló un lugar afuera La nieve en esta pieza no está completamente derretida ¿Hay algún problema con el dispositivo para derretir nieve? Lou Shing Rui, ir a ver Se instala un dispositivo para derretir nieve en un círculo fuera de la pared de la base de la capital Para evitar que los animales mutantes que están afuera se escondan en la nieve y trepen en secreto por la pared de la base Fane y Lou Shing Rui estaban patrullando hace un momento Cuando se acercaban a la cerca, un soldado vino a informar que había un problema con la nieve en un lugar Se acercaron y vieron que efectivamente había un problema Fane, ve y echa un vistazo El poder de lucha de este maestro psíquico en realidad no está cubierto Ya sea de ataque, defensa o vida diaria, es muy útil Deleita tus ojos Fane y los demás caminaron cerca de esta capa de nieve anormal Y encontraron el dispositivo de derretimiento de nieve instalado aquí Desmóntelo y llévelo de vuelta para que la gente lo vea, repárelo y luego vuelva a armarlo Fane llevó a Lou Shing Rui a echar un vistazo afuera Ahora Lou Shing Rui puede usar sus propias enredaderas mutantes para hacer un trineo Y luego dejar que un grupo de lobos lo tire hacia adelante La velocidad es muy rápida Cuando Fane le dijo al rey lobo por primera vez El rey lobo lo miró con ojos extraños Por supuesto, Fane no quería que el rey lobo tirara del trineo Por lo que el rey lobo estuvo de acuerdo Unos cuantos lobos mutantes tontos Además de dos perros Uno de los cuales es Hera Hablando de eso Hera todavía es un perro de trineo Y estaba muy emocionado cuando tiraba del trineo Fane miró a Hera Que estaba más emocionada de lo habitual Y de repente sonrió Shing Rui Sube, vámonos Nunca antes había pensado en hacer un trineo Después de todo, la mayoría de sus manos son lobos mutantes Lo que puede considerarse como pensamiento inercial Nunca pensó que se podría usar un lobo para tirar de un trineo O nunca pensó en algo así como un trineo Por supuesto, si Fane insistiera en ellos Vendrían a tirar del trineo aunque no estuvieran dispuestos Pero definitivamente tendrían cierta insatisfacción en sus corazones Aunque no afectará su relación Fane todavía se muestra reacio a hacer tal cosa Lou Shing Rui y Fane se sentaron en un trineo Hecho de enredaderas de plantas mutantes Y luego el lobo mutante que iba adelante Corrió hacia adelante a la velocidad más rápida Por lo que no necesitaban estimar su caza a la velocidad de los dos Fane miró el vasto mundo blanco Sus ojos estaban un poco incómodos Miró demasiado Retractó la mirada y la posó en Lou Shing Rui ¿Dijiste que deberíamos ir a la playa o no? No los he visto Dos pequeños durante mucho tiempo Deberían extrañarme mucho Cuando estaba en la base de la ciudad J o en la base de la ciudad S Iba a la playa de vez en cuando para alcanzar a las dos orcas Y ponerme en contacto entre sí Muy pocas veces Lou Shing Rui Sí, pero no podremos regresar a la base hasta mañana Fane parpadeó Está bien, simplemente deja que el pícaro Falcón o Lantian Regresen para entregar la carta Fane se comunicó con el halcón rebelde Y pronto un halcón descendió en picado en el cielo y se acercó a Fane a la velocidad más rápida Fane le puso una nota escrita atada a sus garras Regresa y dáselo a mi familia El halcón rebelde todavía está en línea de todos modos y se fue volando después de un tiempo Ahora no están lejos de la base de la capital Por lo que el halcón rebelde regresó en menos de media hora Fane miró al halcón peregrino flotando en el cielo Suspiró en su corazón y lo elogió bien cuando se comunicaba La otra parte voló hacia adelante y parecía que estaba planeando seguir el ritmo del cielo azul Lou Shing Rui, ¿ir por este camino? Fane, sí, la playa va en esta dirección Afuera todavía está nevando mucho, pero con el rey lobo a la cabeza, definitivamente no habrá ningún problema Fane, me pregunto si hay un lugar donde podamos descansar por la noche después de llegar a la playa Tan pronto como terminó de hablar, recordó Oh, sí, incluso si no podemos encontrarlo, está bien, tus plantas mutantes también pueden encontrar un lugar para que descansemos Lou Shing Rui, ¿en? Fane, jaja, si tienes frío por la noche, puedo dejarte dormir con el rey lobo El rey lobo es peludo y cálido Es muy cómodo de sujetar, el pelaje de la espalda es realmente duro y áspero Pero el pelaje del cuello y abdomen es muy cómodo y suave al tacto Pero cuando Lou Shing Rui escuchó esto, su rostro se distorsionó, ¿se dejó dormir con el rey lobo? Sus ojos se encontraron con los del rey lobo Parece que el rey lobo también escuchó lo que dijo Fane y miró hacia atrás inconscientemente Lo que chocó con los ojos de Lou Shing Rui Una persona y un lobo vieron su desdén y disgusto por sí mismos en los ojos de la otra parte La gente decía que si no fueras el lobo mutante de Fane, te habrían matado hace mucho tiempo El lobo dijo, si no fueras el amante de mi maestro de bestias, te habría matado hace mucho tiempo Fane todavía no sabía lo que estaban pensando, era solo una broma en este momento Fane contuvo la sonrisa en su rostro, está bien, sigamos adelante, espero en el camino No hay problema Él lo dijo, pero tal vez su boca se convirtió en boca de cuervo, espero que no haya problemas, pero los hay Aproximadamente a la una de la tarde, el cielo azul que flotaba en el cielo me comunicó que alguien había sido encontrado en el lugar a unos 5 o 6 kilómetros más adelante Fane parpadeó, era un poco extraño, ahora el clima está helado afuera y está nevando mucho, la nieve es tan espesa, ¿qué tipo de animales mutantes acechan en la nieve? ¿Cómo podía alguien estar afuera con tan mal tiempo? La velocidad del trineo fue muy rápida Cuando Fane reaccionó, estaba a solo 2 kilómetros del lugar donde se movían esas personas Incluso Loushing Rui lo descubrió Loushing Rui, ¿quieres echar un vistazo? Fane suspiró, está a solo 2 horas de la playa, no esperaba encontrar gente aquí, vamos a echar un vistazo, si puedes ayudar un poco Si, si la otra parte es una persona extraña o un simple villano, déjela que se las arregle sola El trineo pronto se acercó al grupo de personas que luchaban en la intensa nieve Luego de acercarse, encontraron que eran 3 hombres y una mujer Emocionarse Es solo que no se atreven a abrir la boca, porque una vez que la abren, se les puede congelar la boca y la lengua Después de todo, afuera hay mucho viento y nieve Después de que el trineo se acercó a ellos, Loushing Rui usó plantas mutantes para crear un refugio simple contra el viento y la nieve Para que pudieran comunicarse normalmente Lo que sorprendió a Fane fue que no tuvieron miedo cuando vieron estas enredaderas de plantas mutadas, pero sintieron mucha envidia ¿Son ustedes dos maestros espirituales? Tan pronto como terminó de hablar, vio a estos animales mutantes tirando del trineo, e incluso había muchos lobos mutantes densos en la nieve circundante Ah, no, quiero decir, ¿eres el maestro de las bestias? No, uno de ustedes es un maestro espiritual y el otro un maestro de las bestias Fane asintió y no lo negó, pero no dijo quién era el maestro de bestias y quién era el maestro espiritual, ¿de qué base eres? ¿Por qué sigues activo afuera con este clima? ¿Eres un maestro de bestias o un maestro de espíritus? Sacudieron la cabeza, somos la gente más común, no maestros de bestias ni maestros de espíritus Fane, entonces, ¿por qué estás aquí? ¿Qué pasó? Hablando de esto, la niña no pudo evitar derramar lágrimas y quería hablar mientras movía, pero no podía hablar Coma, pero no esperaba que cuando saliéramos, fuéramos incriminados por el mismo grupo de personas Nos llevaron a un lugar lejano y dijeron que puede haber muchos conejos mutantes para cazar aquí Pero inesperadamente encontraron un accidente en medio de la caza, se fueron y algunas de las personas restantes También fueron atrapadas Los poderosos animales mutantes nos dispersamos y los cuatro seguimos huyendo así Después de eso, nevó afuera y nos perdimos, pensamos que moriríamos congelados afuera Pero no esperábamos encontrarnos contigo Por cierto, ¿de qué base eres? Fane, venimos de la base de la capital, si realmente eres la base de la ciudad y, entonces tienes mucha suerte No eres un maestro de bestias o un maestro espiritual, en realidad puedes tener una vida o llegar a este lugar Puede ser que los animales mutantes que encontramos en el camino no estén interesados en nosotros Con todo, hemos estado caminando hacia adelante estos últimos días Pero no esperábamos acercarnos a la base de la capital, la base de la ciudad y está en el norte de la base de la capital La distancia aún es un poco grande, es realmente un milagro que puedan llegar aquí de manera segura Y, a juzgar por su buen estado, parece que no deberían faltar El camino comida y agua Fane Ustedes trajeron mucha comida, agua y artículos de primera necesidad a la naturaleza antes de salir a cazar No parecen cansados después de tantos días Los cuatro quedaron atónitos cuando dijo esto Y pronto se dieron cuenta de que Fane no creía lo que decían, porque si solo salieran a cazar No llevarían comida y agua para tantos días, sino que llevarían armas de caza Tanto como sea posible, liberando la posición del coche para la presa La niña dijo un poco avergonzada En realidad, si fuera otra persona, tal vez no haría esto Pero nos hemos encontrado con una situación similar antes, es decir, formar un equipo con otra persona Si salimos a cazar En una situación de crisis, hay un 50% de posibilidades de que la otra parte nos deje y escape Era la primera vez que nos encontramos con una situación así Entendimos que no podíamos confiar en el compromiso del equipo Por lo que prepararíamos suficiente comida y agua para varios días Y algunas necesidades diarias simples al aire libre No lo esperaba Para ser usado esta vez Fane, ¿no vas a salir con tu propio equipo? ¿Te unirás al equipo de otra persona? Sí, porque no tenemos coche y no tenemos mucho dinero Por lo que solo podemos optar por unirnos a un equipo con un coche para salir a cazar Para mantener nuestra vida Fane asintió, dado que este es el caso, ¿cuáles son tus planes ahora? Nosotros, nosotros, por supuesto, seguimos tus ideas Por supuesto, si puedes, puedes ir a la base de la capital Fane, de esta manera, todas las cosas por las que trabajaste duro en la base de la ciudad y desaparecerán La niña hizo un gesto con la mano No hay nada, cada vez que salgamos, pondremos las cosas más preciadas en nuestro cuerpo Porque en la base, probablemente nos robarán el lugar donde vivimos Fane, oh Parece que estas cuatro personas no deben tener una buena vida en la base de la ciudad Y, en este caso, debes seguirnos primero, vamos a la playa ahora y regresaremos mañana Base capital Los cuatro estaban muy emocionados, gracias, gracias La niña sonrió y dijo Este es mi hermano mayor Zufengiu, este es mi segundo hermano mayor Zufengian Este es mi tercer hermano mayor Zufengi y yo soy el Zufengying más joven Fane, ¿ustedes dos son hermanos y hermanas? No es de extrañar que se parezcan Fane señaló a las personas que lo rodeaban Este es mi amante Lau Zingui, yo soy Fane Luego señaló una nueva tabla hecha de enredaleras detrás del trineo Siéntete en ella, pronto estarás en el mar, a unas dos horas de distancia Regresaremos a la base de la capital mañana por la mañana, ¿está bien? Por supuesto Mientras puedas salvarte, no hay problema Han estado en el fondo de la sociedad durante mucho tiempo Por supuesto, todavía tienen un poco de ojo para la gente Fane y Lau Zingui no parecen estar muy entusiasmados Especialmente la persona llamada Lau Zingui, que es aún más glacial Con viento y nieve, pero no es necesario que vayas solo Claro que estás cómodo Dos horas más tarde, Fane vio la costa a lo lejos E incluso vio dos lindas orcas saltando felices del mar por su llegada Pero ahora ya no son lindos, se han vuelto súper lindos Lo primero que hizo Fane cuando fue a la orilla fue ir a la playa para tener un buen recuerdo Con sus dos pequeñas bellezas, tocar este toque ese toque y escuchar el sonido de un zumbido en sus oídos Muy feliz Lau Zingui usó sus propias enredaderas para apuntalar una enorme tienda hecha de enredaderas en la nieve junto al mar Había dos pequeñas habitaciones en la tienda, ubicadas a ambos lados de la salida En el medio hay un gran espacio, dejado por los animales mutantes de Fane De todos modos, afuera estaba nevando, así que cuando descansaban por la noche, definitivamente no los dejaban descansar afuera Fane también, pensativamente, les dio a los gorriones algunas enredaderas y les dejó estacionarse en ellas Zou Fengying miró la tienda hecha de enredaderas de gran tamaño, y en realidad hacía un poco de calor por dentro Afortunadamente, el equipo que llevaban para mantener la temperatura corporal estaba a punto de quedarse sin energía y ahora se salvaron En ese momento, el grupo de orcas en el mar comenzó a disparar a muchos peces en la orilla No solo peces, sino también algunos cangrejos y camarones Los cuatro hermanos y hermanas de la familia Zou quedaron muy conmocionados Todos miraron los mariscos del mar y las orcas les dispararon a la orilla con la cola Fane observó cada vez más mariscos amontonados en la orilla y rápidamente se comunicó con sus dos pequeñas bellezas Está bien, no podré llevármelo más tarde Puedes dejar que Loushing Rui instale todas las enredaderas, pero ¿quién las retirará? ¿Dejar que el rey Lobo tire del trineo? Todavía quiero seguir viviendo Delgado de nuevo El grito de Ban 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 está lleno de preocupación por él, por temor a que muera de hambre después de un tiempo Después de todo, a sus ojos, Fane es muy frágil y no puede cazar solo Fane realmente no tuvo otra opción y no les impidió continuar arrojando mariscos a la orilla hasta que se sintieron satisfechos Sin embargo, en ese momento, los mariscos en la orilla ya se habían acumulado en una colina Fane miró impotente a Loushing Rui que no estaba muy lejos, Loushing Rui hizo un gesto de no problema Luego el rey Lobo no quiso tirar del trineo hacia atrás, por lo que usó enredaderas para dárselo Lo transportó de regreso Para entonces estaría bien reducir la velocidad en la carretera Estos mariscos estaban congelados y todavía estaban muy frescos cuando llegaron a la base de la capital después de un pequeño retraso Fane sonrió y caminó hacia el lado de Loushing Rui, entonces está decidido, por cierto, comamos cangrejos esta noche Vi muchos cangrejos hace un momento, más que los emperadores anteriores Se estima que los cangrejos son aún más grandes Que pesan 20 o 30 libras, y te saciarás después de comer 2 o 3 Entonces los ojos se posaron en los 4 hermanos de la familia Zhu, ¿quieres comer mariscos? Los 4 miraron los mariscos en forma de colina y tragaron al mismo tiempo, por supuesto que tenían que comer mariscos Antes, en la base de la ciudad y, y mucho menos los mariscos, tenían que guardar incluso la carne más común Por temor a tener que salir a cazar si se quedaban sin comida, lo cual era muy peligroso Tienes que comer, tienes que comer Hermano Fan, eres realmente increíble, ¿esa orca también es tu animal mutante? Tantas orcas Fanny negó con la cabeza, no todos, pero dos de ellos son mis socios Y sucede que tienen un estatus relativamente alto en el grupo de las orcas Por eso es así, y las orcas son similares Entre sí En comparación con otros animales mutantes, la preferencia de los humanos es relativamente alta Por supuesto, esto es solo relativo Si tienes la oportunidad, no te acerques a la orca sin autorización Después de todo, todos los animales están mutados Los cuatro hermanos y hermanas de la familia Zu, por supuesto, no son tontos y estiman que nunca se encontrarán con orcas en sus vidas, porque ni siquiera tienen las calificaciones o el coraje para estar cerca del mar Aunque puedas verlo, solo puedes mirarlo desde la distancia, te atreves a acercarte Puede matar personas con una cola, como este montón de mariscos que usan sus colas para arrastrar a la orilla Por la noche, los seis comieron varios cangrejos grandes, especialmente los cuatro hermanos y hermanas de la familia Zu ¿Dónde se pueden comer esos mariscos? Fange, ve a descansar cuando estés lleno Ve a esa pequeña habitación de allí y deja el resto para mi compañero animal mutante en el medio No salgas de noche si no tienes nada que hacer, hazlo En las vides no hará mucho frío en la casa terminada, pero cuando os vayáis a la cama por la noche, podréis abrazados y manteneros calientes Ellos asintieron como gallinas picoteando arroz, por supuesto que no había ningún problema Aunque estos animales mutantes eran esponjosos y parecían cálidos, no se atrevían a acercarse Y es suficiente tener un refugio contra el viento y la nieve No hace calor en la casa, pero es lo suficientemente bueno para garantizar que no mueran congelados Después de todo, afuera estaba oscuro Aunque era imposible hacer algo así afuera, besar y abrazar por la noche era definitivamente indispensable Tiraron la manta que trajeron al suelo hecha de enredaderas y se tumbaron sobre ella, no muy cómodos, pero al menos un poco mejor Fange, quiero que venga el rey lobo, así puedo estar más cómodo acostado por la noche Mientras hablaba, miró a Lao Shing Rui con cautela, porque Lao Shing Rui y el rey lobo siempre han sido incompatibles Él también lo sabe, pero por lo general es una pelea insignificante, debería, debería no es un gran problema, ¿verdad? Lao Shing Rui se quedó en silencio y no habló después de escucharlo, estaba bien, pero tenía miedo de que cuando se quedara dormido por la noche El rey lobo simplemente lo mordiera hasta matarlo, bueno, tampoco lo mataría, pero siempre se siente mal Fange, ¿por qué no llamas a Hera y dormimos juntos? La forma del cuerpo de Hera es similar a la del rey lobo y también es peludo Lo mejor es que aunque la relación entre Hera y Lao Shing Rui no es especialmente buena, al menos no hay contradicción Lao Shing Rui parpadeó, sí Fange suspiró, esto no es nada que hacer, después de todo, Lao Shing Rui y el rey lobo se odian, pero no sé si el rey lobo se enojará Se comunicó con el rey lobo En ese momento, el rey lobo en realidad tomó la iniciativa de darle una opinión Fange miró al rey lobo con impotencia y finalmente estuvo de acuerdo Cuando se iba a la cama por la noche, Fange todavía dormía cómodamente sobre el pelaje peludo del rey lobo Y Lao Shing Rui dormía en Hera, que se consideraba muy cálido, pero Lao Shing Rui miró al rey lobo con ojos fríos El rey lobo no le tiene miedo Por supuesto, si Lao Shing Rui usara plantas mutantes para lidiar con él, definitivamente no podría lidiar con eso Pero y la situación real es que su maestro de las bestias es Fange Lao Shing Rui escuchó a Fange ¿Qué bueno es esto? El rey lobo continuó mirándolo con sus ojos desdeñosos, luego entrecerró los ojos Puso su cola esponjosa sobre el cuerpo de Fange, rodeó suavemente a la persona y se quedó dormido Lao Shing Rui respiró hondo al ver tal escena y reprimió la terquedad en su corazón Muy bien, muy bien, estos furries solo se pueden usar en invierno, espera hasta el verano ¿No es hora de esconderse? Fange durmió hasta el amanecer, y durmió cómodamente y lleno, Lao Shing Rui no parecía estar cansado Debería haber dormido bien, después de todo, con compañía peluda, definitivamente muy cómodo La persona de la otra habitación pequeña también durmió muy cómodamente En comparación con los días anteriores, anoche fue realmente cómoda No te preocupes por morir congelado También comieron muchos mariscos en el desayuno por la mañana Ya era casi la hora Fange y los demás partieron para regresar a la base de la capital El marco tejido de enredadera de gran tamaño fue levantado y arrastrado Por supuesto, Eili también formó una pequeña bola de masa negra en sus brazos para disfrutar de su caricia El resto, especialmente los lobos mutantes Ata la cuerda De esta forma, la velocidad no será demasiado lenta Aunque hay muchos mariscos como esta colina, también hay muchos lobos mutantes Después de todo, con asombro, esta es la primera vez que ven una escena tan espectacular Y estos mariscos, después de ser enviados de regreso, no sé cuánto durarán Y aunque la velocidad de regreso fue un poco más lenta debido a los mariscos Regresaron a la base de la capital antes de que cayera la noche Y Fange entregó a los cuatro hermanos y hermanas de la familia Azur recién traídos a la puerta de la gente de la base Y ellos mismos contactaron con gente de la familia Fange para hablar sobre llevar todos los mariscos a casa Las personas que han estado esperando en la puerta de la base todo el tiempo vienen aquí frenéticamente Pero nadie puede comprarle mariscos a Fange Todos los mariscos se transportan de regreso a la casa de Fange en un camión de carga Es posible que puedas ver algunos mariscos en medio mes Sácalo y véndelo En ese momento, la gente en la base de la capital sabía que el joven maestro mayor de la familia Fange En realidad tenía compañeros animales mutantes en el mar Pero la base de la capital todavía estaba un poco lejos del mar Por lo que generalmente lo escondía muy bien A excepción de un determinado grupo de personas, nadie más lo sabe Fange preparó personalmente un festín de mariscos esta noche Toda la familia lo disfrutó mucho Fange comió aún más loco Nunca comí mariscos Un poco de sabor Fange los miró y supo que estaban comiendo felices No tienes que guardarlo, si todavía quieres comer, volveré, solo tomará uno o dos días De todos modos, lo más importante ahora es el tiempo, ¿verdad? Fan Tuan todavía estaba comiendo y asintió vigorosamente mientras comía Zen tú vio que estaba comiendo de manera tan exagerada Por lo que peló las cáscaras y le recogió espinas para que comiera más felizmente Jorge, ¿hay algún problema en el camino? Fange, mamá, no hay ningún problema con esa distancia, no te preocupes También salvé a algunas personas que deambulaban desde la base de la ciudad y en el camino ¿Kiaoki, vienes de la base de la ciudad y? Fan Jiang Kun también contuvo un poco la sonrisa cuando escuchó la base de la ciudad y griega Fange, ¿cuál es el problema? ¿Hay algún problema con la base en la ciudad y? ¿No puedes ir a la base de la capital si lo presionas? ¿Kiaoki rápidamente agitó su mano? No, no, hubo algún conflicto entre la base de la ciudad y la base de la capital antes Por supuesto, no fue un conflicto frontal, sino un conflicto durante la comunicación No hemos estado en la base de la ciudad y, así que no sabemos cómo es la base de allí El que entra en conflicto con la base de la capital es el único administrador, o uno de los administradores, en definitiva Fange asintió, ya veo, entonces lo sé, esas cuatro personas, Kiaoki, no es necesario Esas cuatro personas parecen gente común, así que no debería haber ningún problema Fange, mamá envió a alguien para monitorearlo Kiaoki, podemos manejar un asunto tan trivial por nosotros mismos Tu y Shin Rui no tienen que preocuparse por eso Si hay algún problema que no se pueda resolver, acudiré a usted Fange lo pensó y estuvo de acuerdo Después de todo, mis padres son una de las cinco potencias principales de la capital Si tienen que ayudarse a sí mismos con esta pequeña cosa, entonces no pueden sentarse en esta posición Largo Fange dijo de repente Recientemente, parecen haberse puesto en contacto para aumentar el suministro de balas Después de todo, en el invierno, los lugares que necesitan usar balas también han aumentado Planeo cambiar el número de transacciones a una vez al mes, cada transacción se cuenta como la primera vez Kiaoki, esto no es problema, puedes decidir por ti mismo, de todos modos, ya tenemos muchas balas en stock en nuestro almacén De hecho, la cantidad de espinas que cayeron de las espinas Shiaoki de Loushing Rui comenzó a aumentar Estas espinas marchitas fueron eliminadas por Shiaoki A medida que los animales mutantes se volvieron cada vez más fuertes, estas balas preparadas aún deben usarse lo antes posible para garantizar el efecto Si no se utilizan, el efecto se reducirá al cabo de uno o dos años Fange, está bien, les responderé mañana Fange implementó este asunto al día siguiente Por supuesto, quienquiera que viniera, lo implementaría él mismo Maian, Zou Don y Wan los encontraron juntos Se firmó un nuevo contrato y las balas se comercializaron una vez al mes, cada vez con el mismo volumen de transacciones que la primera vez De esta forma, las balas que necesitaba el ejército bajo sus manos apenas eran suficientes Hablemos de problemas más tarde Fange vio que solo había tres personas que vinieron a firmar el contrato Wan Wei no estaba allí y no tenía dudas Charló con ellos muy tranquilamente, firmó el contrato y luego cooperó felizmente y despidió a la otra parte Loh Shing Rui, Wan Wei se mantuvo en la oscuridad Fange, ¿no es esto lo que se merece? Cuando se une a estas tres personas para excluir a la familia Fange, a veces debe saber quién está en la cima de los intereses, luego la cadena de intereses Los que están en la parte inferior de será excluido La familia Fange estaba al final de la cadena de intereses antes, pero ahora Wan Wei está al final Quizás Wan Wei no esperaba que los otros tres lo rechazaran Fange lo pensó y de repente sonrió Shing Rui, ¿cómo crees que vamos a torturar a Wan Wei? Aunque no hay pruebas, no debe haber ningún problema en que Wan Wei fuera el culpable que lo secuestró cuando nació Loh Shing Rui, tortúrelo un poco Fange, yo también lo creo, no te preocupes Ahora las cinco personas en el poder en la base de la capital se están restringiendo entre sí, solo espera, cuando los otros tres no puedan acomodar a Wan Wei, es hora de comenzar Aunque la contradicción entre Wan Wei y la familia Fange no se puede conciliar ahora, si Wan Wei realmente muere directamente ahora, es probable que cause agitación en los derechos de la base de la capital y el fondo se verá afectado De la gente Aunque Fange realmente quería venganza, no quería implicar a otros y ser víctima de la agitación de poder No tiene ningún sentido Fange todavía está muy satisfecho con el hecho de que también puede apreciar su proceso paso a paso hacia el abismo Fange, recientemente pregunté sobre la base en la ciudad griega Siempre siento que hay algo mal en lo que mis padres dijeron antes Parece que no está dirigido a la base de la capital, sino puramente a la familia Fange Loushing Rui, está bien, ¿cuándo iremos? Fange, está bien, vayamos al cielo azul, no traeremos a los demás, déjelos vigilar en la base de la capital Loushing Rui, sí, es rápido El cielo azul lo sobrevoló, puede que no les lleve dos horas llegar a la base de la ciudad y, y después de que Fange decidió, inmediatamente encontró a los cuatro hermanos y hermanas de la familia Zui y se llevó a Achou con él Les pregunté a los cuatro Pero no hubo problemas Pero conozco información básica sobre la base de la ciudad griega Esta base de la ciudad y, de hecho, no sólo tiene una mala actitud hacia la base de la capital, sino que también tiene la misma actitud hacia otras bases Espiritista Al principio, nadie realmente se atrevió a resistirse a él, pero en la etapa posterior, la fuerza del maestro de las bestias y el maestro de los espíritus se hizo cada vez más fuerte, y esta persona en el poder gradualmente fue incapaz de reprimir la vida con ellos Ahora, en la base de la ciudad y, los gobernantes originales representan la mitad del territorio y el poder, mientras que la otra mitad de los líderes están compuestos por maestros de bestias y maestros espirituales Por supuesto, muchas cosas utilizadas por los militares todavía están en manos de los militares Aunque el grupo formado por los amos de las bestias tiene derecho a controlar la mitad de las bases, no tienen canales de comunicación con otras bases El gobernante del ejército es Gemin, que tiene unos cuarenta años, y el poder de la fuerza compuesta por maestros de bestias y maestros espirituales es Kinnanfei, un maestro de bestias Fange y los demás se fueron después de recibir las noticias que querían y, por supuesto, dejaron algo de carne ¿Podría la carne traída por Fange ser carne simple y ordinaria? Por supuesto, y Zufenguin, vaya, es carne de res Es carne de res Hermanos, ¿cuánto tiempo hemos comido carne de res? La extraño tanto, la extraño tanto que comeré carne de res esta noche Después de que Fange se fue, él y Lau Shingrui observaron aproximadamente la situación de la base de la capital Y solo hicieron planes para ir a la base de la ciudad y después de saber que no habría problemas en el futuro cercano La base de la ciudad y está relativamente cerca de la base de la capital Cuando regresen a la base de la ciudad S el próximo año, harán planes para ir a la base de la ciudad Z y luego podrán ver cómo es la base de la ciudad Z un poco Fange y los demás prepararon algunas cosas y se fueron después de dos días El jinete, Lantian, se dirigió a un bosque cerca de la base de la ciudad y griega Fange dejó que Lantian cazara afuera y encontrara un lugar para vivir Esta vez, ¿por qué Fange no quería ir a la base de la ciudad y como maestro de bestias, sino dejar que Lau Shingrui desempeñara el papel de un espiritista superpoderoso, y él era el amante ordinario del espiritista? A veces, cuando estás en la base de la sociedad, puedes tener más canales para obtener información Después de todo, la gente del nivel superior nunca sabe que la gente de abajo es la que más chismea y la que más sabe Y cuando hablen de estos chismes, definitivamente evitarán a todas las personas de alto nivel Fange planea usar esta identidad para irrumpir en el interior, y luego sabrá más Lau Shingrui quedó persuadido Después de todo, con la protección de Lau Shingrui, Fange no tendría ningún problema Pronto, la gente en la base de la ciudad y, parada en la muralla de la ciudad Vio enredaderas gruesas que emergían constantemente en la nieve en orejos de la base Y luego apareció un camino en la nieve espesa Dos personas salieron del interior, una caminaba al frente, detrás de él estaba protegiendo a otra persona Caminando detrás, es el Spirit Master La persona al frente es el Spirit Master ¿Qué maestro espiritual tan poderoso? Nunca antes había visto una planta mutante tan poderosa Mi buen amigo, si Gemming viera a un maestro espiritual tan fuerte, ¿no estaría loco? Es una lástima, eligieron la pared de nuestro lado, baja y abre la puerta En este momento, todos se dieron cuenta de que la persona que acababa de hablar era su jefe Kinanfey Kinanfey caminó hacia la puerta de la base a la velocidad más rápida, la puerta de la base se abrió frente a él y poco después de abrirse, vio enredaderas ondeando para empujar la nieve, y luego Kinanfey sonrió mientras los dos caminaban lentamente hacia la puerta ¿Ustedes dos son buenos? No lo había visto antes ¿No sé de qué base vinieron? Loushingrui abrazó a Fange en sus brazos, mi amante tiene frío, déjalo calentarse primero Kinanfey miró a Fange, que estaba apoyado en los brazos de Loushingrui, y de repente se dio cuenta No hay problema, ven conmigo, ya está listo, por favor ven aquí Kinanfey fue muy educado con Loushingrui e inmediatamente le pidió a alguien que limpiara la sala de estar Después de que Loushingrui entró con Fange, Fange exhaló un suspiro de alivio y susurró Hace calor aquí Loushingrui ya sintió, bueno, ¿no hace frío ahora? Fange, ya no hace frío Loushingrui se acercó con Fange y se sentó, Kinanfey se acercó y se sentó frente a ellos con una sonrisa, y pronto subieron toda la comida y bebida Soy Kinanfey, el maestro de bestias en la base de la ciudad y, ¿de dónde son ustedes dos? Loushingrui parece del tipo al que no le gusta hablar, con cara fría, Fange es responsable de comunicarse con Kinanfey Este es mi Yunki, mi nombre es Yunkin, somos socios, de la base de la capital Kinanfey no prestó atención a sus apellidos La base de la ciudad debe ser buena Fange parpadeó, luciendo un poco frágil, es solo que, no es muy cómodo vivir allí, y luego el hermano Yunki me llevó Kinanfey estaba un poco desconcertado, pero cuando vio a Fange, que estaba un poco avergonzado, de repente tuvo una idea en su corazón ¿Podría ser que alguien en la base de la capital quisiera este Yunkin, por lo que le dio a este maestro Yuling para provocar? ¿Mató a mucha gente enojado en la base de la capital y luego se fue? Kinanfey estaba convencido de su suposición Entonces, ¿cuánto tiempo planeas quedarte en la base de la ciudad y? Fange, no estoy seguro de esto Veamos cómo vivimos aquí Si es posible, también queremos encontrar un lugar para vivir una buena vida Kinanfey, ¿no es cierto? En este mundo, ¿dónde querría alguien correr? Por supuesto, todos quieren vivir una vida pacífica Esta es la idea más extravagante Pero está bien, pregúntale a Yunki si quieres unirte a mí Si quieres, puedo proporcionarte alojamiento y comida gratis Siempre que no sea demasiado, puedo satisfacerte Fange, entonces, gracias hermano Kin, todavía necesitamos un lugar para vivir Kinanfey miró a Fange con cierta sorpresa Luego miró a Lao Shingru y junto a él y descubrió que el maestro espiritual no refutaba, por lo que asintió ¿No preguntas y qué pasa con la base de la ciudad? Fange sonrió levemente, estaba planeando venir a la base de la ciudad y Así que encontré personas que habían ido desde la base de la ciudad y a la base de la capital para conocer la situación Hay cuatro hermanos con el apellido Fu Algunos hace unos días acabo de llegar a la base de la capital Kinanfey no conoce a los cuatro hermanos de apellido Fu Pero podrá comprobarlo más tarde, pero ahora es un inconveniente preguntar más ¿Entonces estás dispuesto a unirte a mí? Fange asintió, mi amante es un maestro espiritual, por supuesto que todavía espero unirme a una fuerza con un mejor ambiente Escuchamos de Gemin que la gestión de los maestros de bestias y maestros espirituales no es muy buena, Kinanfey, jajajaja Así es, Gemin, ese anciano, creía en el ejército y en las armas Al principio, era muy fuerte, pero ahora sus armas y armas han pasado una vez La próxima generación de reemplazos puede no puedo seguir el ritmo con el que los animales mutantes se vuelven más fuertes El único que puede lidiar con los animales mutados son los propios animales mutados Se revela el valor de nuestros maestros de bestias y maestros espirituales Rao descubrió esto Gemin no solo no cambió nuestra actitud hacia el maestro de las bestias y el maestro de los espíritus Y en lugar de eso comenzó a lavarnos el cerebro en secreto De modo que incluso si tenemos un fuerte poder de combate, debemos obedecerlo ¡Qué broma! Si no fuera por la situación anterior, ¿quién estaría dispuesto a obedecerlo? De todos modos, todos odiamos su actitud actual Excepto por un grupo de personas a quienes les ha lavado el cerebro El resto el maestro de las bestias y el maestro de los espíritus básicamente están aquí con nosotros Antes de ser oprimido durante mucho tiempo, debe haber muchos maestros de bestias como Kim An-Fei Por lo que una vez que estén unidos, Gemin no podrá lidiar con ellos por un tiempo Al ver las expresiones pensativas de Fang E y los demás, Kim An-Fei continuó Ocupamos la mitad de la base y la mayoría de las personas que viven en nuestro sitio son personas que están muy satisfechas con nosotros O que odian al ejército después de todo Cuando el ejército estaba en el poder, los soldados en la etapa inicial sacrificaron mucho Por supuesto, esto es muy triste y estamos muy agradecidos Después de todo, es para proteger esta base Pero debido a que hay menos soldados en el ejército Gemin recluta una gran cantidad de jóvenes para unirse al ejército Pero la calidad de estas personas es desigual y hay mucha escoria entre ellos Pero se unen al ejército Todas las personas en la base tienen grandes privilegios Por lo que si cometen un delito, será un pequeño castigo Con el tiempo, la gente de toda la base quedará directamente polarizada Lo que dará como resultado la actual base de la ciudad y griega Con distinciones claras Si se paran en un lugar alto, pueden ver claramente la calle del medio de la base A través de los dos extremos de la base Y hay edificios simples en la calle Pared divisoria Aunque una pared divisoria de este tipo es realmente simple La altura es solo la mitad de la altura de un adulto Y, en algunos lugares, está hecha simplemente de cartón o de un bloque de hierro delgado Pero aún así, nadie tiene el coraje de saltar este simple muro divisorio Porque hay patrullas a ambos lados del vecindario Y hay vigilancia en los lugares altos, por supuesto Hay gente en patrulla Si tienes el coraje de cruzar la línea Serás el único responsable de las consecuencias de ese tiempo La gente se atreve a trepar o acercarse aquí Kinanfei, tal vez ya hayas descubierto esa pared divisoria Después de todo, es realmente llamativa, por supuesto Aunque está dividida en la mitad de la base con He Min Pero a partir de esto, He Min también puede relajarse mucho Después de todo, no necesita ser responsable de la seguridad de toda la base Fangue ¿Estaba dispuesto a dártelo? ¿O lo agarraste? Kinanfei, jajaja Es cierto que lo tomamos Pero la verdad es que, como acabo de decir Ya no tiene la capacidad de proteger toda la base La mitad de la base es ya es su límite Fangue Si este es el caso, entonces cuando lanzas un ataque Él también aprovecha la tendencia de ocupar la mitad de la base que es beneficiosa para él Y la mitad restante de ti ¿En realidad fueron abandonados por él? Kinanfei sonrió y dijo No digas eso También nos hemos desarrollado bien Y nuestros maestros de bestias y maestros de espíritus tienen una gran cantidad de presas cazadas También hay mucha gente Todos están muy llenos y muchas personas en la parte inferior son muy buenas cultivando Incluso en interiores o en cinturones verdes Pueden cultivar muchas verduras y frutas En comparación con los investigadores de Gemming que se especializan en cultivos de interior Parece que tenemos más cosechas aquí Fang pensó por un momento Así es, a veces aquellos que pueden cultivar son los que realmente lo hacen Así que ahora, Kinanfei Ahora que hemos ocupado esta mitad de la base durante más de un año Puedes observar el entorno de vida de nuestro lado En comparación con el otro lado Excepto por la falta de algunas cosas mecanizadas Todo lo demás es mucho mejor que el otro lado Fang me asintió Es verdad Y me resulta más fácil vivir aquí Después de todo Incluso un líder como tú es muy bueno hablando Kinanfei se quedó atónito por un momento Rascándose la cabeza avergonzado No es que fuera fácil de hablar Simplemente era muy educado con las personas fuertes Este Loushing Rui es frío No le gustaba habla con una cara y no dijo una palabra Por lo que solo pudo comunicarse con Fang Aunque este Fang parece muy débil y depende de Loushing Rui para sobrevivir Pero dado que tiene tal habilidad Loushing Rui lo considera como su propio amante al que proteger Es decir, existe un potencial que él no sabe Fang no sabía lo que estaba pensando Kinanfei Después de un periodo de comunicación amistosa con él Fang y los dos consiguieron la suya en esta base de la ciudad y griega La casa era en realidad una pequeña villa Y NBSP Mientras charla con Kinanfei Loushing Rui primero dejó que sus plantas mutantes buscaran en cada rincón de la casa Sin soltar todos los huecos Y finalmente no encontró monitores ni monitores Fang estaba sentado en el sofá Ups, que sorpresa No esperaba que esta base de la ciudad y fuera así Es decir, la persona responsable de comunicarse con otras bases El comunicador está del lado de Hemin Después de escuchar la descripción de Kinanfei del personaje de Hemin Probablemente pueda adivinar por qué esta base de la ciudad y tiene una mala relación con todas las demás bases Después de todo, en una persona como Hemin Que las bases de otras personas consideran al maestro de las bestias y al maestro de los espíritus como poderes de combate de Aldi Fuerza Lo que mejora su estado Loushing Rui, no es necesario que te preocupes por un villano así Fang Sí, después de todo, esa gente pronto será abandonada por esta era Loushing Rui lo miró Fang se burló Después de todo, las balas más fuertes se fabrican mezclando partes de plantas mutantes Y mucho menos otras armas Loushing Rui, sí Fang, realmente no puedo esperar a ver qué está pasando en esta base Por cierto, tú sales a cazar mañana, yo saldré con el dinero Camine Loushing Rui, mantendré a Xiaoki a tu lado Fang, está bien, no te preocupes Con Xiaoki aquí, nadie puede lastimarme Loushing Rui lo pensó y es cierto El nivel actual de fuerza de Xiaoki, digamos que incluso la rosa mutante súper pervertida se está encontrando con Xiaokidu Tuvo que detenerse Porque a las espinas de las enredaderas de Xiaoki ahora les han crecido púas Aunque las rosas mutantes también tienen espinas Pero en comparación con espinas como Xiaoki, eso no es suficiente Fang y los demás ahora observaron la villa Hay dos pisos arriba y abajo Arriba hay un dormitorio principal Un dormitorio lateral y un estudio Abajo hay una gran sala de estar y dos habitaciones para invitados Así como trasteros, etc Que tengas un buen descanso hoy Fang descubrió que no parecían cansarse Incluso si corrían de un lado a otro entre la base de la ciudad ese y la base de la capital Todos pasaban muy cómodamente por el camino Fang caminó hacia el dormitorio principal Un poco sorprendido Este dormitorio principal es tan grande que esta habitación ocupa al menos la mitad de toda el área Del segundo piso Hay ventanas super grandes del piso al techo Si puedes, cuando llegues a casa También podrás hacerte con un ventanal tan grande de suelo a techo Que quedará muy artístico en invierno Aunque hay villas en la base de la capital y en la base de la ciudad ese Las ventanas del piso al techo de las habitaciones son relativamente pequeñas No tan grandes en absoluto Uno de los maestros de las bestias es un maestro espiritual y su fuerza sigue siendo super fuerte No debería ser gran cosa cambiar un poco el lugar donde vive, ¿verdad? Lou Shingrui caminó detrás de él, ¿te gusta? Fangue Por supuesto que me gusta Cuando regrese, ambas bases obtendrán el mismo Lou Shingrui, no hay problema Incluso colocó algunas enredaleras alrededor de las ventanas del piso al techo Y las pegó en el vidrio de la ventana, lo que parecía realmente artístico Después de una noche de descanso, Lou Shingrui se fue temprano a la mañana siguiente Fangue empacó y tomó el primer dinero del patrocinio Encontré un guardia de seguridad en la puerta de la comunidad de villas donde vivía Y le pregunté sobre la ubicación de la calle comercial El guardia de seguridad estaba muy entusiasmado Eres nuevo aquí ayer, ¿verdad? Después de salir por la puerta de la calle comercial Gira a la izquierda y sigue caminando 200 metros Lo verás, está cerca de aquí, es a un corto paseo No hay mucha nieve en la base Debería haber un dispositivo para derretir nieve Pero el efecto de este dispositivo para derretir nieve puede no ser particularmente bueno Todavía hay algunos lugares algo cubiertos de nieve Pero no sé si es una ilusión Siempre siento que algunos lugares cubiertos con algo de nieve son más hermosos Se dirigió a la calle comercial según lo que acaba de decir el guardia de seguridad Acera Efectivamente, salga, gire a la izquierda y camine 200 metros para ver esta bulliciosa calle comercial La gente va, se ve muy animado Fangue entró lentamente, vio a alguien comprando algo a precio de ganga Se hizo a un lado y observó durante un rato, y después de un tiempo, probablemente conocía la mayor parte del precio de las cosas Compró algunas verduras y frutas aquí, porque la gente aquí es muy buena plantando Por lo que incluso ahora las verduras y frutas no son muy escasas Por supuesto, el precio sigue siendo un poco caro Un poco, pero sigue siendo aceptable Fangue llevó algunas verduras y frutas y compró algunos alimentos básicos Finalmente, compró muchos condimentos Es un requisito ¿Puede ser delicioso? Fangue presta atención a los alrededores mientras compra verduras Efectivamente, algunas personas se miran a sí mismas en secreto y en secreto Quizás piensen que son muy llamativos Decir Ups, muchacho, no te había visto antes Antes de ti, Fangue sonrió levemente, luciendo un poco tímido Solo vine ayer ¿Quién más vino aquí ayer? ¿No fue ese el muy poderoso Spirit Master ayer? Por supuesto, también trajo a su amante ¿Entonces este es el amante del maestro espiritual? Oh, entonces realmente viniste al lugar correcto Ven y ven, estos son gratis para ti sin dinero Mientras hablaba, el jefe lo llenó de varios tipos de verduras y algunas frutas Si gastas dinero para comprarlo, no es particularmente caro Pero también es un poco pensado por parte del jefe Fangue, por supuesto, se negó Pero el jefe está muy entusiasmado y hay personas a su alrededor que lo están ayudando Fangue no tiene más remedio que aceptar a Daun Gracias Entonces, nunca me encontré con algo así antes Y estas cosas eran más caras en la base de la capital antes ¿La base capital? ¿Viniste antes de la base capital? ¿Puedes decirnos cómo es la base capital? Fangue estaba un poco avergonzado Pero no podía soportar el entusiasmo de todos La base de capital es y explicó brevemente la situación básica de la base de capital Y quedaron muy sorprendidos ¿Hay cinco personas en el poder en la base de la capital? ¿Es lo mismo que construyamos un muro divisorio en la base? Fangue negó con la cabeza Eso no es cierto Aunque hay cinco personas en el poder La relación entre ellos no es mala Al menos se mantiene la relación superficial Cada lado mantiene también una sección de la pared Fangue Así es, así es Todos están bien mantenidos Hasta ahora ningún animal mutante ha atravesado la pared hasta la base Y lastimado a todos Está bien, entonces Entonces, ¿cuál es el estado del maestro de bestias y del maestro de espíritus allí? Fangue pensó por un momento y luego dijo El estado es muy alto Porque el maestro de bestias y el maestro espiritual pueden cazar muchas presas Y tú puedes traerlas de regreso a la base Vendiendo a un precio alto, con dinero y fuerza en la mano Aquellos en el poder reclutarán maestros de bestias para su propio uso Y los beneficios son muy buenos Por supuesto, hay quienes no están dispuestos a aceptar la solicitud Por lo que viven solos En la etapa posterior, el maestro de las bestias y el maestro de los espíritus Se volverán cada vez más poderosos Todos mostraron una mirada de asombro La base de capital todavía es buena para el maestro de bestias Y el maestro de espíritus, el grado de libertad es muy alto Fangue, no, también hay animales mutantes que no son muchos Como tres, dos, no más de cinco o no más de diez Salir a cazar solo será difícil Todos elegirán unirse a los subordinados de una persona en el poder Y luego salir a cazar con otros maestros de bestias Para que la vida sea mucho más fácil Y habrá algunas bestias poderosas a cargo Maestro, las traeré Algunos maestros de bestias que no son muy poderosos para dejarlos crecer De todos modos, hay todo tipo de personas Y hay personas buenas y malas después de todo Ahora que ha llegado el fin del mundo y el orden se ha derrumbado A mucha gente le vendría bien no volverse mala Esta frase tiene mucho sentido No está mal sino en peor Y mucho menos sigue siendo una buena persona Mucho Por cierto, entonces ¿por qué viniste a la base de la ciudad y...? Está allí, Fangue parpadeó Luciendo un poco vacilante Y finalmente dijo vagamente Aunque es relativamente gratis También lo es relativamente En la capital las bases todavía tienen su estatus A veces las personas que ofenden a quienes están en el poder o a sus familiares y amigos serán rechazadas No habrá ningún deseo de quedarse más Fangue dijo esto Probablemente todos sepan por qué este poderoso maestro espiritual abandonó la base de la capital Resultó ser porque ofendió al alto nivel allí Tal vez el maestro de las bestias no tenga miedo de la venganza Pero este frágil amante común y corriente no lo es necesariamente ¿Ustedes dos realmente se aman? ¿Acaso él no los ama? Fangue sonrió Sí, él me ama mucho y yo lo amo mucho ¿Cuando os juntasteis? Ay, no seas tímido, cuéntame Fangue se levantó y cargó sus cosas para salir Me voy, llegué ayer y todavía necesito ordenar un poco hoy Pero ella rápidamente se detuvo No te vayas, no te vayas Te llevaremos de regreso más tarde ¿Cuál es la prisa? ¿Cuál es la timidez? Acabas de llegar y nosotros también te contaré sobre la base en la ciudad Ay, no sea que no sepas las cosas malas que has hecho en ese momento y no haya forma de lidiar con eso Fangue lo pensó y se quedó Entonces, entonces te molestaré, y no quiero molestar a mi amante Tos, antes que nada, también deberías haber notado que hay una pared divisoria en el medio de esta base Será mejor que no te acerques allí Fangue, ¿es peligroso allí? Es muy peligroso Por lo general, solo el responsable de la patrulla puede acercarse a ese lado Si la persona del lado opuesto ve que alguien se acerca de voluntad, estará alerta Si se subieran esa pared divisoria, los matarían a tiros Fangue, entonces, la gente de una base no necesita ser tan extrema ¿La relación entre las personas del lado opuesto es tan mala contigo? No es tan malo, mucha gente quiere despellejar a la persona del otro lado y tiene calambres Come carne y bebe sangre Fangue, ¿hay alguna forma de decir esto? Oye No era antes que los amos de las bestias eran débiles al principio ¿Tú también sabes esto? Fangue asintió con la cabeza Al principio, el maestro de bestias solo tenía uno o dos animales mutantes Y los animales mutantes eran todos caníbales al principio La defensa contra balas y otras armas también es relativamente débil, y es fácil que te maten Si el ejército está a cargo de la base, la actitud del maestro de las bestias definitivamente no será buena Tienes razón, muchacho, es así Fangue, al principio, el opuesto Gemming golpeó a los animales mutantes que mataron a todos los maestros de las bestias Incluso si el maestro de las bestias ha prometido repetidamente que no matará Pero aún así serán asesinados, si son bloqueados uno tras otro, incluso el maestro de las bestias será asesinado a tiros Fangue Al principio, la percepción de todos es que los animales mutantes pueden comerse a las personas Por lo que se puede decir que las mayores diferencias y odios quedaron en el pasado Debe haber sucedido más tarde Bien No es así En ese momento, muchos familiares y amigos de todos fueron devorados por animales mutantes Por lo que básicamente nadie escuchó lo que dijo el maestro de bestias Y también será el objetivo de crítica pública Pero a medida que pasa el tiempo, todos también conocen la existencia del maestro de las bestias y el espiritista Y el maestro de las bestias y el espiritista también estarán muy cerca Es poderoso, puede cazar muchas presas Puede tener mucha carne para comer e incluso puede proteger la base Así que poco a poco todos lo aceptaron Solo hay una persona, es Gemming, y el ejército al que Gemming le lavó el cerebro En su opinión, el maestro de las bestias y el maestro espiritual son factores inciertos que deben manejarse estrictamente Si las órdenes no se ejecutan de acuerdo con lo que dijo Entonces, incluso si quieren poner en peligro la base Muchos maestros de bestias y sus socios han sido asesinados por Gemming usando excusas, hasta ahora Todos los maestros de bestias, maestros maestros de espíritus, miren el Lado opuesto de la pared divisoria con odio Fan estaba un poco sorprendido El mundo es tan grande, efectivamente, todo el mundo lo tiene Si, hay gente en el mundo y, tarde o temprano, este Gemming será derrotado por nosotros Pero ahora nuestra fuerza no es suficiente para proteger todos los muros de toda la base Por lo que aún necesitamos que la otra parte persista por un tiempo y espere a que nosotros, los maestros de las bestias, crezcamos por completo Fané sonrió, ¿cuándo podrá retirarse honorablemente? Ah, así es, honorablemente retirado Estas personas añaden más que la jubilación en sus corazones, que se jubile y se vaya al infierno Debes saber que incluso ahora, Gemming todavía lleva un chal sobre los hombros El pelaje de este chal de felpa proviene de un animal mutante compañero de un maestro de bestias Lo arrancaron vivo, un trozo entero de piel Y ese maestro de bestias es ahora su jefe Kinanfei, Fan Él no sabe esto, probablemente lo he escuchado hoy, así que regresemos primero No importa cuánto más profundo, espere hasta que llegue Familiarizado con este grupo de personas Esta vez se levantó y se despidió, pero nadie lo detuvo En cambio, algunos jóvenes tomaron las cosas que tenía en la mano y lo ayudaron a llevarlas a casa Cuando vieron la villa de Fang E, se emocionaron un poco Efectivamente, él vive en una villa, Fang E, también es por mi amante, lo sé, lo sé Es una gran bendición tener un amante como este, realmente lo estoy pensando Su compañero le dio una palmada en la frente Aún es de día, deja de soñar, vete Fang se despidió de ellos, luego regresó a la residencia con sus cosas Cerró la puerta, hacía mucho calor adentro Se bajó el abrigo Había copos de nieve blancos por toda su ropa Por supuesto, se convirtieron en pequeñas gotas de agua cuando entró Sacudió su ropa La mayoría de estas gotas cayeron al suelo Fan colgó su ropa en los ganchos, llevó sus cosas a la cocina Puso las cosas que compró en el refrigerador o en la encimera de la cocina y, por cierto, preparó Vea los ingredientes que serán utilizado más tarde Me preparé algo de comida al mediodía para afrontarlo Lou Xing Rui debería regresar alrededor de las 2 de la tarde Procrastinar afuera durante demasiado tiempo Lou Xing Rui regresó a la base alrededor de las 2 pm Estaba sentado en la vid y estaba sostenido por la vid, y la espalda estaba atada por la vid La presa que levantó fue también la cosecha que trajo hoy Varias vacas Eso suma decenas de toneladas de carne Todos estaban babeando al verlo, incluso el maestro de bestias o el maestro espiritual más poderoso no podía atrapar tantas presas a la vez y tenían que alimentar a sus bebés Incluso Kim Han Fei se sintió muy poderoso cuando lo vio Efectivamente, había un hombre super fuerte, y él, Lou Xing Rui, era tan extravagante que debe ser lo contrario Véalo también Lou Xing Rui dejó lo que quería recuperar, vendió todo el resto, dejó la puerta con el dinero y caminó de regreso a su residencia Kim Han Fei miró la espalda de Lou Xing Rui y la persona detrás de él dijo Jefe, ¿cree que Heming ve a este maestro espiritual arrastrando? ¿Qué tipo de expresión tendrá cuando regrese con tanto? ¿Carne? Kim Han Fei no pudo evitar reírse ¿Qué piensas? Déjame decirte, debe estar furioso ahora, ¿por qué no ha hecho más armas mejores? ¿O cómo es que no tienen un maestro de bestias y un maestro de espíritus tan poderosos? Jefe, es muy gracioso, nuestra base en la ciudad y ya es una de las bases más al norte, y solo hay una base más al norte, doce al año Diez meses del mes son invierno, verano Es solo medio mes, y el mes y medio restante es medio invierno, y incluso en verano, hay algunos años en los que la nieve no se derrite por completo y se convierte en invierno Kim Han Fei, sí, a menos que haya una razón especial, no habrá maestros espirituales ni maestros de bestias que vengan a establecerse aquí especialmente Incluso si hay personas fuertes que pueden venir a nuestra base de la ciudad y desde otras bases, se estima que no se quedarán aquí y deben ir a una base más poderosa Jefe, ¿cree que esta nupe se eleva? ¿Vale la pena que nos ganemos? ¿Quizás volvamos a ir en el futuro? Kim Han Fei, si se irá en el futuro no es lo más importante, lo más importante es si está dispuesto a ayudarme mientras se queda en la base de la ciudad y... creo que debe estar dispuesto Después de todo, él es un maestro espiritual y está en el mismo campo que nosotros Al menos Gemming no será el objeto al que quieren ayudar Kim Han Fei, tienes razón, y no importa si no me ayuda, de todos modos, no ayudará a Gemming al 100%, lo peor es quedarse a un lado y ver la obra, pero de todos modos desde que vino Cuando llegue a la base de la ciudad y, definitivamente lucharé por ello Entonces, jefe, ¿cómo luchar por ello? Es posible que solo se queden aquí durante un invierno, después de todo, un maestro espiritual tan fuerte puede ir a la gran base en el sur cuando hace buen tiempo Incluso si no van a la base de la capital, hay muchas otras 10 bases principales esperándolos y él puede vivir bien en cada base Kim Han Fei también piensa que es bueno, de hecho, así que tenemos que avanzar un poco en el plan anterior, es mejor hacer las cosas este invierno, Gemming debe morir Gente, este grupo de personas también son las personas que más apoyan a Gemming y no deben quedarse Kim Han Fei, lo sé, recordó toda su vida que Gemming lo pisoteó y que su primer zorro mutante recibió un disparo en la cabeza ¿Se puede decir que es un animal mutante? Le dispararon en la cabeza, pero no murió del todo, sino que vivió un tiempo, es decir, un tiempo, que aguantara el dolor de ser desollado vivo Nunca olvidará las palabras que el zorro mutante le comunicó antes de morir, llorando pidiendo dolor y ayuda, era un inútil Es tan inútil Pero esta vez no habrá problema Debe ganarse la ayuda de ese spirit master Al mismo tiempo, la gente que se encontraba a mitad de camino de la base no podía quedarse quieta General, hay un nuevo maestro espiritual en el lado opuesto Después de estos dos días de descubrimiento, él es muy poderoso y sus plantas mutantes son muy poderosas Si Kim Han Fei gana, entonces Kim Han Fei definitivamente elegiremos atacarnos De antemano, y nuestra situación puede no ser muy buena para entonces General, ¿por qué no enviamos a algunas personas para que contacten en secreto a este maestro espiritual? Antes de ser conquistado por Kim Han Fei y los demás, que lo traigan a nuestro lado Una persona como Kim Han Fei debe haberse comunicado con el maestro psíquico y convertir nuestra imagen en un villano De esta manera, el maestro psíquico definitivamente estará de su lado, y nuestra influencia también será fijada He Min levantó la mano, está bien, no hables de eso, no hay necesidad de luchar por este maestro espiritual General Si es así, He Min, lo sé, esto es para enviarle a Kim Han Fei un asistente fuerte Pero, han pasado dos días, y la fuerza mostrada por este maestro imperial, Kim Han Fei puede que nos demonizara el primer día que lo recibimos ¿Cómo puedo hacer esto? La fuerza de este maestro espiritual, ya le pregunté a nuestro maestro espiritual, y él dijo que sus propias palabras nunca podrán hacer eso Pero, He Min, esta persona es un maestro espiritual, así que incluso si Kim Han Fei no le dijera más, me temo que no vendría a nuestro lado, después de todo, ya que dejó la capital con su amante La base, es decir, no es un maestro espiritual que obedecerá las órdenes de sus superiores General, quiere decir, ¿también era un maestro del espíritu libre en la base de la capital? ¿No se unió al funcionario o a algunas fuerzas? De esta manera, es más libre en el lado opuesto He Min, lo que debemos hacer ahora es producir armas lo antes posible Recientemente, eliminaremos a los animales mutantes cerca de la cerca Si las armas no son suficientes, no digas que Kim Han Fei y los demás están atacando Me temo que comenzarán el ataque Antes nos suicidamos General Ha habido escasez de electricidad recientemente, por lo que la fabricación de armas se ha retrasado Pero ahora, excepto por el equipo eléctrico necesario, ya les hemos ordenado que continúen Todavía no hay forma de mejorarlo, sería sería bueno tener más poder He Min no puede hacer nada al respecto Hagamos lo primero, mantengamos bien su vida diaria Luego Kim Han Fei, no lo hará tan pronto, y no acumulamos un lote de armas y municiones antes General, está diciendo que si Kim Han Fei ataca, usará ese lote de municiones Los ojos de He Min eran severos, sí, mueve eso He Min se levantó, está bien, ahora todos regresan a sus puestos Estén alerta durante este tiempo, tal vez estén esperando que revelemos nuestros defectos Sí, general Salieron de la sala de conferencias uno tras otro y solo He Min se quedó aquí Caminó hasta la cama y miró la nieve intensa Aunque la situación era muy difícil ahora, nunca se arrepintió de haber matado a esos animales mutantes del maestro de bestias al principio No me arrepiento de la estricta gestión del maestro de bestias y del maestro de espíritus Después de todo, las bestias son siempre bestias ¿Puedes caminar por la base con un maestro de bestias? ¿Qué pasa si lastimo a alguien? Hay gente por todas partes en la base Incluso si un animal mutante tiene un problema y ataca a los humanos ¿Cuántas personas morirán y el resultado no se sabrá hasta el final? Miró el pelaje de sus hombros, tal vez lo peor que hizo fue esto Así que usó este pelaje todos los días, recordándose cada día el error cometido Es solo que Kim Anfay se odiaba tanto a sí mismo que no se disculpaba También supo más tarde que, los animales mutantes del maestro de las bestias pueden comunicarse con su propio maestro de las bestias Así que siga los animales mutantes que han dominado al maestro de las bestias Tienen una buena impresión de los humanos y no atacarán a los humanos a voluntad Por lo tanto, otras bases tendrán la seguridad de que los amos de las bestias llevarán a sus animales mutantes a caminar libremente en la base E incluso algunos animales mutantes de buen carácter interactuarán con algunas personas Es solo que todo lo que sabía ya era demasiado tarde Al principio, vio a su esposa y a un par de hijos siendo devorados vivos por animales mutantes Él era extremo en ese momento, demasiado extremo, tantos errores que no se deben cometer Ahora es el momento de perdonar ¿Por qué no sabe que Kim Anfay se odia a sí mismo? No sabía que Kim Anfay ya había hecho una lista, y esta lista era suya y su confidente Estos confidentes fueron cuidadosamente seleccionados por él Y todos eran personas que odiaban a los animales mutantes en sus huesos Qué buena actitud, y mucho menos lo contrario Oye, solo adáptate En el patio, simplemente sal y tómalo Fange, está bien, echaré un vistazo Abrió las ventanas del piso al techo en el primer piso Y caminó hacia el lugar donde se encontraba afuera la presa del oponente Escogió un poco de carne que quería y regresó a la cocina Oh, hace mucho frío afuera Lou Shingru y lo siguió y entró en la cocina Yo te ayudaré Fange le entregó la carne, descongelala Y luego córtala en pedazos Hará el caldo más tarde y preparará otros dos platos y quedará perfecto De esta manera, permanecieron en la base de la ciudad y por unos días Fange escuchó algo fuera de Kim Anfay estos días Es decir, Gemming una vez estuvo frente a Kim Anfay Mian mató a su primer compañero animal mutante, que se dice que es un zorro de las nieves Y el pelaje blanco como la nieve ahora cubre los hombros de Gemming Asesinato Como maestro de bestias, Fange tiene una muy buena relación con su pequeña monada, por lo que puede comprender bastante las emociones de Kim Anfay Cuando Fange regresó a casa, tenía los ojos fríos Cuando estaba afuera, fingía ser tímido y no se atrevía a hablar en voz alta, pero cuando llegaba a casa, no necesitaba fingir Lou Shingru y salió hoy y volverá pronto Quería acompañar a Fange hoy, así que dejó que la planta mutante fuera a cazar solo Fange le contó a Lou Shingru y lo que había preguntado afuera Lou Shingru y se quedó atónito, entonces eso es lo que pasó Fange, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la situación de tu lado? Lou Shingru, salí por la mañana y cuando planeaba regresar fuera de la base Me encontré con el maestro de bestias en el lado opuesto y charlé conmigo un rato Fange, ¿qué dijiste? Dejó las cosas que tenía en la mano, caminó hacia el lado de Lou Shingru y se sentó, con la intención de escucharlo Lou Shingru, cuando regresé, me encontré con el maestro de bestias del lado opuesto y me contó algunas cosas malas sobre Kim Anfay y la gente de aquí Fange se interesó, ¿qué dijo? Lou Shingru, se dice que Kim Anfay vengó su venganza personal y fue asesinado por Gemming en la etapa inicial porque sus animales mutantes hirieron a las personas en la base, por lo que guardó rencor y difundió rumores de que Gemming era desenfrenado Para matar mutantes animales, reúne a un grupo de maestros de bestias y algunos maestros espirituales en la base para luchar contra Gemming Fange, es completamente diferente de lo que he escuchado aquí, y no sé quién dijo que es verdad Lou Shingru, para nosotros no importa, solo tenemos que hacer lo que queramos Fange, ¿a quién vas a ayudar? Lou Shingru, Kim Anfay Fange estaba un poco sorprendido, pensé que no ayudarías a nadie Lou Shingru, simplemente sigo la tendencia Fange, así es, después de todo, con el paso del tiempo, los animales mutantes siempre llegarán a la posición más fuerte por lo que los maestros de las bestias y los maestros espirituales son siempre la protección más confiable para una cobertura de base Lou Shingru, ¿qué piensas? Fange, solo sé que ayudamos a esta base a acelerar su proceso original Incluso sin nuestra presencia, Kim Anfay habría ganado Lou Shingru, espera, espera a que venga Kim Anfay y promete Fange, eres simplemente sencillo Lou Shingru, ¿eh? Fange se levantó, nada, voy a cocinar, tú vienes y ayudas Lou Shingru y lo siguió obedientemente hasta la cocina Kim Anfay no podía quedarse quieto Aproximadamente medio mes después, cuando Kim Anfay confirmó que alguien del lado opuesto se había puesto en contacto con Lou Shingrui Vino a buscarlo Fange abrió la puerta y vio a Kim Anfay parado afuera Eres tú, por favor entra Kim Anfay se cambió las zapatillas, caminó hacia la sala de estar y vio a Lou Shingrui Hola Junkie, tengo algo de qué hablar contigo Lou Shingrui señaló el sofá de enfrente, por favor, tome asiento Kim Anfay miró a Fange, pero Lou Shingrui dijo Dilo directamente, él es mi amante, no tenemos nada que ocultar Kim Anfay asintió, creo que ya deberías conocer mis intenciones, no me andaré con rodeos, solo espero que puedas ayudarme, lanzaremos un ataque en unos dos meses, cuando llegue el momento de controlar toda la base En cuanto a la recompensa para ti y no creo que te falte nada, de todos modos, mientras yo lo tenga, dices que te lo daré Lou Shingrui Realmente no necesito una remuneración, pero te ayudaré Los ojos de Kim Anfay se iluminaron, primero te agradezco, por supuesto, no importa cuando vengas a pedir una compensación, siempre lo recordaré y, por supuesto, ustedes dos siempre serán nuestra base Su invitado Fange parpadeó, si ese es el caso, ¿no deberíamos decirle también nuestra verdadera identidad? Kim Anfay miró a Fange, que estaba en silencio hace un momento, con algunas dudas Ahora no parece una persona común y corriente Esto es, Lou Shingrui, acabo de llegar a la base de la ciudad y antes, así que oculté mi identidad Kim Anfay estaba un poco nervioso, entonces tú eres, Fange, tal vez hayas escuchado nuestros nombres, soy Fange, este es mi amante Lou Shingrui Kim Anfay realmente lo escuchó ¿Eres Fange, el maestro de bestias más fuerte en la base de la ciudad ese? ¿Este es tu amante, el maestro Lou Shingrui que no conoce su fuerza? Fange parpadeó, ¿no esperaba que supieras nuestro nombre? Kim Anfay estaba un poco avergonzado, más que saber, los nombres de los dos realmente los conocíamos desde hace varios años, por supuesto También fue en ese momento que Heming se dio cuenta de que el maestro de las bestias y el espíritu real eran el singularidad de un maestro Entonces Kim Anfay miró a Fange con algunas dudas, ese, tu animal mutante, Fange sonrió levemente, tengo un águila real, Shingrui y yo volamos allí directamente, así que no traje ningún animal mutante, pero, te ayudo, Shingrui 1 Hay suficientes personas Nunca conocerás su fuerza Solo él lo sabe Kim Anfay pareció haber escuchado la última frase, tomó un bocado de comida para perros y luego se levantó lentamente Ya que todo está acordado, le informaremos cuando actuemos Fange asintió, puedes venir en cualquier momento, mi amante puede actuar en cualquier momento Kim Anfay se siente aliviado, entonces yo iré primero, ustedes dos continúen charlando Salió de la villa rápidamente, Fange de repente sonrió cuando vio su espalda escapada No digas, nuestro nombre es conocido por tanta gente en la base Lou Shingrui, ¿es malo? Fange A veces no es bueno ser demasiado famoso La gente te conoce donde quiera que vayas Es posible que no puedas visitarlo en privado Lou Shingrui Creo que será mucho más conveniente Fange, está bien, no te diré esto, el asunto de esta base de la ciudad y está casi claro Y después de dos meses el asunto aquí está resuelto, volvamos, es casi la víspera de año nuevo Lou Shingrui Si Con el paso del tiempo, He Min nunca se rindió De todos modos, mientras Lou Shingrui saliera a cazar, definitivamente se encontraría con el maestro de bestias en el lado opuesto para comunicarse con él Por supuesto, el más escandaloso fue hoy, Lou Shingrui no esperaba que estuvieran tan desesperados y envió al único maestro espiritual para comunicarse con él Y Miró a la joven de unos 20 años, ¿eres un maestro espiritual de He Min? Llegar No hay nada más Lou Shingrui está 100% segura, esa es toda su fuerza Chica, hola, tu nombre es Yunki, me alegro de conocerte Lou Shingrui miró fríamente a la chica frente a él, apartate, estás en el camino Es posible que la niña no haya sufrido tales agravios, por lo que miró a Lou Shingrui en estado de shock, parpadeó, le dolían los ojos y dos lágrimas cayeron así, luciendo muy lamentable Puede ser útil ponérselo frente a esas personas lujuriosas o de buen corazón, pero Lou Shingrui este tipo de truco es completamente inútil para él Pero la chica no quería rendirse así, apretó los dientes y pensó en la tarea que le habían encomendado antes de salir de la base, eso, tú no te vas primero Solo quiero conocerte Mi nombre es Chui Ringying, puedes llamarme Jingying directamente, ¿qué tal? ¿Es un buen nombre? Lou Shingrui la miró sin comprender, Chui Ringying nunca había hecho tal cosa, se había dejado seducir por otras personas y todavía era un hombre tan frío que no sabía lo que estaba haciendo en el momento acordado Lou Shingrui, ¿en cuanto a qué? Chui Ringying hizo una pequeña pausa y miró a Lou Shingrui con lágrimas en los ojos, ¿qué? Lou Shingrui, ¿eres un maestro espiritual, un maestro espiritual con un potencial ilimitado en el futuro, como para hacer tal cosa? Chui Ringying no pudo contenerse más cuando dijo esto, las lágrimas seguían cayendo, Lou Shingrui no habló, solo miró en silencio durante varios minutos Solo entonces Chui Ringying controló sus lágrimas Yo, no puedo evitarlo, me dejaron salir, no puedo evitarlo, solo puedo hacer lo que dicen, no quiero, soy un maestro espiritual, puedo hacerlo Estarás bien, cuídate, pero ¿y? Lou Shingrui, ¿te amenazaron? Chui Ringying asintió, son muy feroces y no tengo a dónde ir, Lou Shingrui, ¿tienen tu control? Chui Ringying, ¿no parece así, Lou Shingrui? Entonces, ¿por qué no seguiste a Qin Anfei? Chui Ringying, en ese momento, no pensé mucho en eso, todos decían que Qin Anfei era un renegado y que yo era un maestro espiritual, no un maestro de bestias El general G me trató más que a la bestia El maestro es mucho mejor, así que no pensé en irme Lou Shingrui, vuelve, tu identidad como maestro espiritual está aquí, no te harán nada Chui Ringying, yo, simplemente no me atrevo, ¿quieres actuar conmigo primero, Lou Shingrui, no tengo tiempo para hacer estas cosas aburridas, apártate Chui Ringying, punto 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 Se dio cuenta de que este hombre realmente no entendía a Liang Xiangxi Yu, pero pensando en el mercado nocturno, no se había dicho todo antes que el amante de este maestro espiritual era un hombre, y ese grupo de personas en realidad se permitieron esto Seducirlo, es simplemente no saber, qué hacer Entonces, ¿qué? Si vuelvo tan rápido, es posible que no pueda lidiar con ellos muy bien ¿Puedo, seguirte por un tiempo? Lou Shingrui no estaba interesado, una última vez, apártate del camino Chui Ringying se dio cuenta de que estaba realmente enojado, está bien, está bien, déjame salir del camino Lou Shingrui luego continuó caminando hacia adelante y pronto desapareció en la vasta nieve Chui Ringying no pudo ver su espalda antes de mirar hacia atrás y no se atrevió a regresar a la base en este momento, solo puede pasar tiempo aquí No fue hasta que no pudo soportar el frío que lentamente se levantó y planeó regresar No sé si tuvo suerte Cuando planeaba regresar, vio a Lou Shingrui caminando en esa dirección No creía que Chui Ringying lo estuviera esperando aquí Chui Ringying sonrió muy feliz y lo saludó con la mano Gracias por regresar en este momento No esperó a que Lou Shingrui entrara después de terminar de hablar, dio un paso atrás y regresó Después de unos minutos, la figura de Lou Shingrui también apareció en la cerca de la base de la ciudad y griega dentro del campo de visión Lou Shingrui caminó hacia la puerta de la base con un rostro inexpresivo, completamente opuesto a Chui Ringying El siguiente regresó a la residencia Cuando Lou Shingrui regresó, le contó a Fange sobre el encuentro con un maestro espiritual en el lado opuesto Fange hizo una pequeña pausa, belleza ¿Una mujer? Lou Shingrui Sí Fange estaba desconcertado ¿No saben que soy un hombre? Lou Shingrui Tal vez agregue la identidad del maestro espiritual de la otra parte Fange asintió Así es, tal vez porque ambos son maestros espirituales, deben tener un lenguaje común Esa chica también debería verse bien, ¿verdad? Lou Shingrui negó con la cabeza No miré con atención Fange, eres demasiado descuidado Olvídalo, espera y verás si Kim Anfei envía a alguien Lou Shingrui, ¿por qué envió a alguien aquí? Fange, si envías a alguien aquí, entonces no confías en ti Lou Shingrui, la otra parte no me ha atraído veinte o quince veces Kim Anfei todavía no está acostumbrado Fange puso los ojos en blanco ¿Puede esta vez ser la misma que la anterior? Lou Shingrui Si envías a alguien a preguntar, no lo ayudaré Fange suspiró Oye, después de un día de tranquilidad Fange se sintió aliviado de que Kim Anfei no enviara a nadie Afortunadamente, es muy paciente y no desconfía de la gente Ya que elige usar su fuerza, entonces créelo hasta el final Y Para ser honesto, si Lou Shingrui fuera a alguien que fue seducido casualmente por otras mujeres Tal vez no le hubiera sido posible lograr lo que es hoy Kim Anfei todavía tiene algunos ojos puestos en la gente Han pasado casi dos meses Justo cuando Lou Shingrui puede encontrarse con Chuiringu y en cada vez que sale Se siente muy molesto y quiere tomar la iniciativa de preguntarle a Kim Anfei sobre la hora de comenzar Kim Anfei toma la iniciativa de encontrar Ben a la puerta Ustedes dos, planeamos lanzar un ataque pasado mañana Espero que el señor Lou pueda cooperar conmigo en ese momento Simplemente usen las enredaderas para ayudarme a atar a todas las personas del lado opuesto que quieran atacar Por supuesto, ata tantos como puedas y yo haré el resto Fange estaba bastante satisfecho Está bien, lo tenemos Recuerda enviarnos un mensaje a tu teléfono móvil antes de comenzar Y luego cooperaremos en la retaguardia Nadie puede escapar de Shingrui Plantas mutadas La confianza de Kim Anfei aumentó enormemente Está bien, entonces gracias, yo iré primero Lou Shingrui Finalmente es hora de hacerlo Fange arqueó las cejas, ¿qué pasa? ¿No es malo tener bellezas esperándote afuera todos los días? Soy un maestro espiritual como tú, ¿no es mejor que yo, un maestro de bestias? Lenguaje común Lou Shingrui lo miró Fange apartó los ojos de él, ¿qué me ves haciendo? Lou Shingrui, no lo pienses, simplemente me aburro Vámonos cuando termine la acción Fange asintió, está bien, es casi la víspera de año nuevo Debo regresar a la base de la capital antes de la víspera de año nuevo Además, las otras cuatro personas todavía están muy tranquilas ahora Pero es solo temporal, aunque cree que sus padres pueden con ello No hay razón para ser ladrón durante mil días sin mil días de defensa Está seguro Kim Anfei no tardó mucho en lanzar un ataque Y el momento parecía ser bien conocido por el otro lado Kim Anfei y Heming estaban parados en medio de la pared divisoria Por supuesto, estaban separados A ambos lados de esta sencilla pared divisoria, se miraron el uno al otro El cuerpo de Heming y todos los que estaban detrás de él estaban llenos de municiones Y todos estaban detrás de Heming con armas y municiones, como si hubieran sacado todas las armas y balas Detrás de Kim Anfei, todos los maestros de bestias y maestros de espíritus se reunieron Había más de 200 maestros de bestias, pero debido a que fueron perseguidos por Heming en la etapa inicial Y en la etapa posterior entendieron que su valor aún está monitoreando Y rara vez se les permite salir a sumar socios Hasta ahora, el mayor es Kim Anfei, que tiene 30 compañeros animales mutantes Y el menor tiene solo 3 Ven nueva vida Heming se sacudió el polvo que no existía en el chal De hecho, esta acción se realizó para que Kim Anfei la viera Después de todo, su chal fue arrancado vivo del primer animal mutante de Kim Anfei Sabía muy bien cuán profundamente estaba resentido Kim Anfei consigo mismo Y haría esto cada vez que veía a Kim Anfei, solo para provocar la ira de Kim Anfei y hacerlo perder la cabeza Incluso el compañero detrás de Kim Anfei le dio una mirada preocupada Pero afortunadamente después de tantos años, Kim Anfei hace mucho que se desvaneció de la imprudencia de su juventud Y ahora el hombre detrás de él Hay muchas personas, y él debe ser responsable de estas Gente Fane estaba un poco aburrido en la villa Lou Shing Rui estaba apoyado en el sofá con los ojos cerrados Ahora estaba compartiendo la visión de la planta mutante para ayudar a Kim Anfei Heming miró un poco sorprendido a Kim Anfei Quien ni siquiera cambió su rostro ¿Has crecido, entonces ya no estás enojado? Kim Anfei se burló Por supuesto que no estás enojado Pronto morirás en mis manos La voz de Heming Saya era realmente fea por la risa Dices eso siempre, pero cuando lo hiciste Esta vez tienes las agallas para provocarme ¿Es porque hay un maestro espiritual extranjero adicional? ¿Es solo un maestro espiritual, de verdad crees lo poderoso que es? Realmente no sé qué decir Después de tantos años, pensé que ya eras mayor, pero no esperaba que todavía fueras un niño Como siempre Kim Anfei, gracias a Dios, este Heming no conoce la identidad de Lou Shing Rui Kim Anfei, no necesitas preocuparte por eso Luego lo esquivó y entró en la casa por el costado Después de garantizar su propia seguridad, dijo Empecemos, recuerda concentrarte en tu propia seguridad Si jefe Todos se escondieron, sus armas más importantes eran sus animales mutantes y plantas mutantes Y su propio poder de lucha no era mucho Aunque pensaron en la ayuda de Lou Shing Rui, no podían pensar que la imagen que apareció frente a ellos fuera realmente real En el momento en que Kim Anfei ordenó disparar, la gente del lado de Heming ya había apuntado con sus armas a las personas o animales mutantes aquí y planeaba disparar Algunas personas son incluso rápidas y han disparado varios tiros Algunas personas incluso lo esquivaron lentamente en este momento y algunas recibieron disparos en las piernas Lou Shing Rui vio que todos empuñaban armas Todas las personas que participaron en la batalla del lado de Heming estaban atadas Lou Shing Rui no quería matar gente en la base de la ciudad y griega Es mejor para ellos dejar sus propios asuntos internos a la gente de su propia base para que los resuelva Por lo que no usaron un pequeño siete espinoso para atarlos y dejar que Jing Rui los atara De esa manera, no saldrán lastimados Kim Anfei originalmente planeó comenzar el plan de batalla posterior al despliegue Y observar en cualquier momento para poder cambiar el plan en cualquier momento Pero justo después de esconderse, escuchó algunos disparos y se quedó en silencio Estaba un poco sorprendido, podría ser el cebo del lado opuesto ¿No disparas o haces sonar para atraerte y luego te matas de un solo golpe? Él dudó Pero la gente que me rodeaba no pudo evitar asomar la cabeza y mirar Y el resultado, jefe, salga y mire, están todos atados No queda ni uno Kim Anfei abrió mucho los ojos, se levantó y salió para echar un vistazo Efectivamente, todas las personas del lado opuesto Incluido Gemin, que participaron en esta batalla con ellos Estaban atadas al suelo y no podían moverse Sin mencionar las armas que llevan encima Silencio, jefe, este Spirit Master es realmente fuerte Entonces, ¿no estaríamos a cargo de toda la base sin un solo soldado? Esto es realmente genial Originalmente pensaron que los animales mutantes de su lado podrían perder más de la mitad E incluso algunas personas morirían Pero, nunca esperé que Lao Shing Rui fuera tan jodidamente fuerte Kim Anfei miró las enredaderas de plantas mutantes densamente apiñadas en el suelo Que se parecían un poco a un rábano verde No esperaba que el rábano verde pudiera ser tan poderoso Kim Anfei se calmó rápidamente Está bien, no te preocupes por el resto Recoge todas sus armas, luego ata las con cuerdas Y encierra a todas estas personas en las que les preparamos antes En la celda El resto toma todas las armas y sígueme a otros lugares No lo olvides, no solo estamos lidiando con ellos No se trata solo de tomar toda la base en nuestras manos Es tan simple como eso La gente de logística se ocupa rápidamente Con él, en cuanto al que me siguió antes Toma el arma y aprovecha a la persona detrás de él que no responde Apurémonos Si jefe El manejo de Kim Anfei fue muy rápido Y no pasó mucho tiempo para que todos tomaran las armas descargadas de Gemin y los demás Y corrieran hacia atrás a la velocidad más rápida La vid que une a la gente Dado que las cosas fueron mucho más allá de las expectativas Porque Gemin y sus confidentes se apresuraron al frente Y las personas detrás eran básicamente gente común El de Gemin Ahora que Kim Anfei está aquí Significa que Gemin ha fallado Aunque son muy extraños ¿Por qué Gemin y los demás fracasaron tan rápido? Entre ellos La rendición más rápida fue Por supuesto El maestro de las bestias Que no estaba dispuesto a seguir a Kim An para volar por varias razones Y Chuying Ying Que había estado charlando con Lao Shingru y todo el tiempo antes Mujer Originalmente pensaron que Gemin los trataría amablemente cuando se quedarán Pero no esperaban que los días posteriores a su estaría fueran solo un poco mejores que antes Y Gemin los seguiría monitoreando hasta cierto punto Incluso el único Chuying Ying Fue obligado a ser arreglado por Gemin para seducir a Lao Shingru Todos estaban muy enojados Pero realmente no podían hacerlo Ahora que Kim Anfei ha ocupado este lado Pueden rendirse con tranquilidad y la velocidad es rápida Como si Kim Anfei los hubiera enviado para estar encubiertos De esta manera, Kim Anfei pensó que la batalla que podría no terminar en uno o dos días Se completó en solo dos horas Todas las personas que pertenecían a la facción de Gemin fueron arrestadas Atadas a muerte e incluso encerradas en la celda que Gemin usó para encarcelar al desobediente maestro de bestias Los culpables menores están encerrados en algunas casas vacías De todos modos, la base es muy grande Si quieren escapar, solo pueden escapar desde la base Justo cuando Kim Anfei estaba pensando en agradecer a Lao Shingrui Un subordinado se acercó con un trozo de piel completo Jefe, esto es para usted Kim Anfei se hizo cargo en trance Esta es la piel de zorro que antes había cubierto los hombros de Gemin Lo tocó ligeramente y todavía se sentía muy bien Como se esperaba de un pelaje de animal mutante Por supuesto, también puede deberse a que Gemin está bien conservado Después de todo, necesita este pelaje para provocarse Guarda solemnemente esta piel en su casa y la guarda en el armario Este es su primer socio, nunca olvidará que todos los animales mutantes alrededor de Kim Anfei Vinieron a oler el olor del pelaje, pero después de tantos años, el olor de ese zorro casi ha desaparecido Solo podemos oler el olor ordinario Kim Anfei sonrió levemente y se comunicó con sus pequeñas bellezas Estoy bien, solo estoy un poco emocionada Creo que siempre me acompañará y conoceré más como tú en el futuro Buen compañero En los días siguientes, Kim Anfei estuvo ocupado volando y toda la base estuvo ocupada Era necesario cambiar muchos problemas de gestión y organizar adecuadamente a las personas que custodiaban los muros Pero en ese momento Lao Shing Rui le dijo a la gente que iban a regresar Kim Anfei se apresuró a buscar a Lao Shing Rui, jadeó y dijo ¿Vas a ir? Fane se paró en la puerta de la base y asintió con la cabeza Si, nos vamos, la base de la ciudad y básicamente se ha calmado y ya no deberíamos necesitarnos Bendito seas Kim Anfei, debes cuidar bien de las personas en esta base Y una persona que te seguirá y apoyará Luego, Fane se llevó el dedo a la boca y silbó, y en unos segundos se escuchó un silbido en el cielo Todos miraron hacia arriba y una enorme águila real descendió en picado del cielo La última ala se detuvo detrás de Fane y ellos Todos, incluido Kim Anfei, miraron esta águila real mutada de unos pocos metros de altura ¿Podría ser uno de los animales mutados de Fane? Este es, este es, tú, 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 Fane Esta es una de mis pequeñas bellezas La usamos para venir a la base de la ciudad y, y ahora también la usaremos para salir de aquí Adiós Kim Anfei saludó un poco sin comprender, adiós En este momento, Kim Anfei se dio cuenta de cuál es el llamado maestro de bestias más fuerte en la base de la ciudad ese Y cualquier animal mutante es una escultura de oro mutante tan poderosa, sin mencionar el resto No es de extrañar que pudiera estar con un maestro espiritual tan poderoso, Lou Xingrui Solía sentirme un poco discordante, pero ahora parece que subestime la fuerza de Fane Volvió a mirar la puerta de la base detrás de él, y la persona que estaba parada sobre la puerta también era su compañero Y un compañero al que podía entregar con seguridad sobre su espalda Vamos, todavía tenemos muchas cosas por hacer, por cierto, iré primero a la celda Todos se miraron, todos sabían lo que iba a hacer Kim Anfei, pero nadie objetó Porque muchos de ellos odiaban mucho a Heming, pero, Kim Anfei era a quien más odiaban Porque solo sus animales mutantes fueron desollados vivos e incluso Heming los cubrió sobre sus hombros durante tantos años Si fueran ellos, habrían explotado hace mucho tiempo, pero no esperaban que Kim Anfei aguantara hasta ahora, y lo admiraban mucho Vaya, jefe, déjenos el asunto a nosotros, usted, no se preocupe Kim Anfei asintió, está bien Le dio unas palmaditas en el hombro a la persona que tenía delante y luego caminó hacia la celda La celda aquí parece muy simple No hay forma de abrirse paso La pared, o al verlo, se levantaba y le rogaba que lo dejara ir, o venía a regañarlo Pero Kim Anfei lo ignoró y caminó hasta fuera de la celda de Heming Heming estaba sentado en la celda contra la pared, su ropa parecía un poco sucia Pero en comparación con las personas en otras celdas, estaba mucho más limpio y tranquilo Kim Anfei miró a Heming y no habló Heming levantó los ojos y vio a Kim Anfei, y de repente sonrió Finalmente viniste aquí, ¿estás aquí para matarme? Kim Anfei, ¿sabes? Heming, por supuesto que lo sé, me odias hasta la médula, incluso si dejas ir a todos, definitivamente me matarás ¿Pero estás luchando? Kim Anfei estaba un poco desconcertado, ¿con qué estoy luchando? Heming, muchas de las personas que atrapaste son mis confidentes Si me matas, definitivamente no te aceptarán ¿Estás dudando en matarme? Kim Anfei sintió que Heming había sido general durante mucho tiempo y algo salió mal en su mente ¿Qué quieres decir? Heming, quiero decirte que no me matarás Kim Anfei, ¿solo porque dijiste que la otra persona que atrapé no te matará? Heming, ¿de lo contrario? Si me matas, definitivamente no te aceptarán ¿Qué debes hacer? Kim Anfei de repente sonrió ¿Realmente piensas demasiado bien? Si no me aceptan, los mataré a todos No creas que solo tú eres mi enemigo En esta celda cállate ¿Sabes cuántos enemigos? ¿Hay entre mis hermanos? Han tratado de matar a estas bestias como yo durante tantos años ¿No aceptarme? Es ridículo, ¿necesito que me acepten? Es ridículo, es ridículo Kim Anfei sacó una pistola de su bolsillo y le disparó a Heming, por supuesto que no lo mató, pero lo golpeó en la pantorrilla Cinco balas, la última bala es para enviarte al cielo, no, deberías ir al infierno, y la última bala es para enviarte al infierno Entonces dices, ¿cuál es la mejor manera de usar las cuatro balas restantes? Por cierto, no lo usaré en un día Vendré una vez al día durante los próximos días y les enviaré una bala todos los días hasta la última bala Después de terminar de hablar, Kim Anfei se giró y se fue No importa lo que le pasaría a Heming sin tratamiento después de recibir el disparo De todos modos, morirá en unos días, no dejará que Heming muera tan fácilmente La muerte es liberación, Kim Anfei es despiadado No tiene amabilidad ni paciencia con este Heming Antes de irse, ordenó a las personas que estaban aquí que no trataran a Heming Después de recibir una respuesta, se fue lentamente Ahora está de buen humor Fangi y Lao Shing Rui regresaron a la base de la capital a las pocas horas Cuando las águilas reales mutantes dieron vueltas cerca de la base de la capital Toda la base supo que los dos habían regresado Pero no esperaba volver después de unos meses, sentado en el águila real Lamento molestarme, no están calificados Lo primero que hizo Fangi cuando llegó a casa fue preguntar si hubo algún problema Con la base de capital recientemente Fangi and Kung miró al cielo afuera Es hora de que regreses, cenemos primero De todos modos, no es gran cosa ver que lo estamos haciendo bien Fangi vio que les estaba yendo muy bien, por lo que se sintió aliviado Eso está bien, comamos primero Después de volar de regreso del águila real, sus manos y pies todavía están un poco rígidos Especialmente en este invierno Fangi se levantó, subamos a bañarnos primero y luego bajemos más tarde Kiao Qi, ve, ve, tomará un tiempo comer Fangi llevó a Lao Shing Rui a bañarse, le calentó el cuerpo, se puso un pijama y bajó poco después de comer Fangi caí y continuó preguntando Ese Wang Wei no lo ha estado buscando recientemente ¿Problemas? Fangi and Kung hizo un gesto con la mano Vino a vernos, pero no lo vimos Kiao Qi, se enteró hace unos días de que Maian y los tres hombres firmaron un contrato con nosotros por un lote de balas cada mes Pero aún así hizo un contrato cada dos meses Y la transacción la cantidad es la misma que antes De esta manera, la bala que Wang Wei recibió en su mano era solo una cuarta parte de la de las otras tres Por lo que, por supuesto, sintió que iba a explotar Fangi, entonces, les pidió a los otros tres que compraran balas a un precio alto Kiao Qi sonrió y dijo Por supuesto que sí, pero las balas que recibieron Maian y los demás solo son suficientes para su propio uso Si se intercambian, se estirarán, por lo que lo atacarán superficialmente En realidad no fue así Vendido a él Fangi, ¿no se rasgará la cara así? Kiao Qi, sí, esta persona está acostumbrada a fingir No esperaba que algún día pudiera ver esto con claridad Me engañaron antes Fangi, ¿no vendrá a verte? Kiao Qi, no he venido a buscarlo por ahora, pero no sé si vendrá en el futuro Siempre siento que no se rendirá Sabiendo que has vuelto, puede que venga A usted Fangi asintió con la cabeza Está bien, ya veo, espera a que venga de verme Por cierto, se acerca el año nuevo Preparémonos para el año nuevo primero y dejemos el resto a un lado con anticipación Kiao Qi sonrió Esto es exactamente lo que quiero decir Si es posible, realmente quiero comer con mis suegros Ustedes han estado juntos durante tantos años Los dos nunca nos hemos conocido formalmente Fangi, está bien, mamá Definitivamente todo estará bien en unos años Y luego tendremos una videollamada y comeremos juntos Georgi, este niño Fangi, está bien Mamá, subamos y descansemos primero Y luego salgamos a cazar mañana Traigamos algunas presas para el año nuevo Y luego que tengamos un buen año Por cierto, traje de regreso ¿Algún marisco? Kiao Qi, terminé de comer Este marisco es realmente delicioso Y muchos maestros de bestias han venido a preguntar si les queda algo después de comer Así que decidí publicarlo nuevamente Pero la cantidad era un poco pequeña Todos tomaron Nos devolvieron un trozo de carne Y el resto nos lo comimos nosotros solos Fangi, aún quedan unos días hasta el año nuevo chino Mañana iré a la playa con Shinrui para recuperar algunos mariscos No debemos perdernos estos mariscos durante el año nuevo Kiao Qi, no hay problema, presta atención a la seguridad, ¿sabes? Fangi, prestaremos atención Fangi volvió a llevar a Lao Shinrui a la playa dos días después Esta vez las orcas no estaban cerca de la costa, sino que se alejaron Fangi no los llamó, pero fue para permitir que Lao Shinrui usar a las enredaderas mutantes Para atrapar una gran cantidad de mariscos comestibles dañados en el mar poco profundo de la costa Los peces, camarones y cangrejos no se cayeron, e incluso encontraron algunas algas Fangi miró estas algas, son muy gruesas, tan gruesas como dedos Lao Shinrui No he comido algas marinas en mucho tiempo Fangi, retíralo, creo que tus padres también querrán comérselo Lao Shinrui, hay más, obtener más Fangi parpadeó y asintió con la cabeza Esta vez, de vuelta en la base de la capital, Fangi y los demás no vendieron nada de lo que trajeron Todos los arrastraron a la plaza de la casa de Fang ¿No puedes comer algo bueno para el año nuevo chino? Hay tantos mariscos, pero la envidia de los que murieron en otros lugares Sus gobernantes no son tan poderosos como Fangi y Lao Shinrui Quienes solo pueden comerse las presas del exterior Esto puede considerarse como envidia de otras personas Pero solo puedo mirarlo, o si tiene algo que ver, venir a comprar algo de comida para comer, y no hay más Todavía es posible Después del año nuevo, Fangi también recibió un contacto de Wang Wei en el momento adecuado Miró su teléfono móvil y de repente se dio cuenta de que no había bloqueado a esta persona Pero ahora no es el momento, así que esperemos un rato Dejó el teléfono a un lado y no contestó la primera ni la segunda vez, ni siquiera la tercera La otra parte hizo la cuarta llamada sin cansarse en absoluto y quedó conectado Fangi, hola, soy Fangi, hola Wang Wei ni siquiera respondió a las tres llamadas en este momento Y Fangi, quien respondió a la cuarta llamada, no parecía apresurado Por lo que no respondió las primeras tres veces a propósito Miró al hombre que se parecía mucho a Fangi, que estaba atado a la cama con las extremidades bien abiertas La comisura de la boca curvada y caminó lentamente hacia la cama Este hombre todavía lo seducía a su lado al principio, quería dinero Pero después del tratamiento de hace algún tiempo, esta persona ahora le tiene mucho miedo Y ayer mismo dijo que no quería el dinero y quería irse ¿Cómo se puede hacer esto? Aún no ha tenido suficiente Fangi se trata a sí mismo así ¿Debería estar bien que torturara a esta persona que se parece a Fangi en la cama? Golpeó al hombre en la cama con un látigo, porque tenía las extremidades atadas y la boca bloqueada Por lo que no podía escapar ni gritar Fangi, naturalmente, no pudo escuchar ninguna otra voz excepto la voz de Wang Wei Wang Wei, hola Shiaoe, soy tu tío Wang Wei Fangi parpadeó, como si acabara de descubrirlo Oh, ¿eres tú? ¿Qué pasa con esta víspera de Año Nuevo? Wang Wei no anduvo con Fangi, fue directo al grano Se trata de balas, tú, Maian, Zou Don y Wang han firmado un contrato de suministro mensual, ¿verdad? ¿Por qué tengo que cambiarlo aquí? ¿Verdad? De lo contrario, sería una falta de respeto para tu tío Fangi, ¿ah? ¿Quién no está poniendo cara? Wang Wei estaba tan enojado que volvió a azotar el látigo Pero como estaba tan enojado, lo falló y lo golpeó directamente en la cara Y se imprimió un látigo rojo e hinchado así En la cara es muy evidente, y casi golpea los ojos directamente desde una distancia de un centímetro Lo cual es realmente peligroso Pero a Wang Wei no le importa en absoluto Lo único que le importa ahora es si podrá conseguir más balas de la casa de Fang La familia Fang volvió a firmar el contrato Ahora pueden obtener un lote de balas cada mes No necesitan investigarlas ni fabricarlas en absoluto Pueden comprar suficientes balas directamente en la casa de Fang Lo que incluso les ahorra dinero en sus propios esfuerzos de investigación y desarrollo Él también vino a contactarlos a los tres antes Pero todos estaban retrasando el tiempo o cambiando de tema al principio De todos modos, simplemente no le hablaron de las balas Wang Wei realmente no tiene otra opción Hace algún tiempo, Fangi y Lao Xingrui no estaban en la base de la capital Si realmente quieres conseguir a la familia Fang, entonces debes unirte a las otras tres personas Pero los tres se unieron antes y firmaron el contrato con la familia Fang sin decírselo Por lo que no deben poder contactar, incluso si si lo hacen, no se ayudarán a sí mismos E incluso puede decirle a la familia Fang lo que piensa de revés ¿No volverá a tener suerte? Así que esta idea quedó en suspenso por el momento y solo pudo recurrir a Fangian Kun y Kiaoki Después de todo, su relación de décadas realmente estaba aquí Y él sacó a pasear a este pequeño amante Ha pasado tanto tiempo que es hora de que se calmen, ¿verdad? Pero Wang Wei realmente llamó y descubrió que no podía contactar a estas dos personas en absoluto Si desea comunicarse con Fangian Kun y Kiaoki, debe programar una cita con anticipación y debe programar una cita Haga fila e informe a los dos quien programará una cita para reunirse o comunicarse Si Fangian Kun o Kiaoki estuvieran de acuerdo, podría contactarlos Pero si no estaban de acuerdo, no habría forma de contactarlos Dudaba que le tomaría unos días hacer fila, y la otra parte vino directamente un año Cuando escuchó esta vez, supo que no debería ser un año Este año fue inventado por ellos para engañarse a sí mismos, simplemente para retirarse Pero Wang Wei no es quien es derribado tan fácilmente Dado que toma la iniciativa de contactar y no puede hacerlo Irá directamente a la casa de Fang para bloquear a la gente, por lo que realmente quedará bloqueado Es solo que, el hecho de que las personas estén bloqueadas no significa que puedan hablar entre sí Incluso si Wang Wei está parado afuera del auto de Fangian Kun Las dos parejas en el auto no se mueven en absoluto Pensó en su humilde y humillante situación en ese momento y estaba realmente preocupado La persona que les habló en voz tan baja en ese momento era en realidad el mismo Y su cambio fue realmente bastante grande Fangie que no conocía la actividad mental de Wang Wei y luego continuó Lo siento, no tenemos balas adicionales aquí para usted Después de todo, ya sabes, firmamos un nuevo contrato con las otras tres personas y les vendimos todas las balas adicionales Si crees que no tienes suficientes balas, contáctalos Discute, permítales compartir algunas para usted Le dije a Mayan en ese momento que tenemos un lote adicional de balas y que podemos producir más en el futuro Al principio pensé que les notificaría a tres, pero no esperaba que solo notificara de dos No pensé mucho en eso cuando firmé el contrato Pensé que no querías venir porque estaba enojado conmigo por no ponerte cara la última vez Así que, ahora no tengo otra opción Wang Wei estaba muy angustiado por su voz Yin y Yang Todavía hay muchos animales mutantes entrando a la base Aquí no tenemos balas para matar eficazmente a estos animales mutantes La gente que más se sacrifica es mi gente Esto es realmente un desastre y estas víctimas se pueden evitar Shiaoe, mira, ahora todos son de la base de la capital, ¿qué tal si me ayudas? No te quiero para nada, más balas, te daré el doble ¿Cuál es el precio? Fangie marcó la comisura de su boca Por supuesto, no hay forma de duplicar el precio El precio mínimo es el triple Fangie, oh, no es que no te lo daré En realidad es una escasez de mano de obra para el reciente año nuevo chino Después de que se produzcan las balas, Mayan y los demás se las llevarán lo antes posible Ya que les pertenecen, y el resto es suficiente para nuestro propio uso No es que no ayude, pero también necesitamos tantas balas aquí para proteger el muro aquí De lo contrario, ¿qué tal si piensas en otras formas? Después de todo, no necesariamente necesitas balas para proteger la base ¿Puedes dejar que el maestro de bestias la proteja directamente y el efecto puede ser mejor? Wang Wei se burló en su corazón Xiao Wei, nuestros dos han sido amigos durante décadas Puedes ver si puedes compartir tu parte para ayudar, estoy aquí Realmente no hay forma de hacer esto ¿Contando con el maestro de las bestias de su lado? Es broma, aunque la cantidad de animales mutantes del maestro de bestias es muy fuerte No se puede decir que la mayoría de los animales mutantes puedan atacar desde el aire y solo pueden proteger fuera del muro De esta forma, pueden aparecer las bajas de los animales mutantes ¿Se lo comerá este grupo de amos de las bestias? Por tanto, no se debe abrir este precedente Fane todavía estaba retrocediendo, pero no había señales de colgar Después de que Wang Wei se calmó, tentativamente triplicó el precio Como resultado, Fane acordó firmar un nuevo contrato con él Cámbielo para operar una vez al mes Eso sí, la cantidad de balas en cada transacción es la misma Es decir, el precio se triplica, pero la cantidad sigue siendo la mitad que en otras Aunque Wang Wei está muy avergonzado, no hay forma de hacerlo Sabía que este era el mejor resultado, por lo que no continuó hablando con Fane Le agradeció lentamente y colgó el teléfono después de programar una cita para reunirse Fane sonrió y tiró el teléfono a un lado Fane se acercó, hermano, tres veces el precio o la mitad del monto original Fane, sí, y no es la mitad del aumento, pero el precio de las balas por mes se ha triplicado ¿Crees que has ganado mucho dinero? Los padres usan este dinero Vaya al sitio de Wang Wei para comprar una tienda y comprar una casa Dijiste que si se enteraba, explotaría Fane se rió directamente Hermano, eres bueno o malo, pero me gusta ¿Es despreciado? Miró a Zentu muy agraviado, pero Zentu no se atrevió a darle una cabeza Estos dos son el hermano de Fan Tuan y su hermano Quería vivir unos años más, así que abrazó a Fan Tuan y se fue de aquí No no me quedo aquí para comer comida para perros De hecho, ellos dos pueden producir comida para perros ellos mismos Fan Tuan fue llevado borrosamente y cuando regresó a la habitación No tuvo tiempo para pensar en eso Lou Xing Rui, Wang Wei, ¿Cuándo se abordará? Fan Tuan, no es necesario que tenga tanta prisa Espere hasta que gane suficiente dinero y compre suficientes casas y parcelas Y luego ocúpese de ello en secreto Y luego es mejor tratarlo como un ataque de enfermedad y muerte Ahora, cuando las siguientes personas luchen por el poder y las ganancias Pasaremos silenciosamente a las personas que se han infiltrado en el lugar que compramos en el pasado Y ya será nuestro Lou Xing Rui, ¿Cuánto tiempo esperarás? Fan Tuan, al ritmo actual, definitivamente tomará alrededor de un año Y aún así el plan futuro se desarrollará sin problemas Lou Xing Rui, Wang Wei encierra a la persona que se parece a ti Los ojos de Fan Tuan se entrecerraron levemente ¿Qué estás haciendo? Lou Xing Rui guardó silencio Había estado usando plantas mutantes para monitorear los movimientos de Wang Wei ¿Qué estaba haciendo Wang Wei hoy cuando estaba hablando por teléfono con Fan Tuan? Por supuesto, también usó la sierra de visión compartida Al principio podía esperar, pero ahora, después de ver una escena así Incluso si sabía en su corazón que la persona que fue torturada y abusada en la cama no era Fan Tuan No tenía nada que ver con Fan Tuan, sino con el asesino El aura en su corazón no pudo evitar aumentar poco a poco Fan Tuan vio que su silencio no era algo bueno Bueno, de todos modos, esa persona no tiene nada que ver con nosotros Y si se parece a mí Hay personas que se parecen a mí en este mundo Faltan más Lou Xing Rui había estado monitoreando a Wang Wei durante tanto tiempo Por supuesto que sabía por qué el niño siguió a Wang Wei Por dinero y por el tratamiento de su hermana Pero él no era el santo padre y no sería inútil La amabilidad, entonces por esto, no siente ningún sentimiento De todos modos, tiene una fuerte intención asesina hacia Wang Wei ¿Cuándo puedo matar? Preguntó de nuevo, Fan Tuan suspiró Está bien, si Wang Wei está reteniendo a alguien que se parece a ti para hacer ese tipo de cosas Podría ser tan asesino como tú Lou Xing Rui ya sintió de mala gana Fan Tuan exhaló un suspiro de alivio Era sólo el año nuevo chino Al día siguiente, Fan Tuan se reunió con Wang Wei Cuando Wang Wei se reunió con Fan Tuan, aunque todavía estaba muy descontento por haber comprado la mitad de la cantidad de balas a otros a un precio alto No se mostró en su rostro, pero estaba muy contento con Fan Tuan y volvió a firmar el contrato Fan Tuan, agradable cooperación De levantarse de la cama y moverse dos veces, si, tienes razón, nuestra relación es tan buena, debe ser diferente a los demás, pero si aumentas la producción, debes avisarme lo antes posible, después de todo, tengo balas aquí Pero menos de la mitad de ellas Fan Tuan le asintió, no hay problema Fan Tuan despidió a Wang Wei así y también recibió una transferencia de Wang Wei Por supuesto, también recibió las balas de este mes Wang Wei miró las balas en el auto y se sintió aliviado Con un suspiro de alivio, las balas de este mes se pueden guardar un poco y se pueden mantener hasta el próximo mes Si ese es el caso, entonces ya no tiene que ponerles buena cara Después de todo, estas personas son tan desalmadas como él y, mientras haya interés, definitivamente pueden traicionar a otras personas Wang Wei regresó a la habitación tan pronto como llegó a casa Abrió la puerta y vio que el hombre todavía estaba acostado en la cama Se sintió aliviado y fue a la cama para echar un vistazo, todavía estaba allí El niño colgado en el agua, extendió la mano y se tocó la frente caliente, luego suspiró Ayer, todavía perdió la calma, pero no se arrepentirá Después de todo, Fang Wei, que antes era indiferente y arrogante Ahora está acostado en su cama y torturado por sí mismo de esta manera, incluso si es falso, lo es Aún en su corazón me sentiré muy feliz, y no es que no esté dando dinero Cada vez que le transfería 500.000 yuanes a este joven, solo necesitaba levantar el teléfono móvil de la mesita de noche para ver la información de la transferencia Por supuesto, su hermana en el hospital, también le indicó, debe ser tratada Bueno ¿Está a punto de curarse? Está bien si se cura Una vez que se haya curado, estará bien siempre y cuando su hermana viva en la casa que él arregló, ¿no? El niño acostado en la cama, cuando lo contactó antes, dijo que se llamaba Fang Wei, el río del río, pero sabía que era un seudónimo En cuanto al nombre real y lo siento, no quiere saber nada, solo llama a Xiao Wei, suena igual, para que esté más interesado en la cama También dijo que esta vez tanto el interior como el exterior resultaron un poco heridos Extendió la mano y tocó el verdugón en la cara de Fang Wei Lo habían tratado con medicamentos y parecía que la hinchazón había disminuido Ahora solo queda una marca roja y, por supuesto, un poco de piel rota Afortunadamente, el látigo que trajo ayer era simplemente uno normal, no un látigo con púas o de otro tipo que se usaba en secreto para torturar a la gente Alguien llamó a la puerta afuera, Wang Wei miró profundamente a la persona en la cama, luego se levantó y salió de la habitación ¿Qué? General, las balas que trajo han sido distribuidas al ejército normalmente, y la necesidad urgente ha sido resuelta Pero, le dije antes que el señor de las bestias y el ejército siempre han dejado a alguien asunto Wang Wei tenía dolor de cabeza ¿Qué está pasando? ¿Este asunto no se ha resuelto? ¿A dónde fue? ¿Es la familia Fang? ¿Esto es realmente una tontería? ¿Dónde más puede estar además de la casa de Fang? Todos sintieron que las condiciones de la familia Fang eran muy buenas, especialmente el joven maestro mayor de la familia Fang, que pudo traer mariscos, y todavía había muchos, siempre y cuando el ejército de la familia Fang y el maestro de las bestias y el maestro espiritual podría comérselo todo Llegar No pueden tener envidia Por supuesto, si simplemente comen, no sentirán envidia De hecho, lo más importante es que el lado de Fang tiene suficientes balas, incluso si son responsables de patrullar el muro Básicamente, hay un sinfín de balas, pero de mi lado, estoy jugando con mi vida Después de ir a la casa de Fang, aunque tienen que empezar con los soldados más pequeños, al menos no ponen en peligro sus vidas, están todos a salvo y el trato es súper bueno Incluso si es solo un soldado nuevo, los beneficios que obtienen pueden alcanzar al líder del equipo que actualmente se encuentra en el par de bacterias de One Way, que es lo que todos envidian y anhelan Por supuesto, la razón más fundamental es la falta de armas y fuerza Si vigilan el muro, la seguridad no es suficiente Tienen miedo a la muerte, por lo que decidieron marcharse tras varias luchas Fang está constantemente ampliando el ejército Después de todo, para ellos el ejército es la base de la supervivencia Las distintas fuerzas especiales tienen distintos equipos y armas Después de ir, aprendí cómo son los verdaderos soldados y cuánto pueden conseguir Después de que el primer grupo de personas que fueron allí dieron su opinión sobre el tratamiento allí, la gente de aquí no pudo quedarse quieta y la cantidad de personas que abandonaron el segundo y tercer grupo también aumentó Arriba General, si no piensa en cómo resolver este asunto, el número de tropas de nuestro lado puede reducirse al menos en un tercio Y luego, One Way lo miró en estado de shock, ¿qué dijiste? Un tercio ¿Cómo se puede hacer esto? Seré el único comandante General, entonces, ¿qué debo hacer con este asunto? ¿Tiene una idea? One Way se dejó caer en la silla, ¿puedes decirme qué piensas? General, en primer lugar, no debemos amenazarlos con quedarse Lo que podemos hacer es aumentar nuestros beneficios y demás, como salarios, subsidios diarios, beneficios de vivienda, etc. Por supuesto, no se debe descuidar el arma más importante Después de todo, si hay más o menos armas y si son buenas o no, está directamente relacionado con sus vidas Si sienten que quedarse aquí es para morirse, entonces no importa cuán bueno sea el tratamiento, es posible que no puedan retenerlos, y dejar un tercio es sólo una estimación mía De hecho, es posible que se hayan ido Más, ahora se ha ido un quinto One Way sintió dolor en el corazón cuando escuchó este número One Way no podía creerlo ¿Un quinto? ¿Se ha ido un quinto? Sí, general, quería comunicarme con usted ayer pero no pude, así que le envié un mensaje One Way abrió su teléfono móvil y en ese momento finalmente notó la noticia en el interior Muy bien, los números se calcularon ayer ¿Qué te parece ahora? Hay casi mil personas que quieren irse ahora, pero he suprimido sus solicitudes, pero no tardará mucho El general debería intentar encontrar una manera lo antes posible De hecho, más de mil es la cifra de hace unos días Ahora cada vez más personas piden irse, y puede que no sean dos mil Antes no tuvo las agallas para contarlos cuidadosamente Cuente el número de estas aplicaciones Ahora vine a One Way y le dije este asunto de manera tan directa De hecho, porque ha llegado al punto de urgencia La situación de Maian, Zou Don y Yuan no es mala Aunque hay algunas personas que se van La cantidad de personas que se van todos los días es solo unas pocas Por lo que no tendrán ningún impacto En el análisis final, es porque compraron suficientes balas allí Pero el lado de One Way se debe al pequeño amante que trajo hace algún tiempo Por lo que enojó a la familia Fam Y ahora cambiará y se volverá así Para ser honesto, muchas personas no se sentían optimistas sobre las acciones de One Way en ese momento Pero no tenían un estatus alto para darle consejos a One Way Dio una mirada significativa ¿El resultado? Como resultado, finalmente se comió la fruta amarga, ¿verdad? Simplemente ve las buenas soluciones que se le ocurren a One Way ahora Aunque recibir otro lote de balas antes La cantidad de balas es apenas suficiente Aunque la ansiedad de todos se alivia Pero la brecha está ahí No pueden soportarla para siempre Especialmente sabiendo que las personas que se fueron de aquí Y fueron a la casa de Fam E incluso a los otros tres sitios tenían una vida mejor que aquí Todos pensarían en irse Después de todo, algunos conocidos ya están allí Si vas allí ahora, puedes presentarlos No dirán que se fueron de aquí y se fueron allá y no consiguieron trabajo Lo cual sería vergonzoso Entonces, una vez que un amigo te promete que podrás unirte cuando vayas allí La posibilidad de que esa persona se vaya aumentará al 100% One Way Entonces aumente el bienestar y el trato Las personas con familias les asignarán casas directamente Y a los que no tienen familiares también se les asignarán casas Un juego por persona, de todos modos, no muchas casas ¿No las alquilaron? Asignadas a ellos y viví gratis Este tratamiento no es malo Después de todo, solía estar apiñado en el dormitorio de muchas personas Si llego a mi familia, tengo que alquilar una casa yo solo Las condiciones de alojamiento también son muy malas Está bien, general, con este beneficio La cantidad de personas que quieren venir e irse definitivamente disminuirá mucho ¿Hay algo más? One Way lo pensó El ejército debe ser la máxima prioridad Y el maestro de las bestias también es la máxima prioridad Ahora la mejora del tratamiento para el señor de las bestias no puede retenerlos Así que déjelo a un lado por ahora y estabilice la situación en el lado militar por ahora Duplica el salario mensual Un puesto con buen salario, creo que mucha gente lo quiere Si, general, ¿cuál es el estándar para los reclutas? One Way, el otro trato a los reclutas es el mismo que el de los veteranos Es decir, el salario Primero, se les pagará de acuerdo con el salario anterior Después de unirse al ejército durante un año El salario se duplicará con respecto al de los demás Está bien, entonces me ocuparé de esto primero Tengo prisa One Way solo lo vio irse a toda prisa Parecía que estaba realmente ansioso Pero aunque sangraba, el efecto fue muy bueno Las siguientes personas se enteraron de que había distribución gratuita de viviendas Que su salario mensual se duplicó Y el número de personas que querían irse inmediatamente se redujo a menos de 300 Muchas personas que enviaron solicitudes antes vinieron a recuperarlas y planean quedarse Pero aquellos que realmente quieran irse no podrán quedarse sin importar las condiciones Pero después de que menos personas quieran irse La velocidad de aprobación de estas solicitudes también se ha acelerado Pero pase lo que pase Los oficiales bajo las manos de One Way se sintieron aliviados No necesitaban ser comandantes simples Por supuesto, siempre que tuvieran soldados bajo su mando Aquellos que no tenían amigos para ir a otros lugares a explorar Primero dejaron de pensar en irse y se quedaron Pronto se difundió la noticia de que One Way estaba reclutando nuevos reclutas Según la idea de One Way, en realidad hay muchos hombres de mediana edad en toda la base de la capital Y definitivamente se pueden encontrar al menos 2000 Después de la promoción, pronto atraerá a muchas personas para que se inscriban en la evaluación Sí, es para participar en la evaluación No significa que puedas convertirte en un recluta registrándote También es necesario aprobar la evaluación Realmente sin mencionar que estas acciones de One Way son algo efectivas Pronto se encontrará el cupo de 2000 reclutas Pero si hay gente, empezarán a formarse La estación más básica Posar y caminar, luego el uso de armas y municiones Y aprender todo tipo de cosas Puede cazar una o dos veces de lado con guía Este grupo de reclutas debería poder resultar útil después de mucho tiempo Pero ahora acaban de comenzar a entrenar Y este grupo de reclutas ha encontrado problemas La razón principal es que las ideas de One Way son demasiado idealistas Los humanos no somos máquinas y es imposible hacer todo paso a paso Por ejemplo, en la primera etapa del entrenamiento físico Algunas personas no podían aguantar Sus físicos no pueden seguir el ritmo Por lo que si quieres que mejoren Aún debes darles una buena nutrición en la etapa inicial Es decir, comer y beber bien Así que si quieres que realmente participen en el entrenamiento Hay que esperar al menos uno o dos meses Tiempo Afortunadamente, One Way ahora no tiene prisa Incluso si este grupo de personas no puede realizar un entrenamiento especial Primero pueden realizar un entrenamiento simple Y luego llevar las armas que fueron eliminadas antes Y patrullar dentro de su alcance Estas armas y balas son inútiles para los animales mutantes del exterior Pero son útiles para las personas Y los veteranos originales fueron enviados a otras posiciones más peligrosas Independientemente de su experiencia Mucha gente se quejó, pero no ¿Cuántas personas se atreven a objetar? Esta es una orden dada por el propio One Way Si no están satisfechos, solo pueden optar por irse Pero, One Way tenía vivienda gratuita y antes duplicó su salario De esta forma, no todos se irán si no pueden irse Después de todo, el trato en otros lugares puede no ser tan bueno como aquí La serie de cosas que sucedieron por parte de One Way Por supuesto, no pudo ocultarse a los ojos de Rao Xinglui Básicamente, observaba la situación del lado de One Way todos los días Será más, por supuesto También descubrí que bajo la dirección de One Way La gente bajo su mando se está volviendo cada vez más inquieta One Way tiene tres hijos El mayor tiene casi 30 años y el menor tiene unos 19 años Pero One Way no sabe lo que está pasando Pero no vive con su hijo El padre y el hijo viven separados Quieren vivir donde quieren vivir Por supuesto, los tres hijos se encuentran en posiciones diferentes Lo mismo Por ejemplo, el hijo mayor que ayuda a administrar el ejército El segundo hijo que administra el equipo de Beasmaster Y el tercer hijo que administra el negocio en el chasis Los tres tienen sus propias cartas Originalmente, realmente no tenían ningún conflicto Pero ahora el ejército necesita dinero para duplicar el salario Y también requiere muchas casas vacías Para proporcionar alojamiento a todo el personal del ejército Esto hizo que el tercer hijo de One Way sufriera grandes pérdidas Y estuviera muy insatisfecho Pero todos sabían que era imposible Es enorme Es solo que el hijo menor de One Way One Xiaoyer Ya no es vegetariano Él reconoce su pérdida por el bien de la familia One en su conjunto Pero cada vez que el hermano mayor viene a él para mostrar su poder y tomar dinero Se enoja mucho One Xiaoyer rompió su propio vaso de agua después de que el hermano mayor se fue Es realmente engañoso El hermano mayor realmente está engañando Aunque papá quiere darle dinero Pero también es un salario ¿Por qué haces esto? ¿Demasiado? Es completamente más allá del presupuesto anterior No cuesta nada mantener el sitio de una gran familia One Segundo hermano Dime, el hermano mayor se ha llevado todos los beneficios ahora Estoy tan enojado El ejército es realmente importante Pero el maestro de las bestias también es muy No, debería ser más importante Después de todo Los maestros de las bestias y los maestros espirituales son la corriente principal ahora Y creo que el ejército será eliminado tarde o temprano Pero mi padre aún no ha dicho cómo dar beneficios a los maestros de las bestias One Xiaoking Está bien, hermanito No digas tonterías Si papá escucha esto, definitivamente se enojará y será difícil de manejar entonces One Xiaoking ¿Entonces sigue así? El hermano mayor es realmente ingenuo Cada vez que viene a pedir dinero, parece muy arrogante, pero en mi opinión, eso es todo One Xiaoking, ¿no lo sabes muy bien? Así que no digas tonterías, no es bueno correr la voz Si el hermano mayor lo sabe, puede duplicarte el problema One Xiaoking frunció el ceño, pero el dinero que mi hermano mayor y yo pedimos realmente superó el presupuesto salarial anterior Papá dijo que los dos mil nuevos reclutas tienen vivienda, pero el salario sigue siendo el mismo que antes El estándar no se duplica Pero el hermano mayor me pidió el doble del salario de todos los militares One Xiaoking parpadeó, ¿qué pasa? ¿Quiere comerse el dinero extra? One Xiaoer, creo que sí One Xiaoking, pero no está bien, los tres somos de la familia Wang y el dinero que recibimos cada mes no se puede gastar, y si quieres dinero, básicamente puedes decirlo ¿Sí, por qué? ¿Quieres ganar dinero haciendo ese desvío? One Xiaoer es muy extraño, pero todavía muy enojado, ¿cómo sé esto? Puede que no le falte dinero, así que esto está tratando deliberadamente de encontrarme fallas One Xiaoking De lo contrario, olvídalo De todos modos, el dinero no suma mucho, así que está bien dárselo One Xiaoer está enojado, pero es imposible decir que no y, de hecho, no es mucho dinero Está bien, pero definitivamente lo recuperaré de otras fuentes en el futuro One Xiaoking suspiró, está bien, me voy, todavía tengo algo que decirle a papá y no sé si papá podrá quedarse con esos amos de las bestias que se han ido One Xiaoer estaba un poco nervioso cuando lo escuchó decir esto Se van todos One Xiaoking, hay más de 300 maestros de bestias en total, y el número que falta es alrededor de 70 u 80 Después de todo, algunos de ellos fueron reclutados de la familia Fang y traicionaron a la familia Fang El maestro de bestias, la otra parte definitivamente no lo hará Acéptalo de nuevo, y muchos maestros de bestias no quieren cambiar sus vidas actuales One Xiaoer hizo una mueca, pero faltan 70 u 80 no es un número pequeño Papá definitivamente se enojará más cuando lo escuche One Xiaoking, así que ahora me van a regañar One Xiaoer Entonces, ¿por qué se van? Siempre lo sabes, ¿verdad? La cara de One Xiaoking estaba un poco fea, por supuesto que lo sé No es porque el maestro de bestias de la familia Fang no sea fuerte, puedes solicitar un cinturón fuerte One Xiaoer, eso realmente no es posible Los maestros de bestias aquí, aquellos que son muy fuertes, no estarán dispuestos a eliminar a los más débiles para fortalecer su fuerza Después de todo, a todos les gusta el superior Está bien, me voy, definitivamente no hay margen de maniobra en este asunto Esos amos de las bestias se van, incluso si papá se presenta, es posible que no puedan retenerlo La pérdida de 7 u 80 maestros de las bestias a la vez fue una gran pérdida para su familia real Sin mencionar que el número de maestros de las bestias en la familia Fang ahora ha llegado a 200 Si hay docenas más, superará a su familia real, y la fuerza del ejército ahora ocupa el primer lugar Si esto continúa, la familia Fang se convertirá en la familia más fuerte de la capital Eso sí, nunca han pensado en comerse toda la base Después de todo, esto es simplemente imposible Pero si quieren ocupar más con una gran cantidad de tierra, definitivamente se puede hacer Cuando Wang Wei se enteró de esto, también le dolía la cabeza Entonces dime, ¿qué debo hacer? Wang Xiaoking, papá, ¿por qué no seguimos la práctica de la familia Fang y dejamos que los maestros de bestias más fuertes lideren el área? Wang Wei, no tienes que pensar en eso Incluso las presas que cazaron, excepto el número estipulado cada mes Siempre se venden afuera y no compararán Vendel o a la familia Wang en un precio bajo Sin mencionar un maestro de bestias débil Y estos maestros de bestias más fuertes siempre han estado muy por encima Y ahora están acostumbrados a ser egoístas Si hacen esto, definitivamente explotarán en el acto para mostrárselo Wang Xiaoking Es solo que no hay otra manera que esta Wang Wei, si quieres irte, debes aceptar a 10 personas He oído antes que para unirte al maestro de bestias de la familia Fang Debes pasar la pregunta de Fang Si la otra parte no está satisfecha, rechazarán la otra parte Participe para unirse a la familia Fang Y ahora la familia Fang está llena de confianza Incluso si se niegan a unirse a algunos maestros de bestias No tendrán ninguna pérdida Wang Xiaoking, papá, ¿qué quieres decir con qué déjalos ir primero y luego? Si no pueden entrar a la casa de Fang Regresarán y se lo dirán a estos maestros de bestias que todavía quieren ir Y esperarán a que lo superen Retiro Wang Wei, así es Y si quieren unirse a nuestra familia real nuevamente cuando regresen Reducirán su trato De todos modos, los amos de las bestias que se van son relativamente débiles Wang Xiaoking, está bien, lo sé papá El número de maestros de bestias parece ser mucho menor De esta manera, Wang Xiaoking también supo qué hacer Después de regresar, seleccionó a 10 personas para solicitar su aprobación Antes de irse, dijo muy gentilmente, si quieres volver eres bienvenido en cualquier momento Como resultado, los 10 maestros de bestias nunca regresaron Después de dos días, llegó la noticia de que todos ingresaron al equipo de maestros de bestias de la familia Fang E incluso fueron asesinados por varias familias Fang al día siguiente El fuerte maestro de las bestias de allí lo llevó a cazar Por supuesto, el lugar de caza fue proporcionado por el joven maestro mayor de la familia Fang y su compañero Esto es bueno, las 60 o 70 solicitudes originales se han disparado a 100 En un invierno tan grande, hay nieve afuera y pueden sacarlos a cazar o incluso ayudarlos a cazar Dirán todo lo que les pregunten y les contarán detalladamente lo que quieren aprender Incluso les ayudará a encontrar animales mutantes como nuevos socios Ayer uno tuvo suerte y encontró fuera una nueva pareja, muy feliz Wang Xiaoking estaba de un humor muy delicado al ver tantas aplicaciones Aunque estas personas presentaron solicitudes, todas se fueron sin su consentimiento Y algunos de ellos se han unido al equipo de maestros de bestias de la familia Fang Y el resto clama por contactarlo para que acepte rápidamente Wang Xiaoking estaba realmente indefenso y no se atrevió a contestar el teléfono Así que encontró a Wang Wei y le contó al respecto Quizás Wang Wei no esperaba que las cosas se volvieran tan grandes ¿Qué está pasando? No tienes un maestro de bestias al que se negó a unirse Wang Xiaoking, sí, ninguno de ellos, ninguno de ellos, de todos modos Todos los que fueron allí pasaron el interrogatorio de Fang Y todos se unieron al equipo de maestros de bestias de la familia Fang Todo esto es cierto, papá, si no puedes hacer nada al respecto Realmente será el final Wang Wei, no te preocupes, ve y averigua si Maian, Zou Don y Wang están en la misma situación Si es así, puedes usarme para decir que quiero charlar con ellos Wang Xiaoking parpadeó y entendió los pensamientos de Wang Wei Está bien, ya veo, me iré ahora Este asunto no se podía ocultar en absoluto Wang Xiaoking pronto lo investigó Aunque algunos maestros de bestias se fueron de ellos tres Todos eran maestros de bestias más débiles como los de ellos Por lo general, no hay más de 20 animales mutantes y pocos tienen más de 10 Pero la única diferencia es que la cantidad de maestros de bestias que se fueron es muy pequeña Sumando durante este período de tiempo, el número de maestros de bestias que pueden irse En promedio, solo hay unos 20 por familia Debido a que todos son maestros de bestias relativamente débiles, no les importa mucho y no prestan atención a este asunto, pero su familia a Zan no necesariamente Wang Wei es muy extraño, ¿por qué es esto? Nuestro trato es similar al de ellos, ¿por qué no se van y los nuestros aquí se vuelven locos? Wang Xiaoking, papá, por favor piensa en una manera, estos maestros de bestias tienen prisa, no acepté su solicitud, pueden irse solos e ignorarme Wang Wei tiene dolor de cabeza, siente dolor de cabeza, ¿por qué hay tantas cosas recientemente? ¿Cuándo empezó esto? Parece que empezó cuando sacó al niño a pasear ¿Es esta la venganza de la familia Zan contra él? No, no, debería ser que él fue quien descubrió que Zan le fue secuestrado y traicionado cuando era un niño Y traicionó en secreto el proceso de búsqueda, lo que impidió que la familia Zan encontrara a sus hijos De lo contrario, sería imposible ser tan desalmado, debe haber sido descubierto Debido a que no hay evidencia, la llamada evidencia humana y material ha desaparecido en el largo río del tiempo Así que ahora usa un método tan justo y brillante para destruir a su familia real Wang Wei, no hay problema, no habrá ningún problema ¿Cómo se puede destruir la base de la familia Wang si dicen que está destruida? Pase lo que pase, comuníquese con Mayan y los demás primero Veamos si podemos hablar juntos Wang Xiaoking, está bien, papá, ya veo Luego pensó por un momento y luego dijo Papá, recientemente, el hermano mayor gasta mucho dinero y, a menudo, recibe dinero del hermano menor Lo que parece un poco incorrecto También sabes que recientemente hemos perdido dinero Por culpa del ejército El incidente costó mucho dinero, incluso papá, tu consumo se ha reducido mucho Pero hermano mayor y a Wang Wei le duele aún más la cabeza Está bien, lo sé, se lo recordaré y tú ve y díselo a tu hermano pequeño A menos que sea necesario, además del dinero de bolsillo fijo cada mes no daré más Y ahora los fondos Son ajustados, así que dame menos dinero Wang Xiaoking Está bien, papá, iré ahora mismo Al final, se resolvió el problema de que su hermano mayor gastara dinero indiscriminadamente Aunque este hermano mayor tenía una cara apestosa cuando escuchó la noticia Wang Wei se lo ordenó personalmente y no se atrevió a resistirse Wang Xiaoking fue a enterarse de la noticia con Mayan y los tres Y no salió bien, porque no lo vieron Todos fueron recibidos por el ama de llaves o el subsecretario, etc ¿Existe tal cosa? Lo sentimos, no tenemos ningún problema en esta área Por lo que no tenemos experiencia en lidiar con algo así ¿Por qué no regresas y lo piensas detenidamente? El enojado Wang Xiaoking respondió Papá, no me vieron, todos me despidieron Diciendo que no existía nada parecido a lo nuestro No sé cómo lidiar con eso, averigüémoslo nosotros mismos Wang Wei respirando, sabía que esta vez solo podía admitirlo En este caso, los maestros de las bestias que quieran irse los dejarán ir Quiero ver tantos maestros de las bestias, ¿puede comérselo la familia Fan? Wang Xiaoking, punto 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 No tuvo más remedio que correr a su oficina y aceptar directamente todas las solicitudes Podría irse si quisiera No es seguro si podría entrar a la casa de Fan o no Resultó ser un buen tipo Después de dejar 120 maestros de bestias Todos se unieron a la familia Fan en unos 10 días Y el trato dado por la familia Fan fue muy bueno Si, ya sea la casa donde vivieron los beneficios mensuales Especialmente los mariscos Fan y Wang Xiaoping fueron recientemente a la playa a pescar cuando se quedaron sin mariscos De esta manera, el maestro de bestias de Fan podría comer mariscos al menos unas cuantas veces al mes Por supuesto, lo más importante es tener un poderoso maestro de bestias que los dirija Esto es lo que más esperan Fan se alegró mucho cuando vio tantos maestros de bestias, y todos fueron voluntarios, no enviados por otros Llegó a Achou a preguntarles uno por uno y se enteró Después de que no hubo problema, por supuesto que todos aceptaron No hay problema, el maestro de bestias tomó la iniciativa de enviarlo a la puerta ¿Dónde está la razón para no aceptarlo? No importa si eres más débil, no es todo fuerte cuando lo sacas todo a relucir Base emocional Al igual que lo que hizo Fan e al principio, mantuvo a Weiki firmemente en la casa de Fan Y ahora Weiki todavía tiene un grupo de personas que tienen una buena relación con él La actitud del maestro de bestias hacia el otro lado es muy buena Fan e verificó el número actual de maestros de bestias en la familia Fan, Xing Rui El número de maestros de bestias en nuestra familia Fan ha superado los 300 Serán más de 400 en uno o dos meses Lou Xing Rui, el maestro de bestias del lado de la familia Wang fue el que más perdió Fan e, ¿qué está pasando? ¿Por qué la familia Wang no está dispuesta a mejorar el trato al maestro de bestias? Lou Xing Rui, sienten que los maestros de bestias débiles no son dignos de un trato tan alto Y si el nivel más bajo de maestros de bestias ha mejorado su trato Entonces los más fuertes deben ser tratados en consecuencia Para mejorar, esto significa que todos los maestros de bestias debemos mejorar su tratamiento Lo cual supone un gran gasto para la familia Wang Fan e pensó Especialmente las personas que antes gastaron mucho dinero en el ejército E incluso pagaron muchas casas vacías para establecer el ejército Lou Xing Rui Pero aquellos que deberían irse seguirán yendo Y el número de nuestro ejército también ha aumentado mucho Fan e, ¿cuánto? Lou Xing Rui, el aumento de 3000 Y todos ellos son veteranos experimentados Todos han recibido entrenamiento especial y combate real durante un periodo de tiempo E incluso una gran parte de ellos han formado equipos para salir a cazar fuera de la base antes Fan e, ¿eres bueno en eso? Lou Xing Rui Sí Fan e, esto es realmente un tesoro De todos modos, definitivamente es correcto venir a la casa de nuestro Fan Sin importar que, ya sea asistencia social, comidas en la cafetería, salarios de alojamiento o equipo Armas y municiones cuando trabajar es lo mejor Lou Xing Rui Sí, después de que este grupo de personas llegó al ejército de Fan Quedaron completamente convencidos por los diversos tratamientos y armas aquí Algunas personas lloraron con las armas que les acababan de asignar Llorando y gritando los nombres de sus antiguos amigos o hermanos y familiares Hubiera sido mejor si hubieran venido antes Fan e ciertamente sabía de lo que estaban hablando Si le diera más balas a la familia Wang, tal vez sus bajas serían mucho menores Lou Xing Rui No puedes pensar de esa manera Fan e parpadeó, lo dije casualmente, no lo creo, no he sido un padre tan santo Estas balas pertenecen a la familia de Fan, tenemos derecho a vender o no vender La relación de Wang Wei con estamos empeorando cada vez más Y todo el mundo lo sabe poco a poco Creo que cualquiera con cerebro sabrá que es porque quiere tiempo para amortiguar Espero que las personas que no tienen un gran interés en la familia Wang puedan salir a tiempo Para no ser demasiado feas cuando realmente se rompan la cara Lou Xing Rui Está bien, nadie de la familia Wang es nuestro oponente ahora Fan e parpadeó, tienes razón Se dice que el maestro de bestias más fuerte de la familia Wang solo tiene más de 150 compañeros animales mutantes Ni siquiera la mitad de los míos Vamos, ¿crees que soy fuerte? Lou Xing Rui Bueno, por cierto, ¿cuándo podrás hacerlo? Fan e, por cierto, Xing Rui Tenemos que vender muchas balas que hemos acumulado Así que, puedes usar tus plantas mutantes para recolectar algunos animales mutantes afuera Y colocarlos cerca de la pared de la base Y haz esto de noche, para que no puedan ver con claridad y no se atrevan a luchar a corta distancia Para que solo puedan consumir muchas balas Hizo dinero Los ojos de Lou Xing Rui se iluminaron Sí, ¿por qué no pensó en ese método antes? Esto es una fantasía para otros, pero es pan comido para Lou Xing Rui No hay problema, comencemos esta noche Deja que los animales mutantes se acerquen a la pared Pero en realidad no pueden atacar Entonces, el plan de Lou Xing Rui es controlar lentamente la distancia entre sus plantas mutantes Y estos animales mutantes dentro de un rango Deje que los animales mutantes se acerquen lentamente a la pared de la base Pero no los ponga ansiosos, para no lastimar a las personas Y coloque algunas enredaderas de plantas mutantes cerca de la pared cerca del suelo No es necesario que te vean, solo que los animales mutantes te noten Para que no se atrevan a acercarse a la pared Pruébalo primero Lou Xing Rui no sostuvo a Fange para hacer ejercicio en la cama esa noche Por lo que comenzó con entusiasmo su propio experimento Y pronto el espacio abierto alrededor de la pared de la base Con dispositivos para derretir nieve apareció de vez en cuando por la noche Varios animales mutantes, soldados patrullando la pared Inmediatamente asesinado a tiros Ningún animal mutante trepó la pared de la base Por lo que todos estaban muy relajados Después de unos días seguidos La cantidad de animales mutantes que aparecían en la noche aumentó un poco Aunque no mucho Pero después de unos días consumieron tantas balas como el medio mes original Lo que significa que los restantes Las balas solo son suficientes para unos días Si no compras balas en la casa de Fange Pueden pasar días antes de que compres balas la próxima vez Mayan, Zodong y Wuantongton recibieron esa noticia y, después de contactarse También descubrieron que este invierno era inusual Los tres volvieron a conversar juntos Pero esta vez no fue una charla, sino una videollamada Mayan, este invierno, gradualmente hay más animales mutantes afuera Y todos quieren atacar la base de la capital ¿La situación de tu lado es la misma? Zodong, es la misma situación Las balas se agotarán Si usas un arma con alta letalidad Demasiado movimiento solo atraerá más animales mutantes Wuant, ahora solo podemos ir con la familia de Fan a comprar balas Presumiblemente, la familia de Fan también sabe sobre esto Y tal vez puedan hablar mucho mejor para entonces Mayan, entonces, hablemos con la familia Fan Está bien, entonces vamos juntos Wuant, no tengo opinión Zodong, no tengo opinión Los tres concertaron una cita por un tiempo Y luego se comunicaron con la familia Fan Pero solo pudieron contactar a Fan Fan, Xiang, Kun y Kiaoki no deben poder comunicarse No saben con qué están ocupados ahora Siempre puedo No veo a nadie y no puedo ponerme en contacto Pero puedo contactar a Fan Y Fan también puede tomar las decisiones Fan también recibió rápidamente la noticia De que Mayan y los demás lo contactaron Miró a Lao Xingu y con sorpresa ¿Es tan rápido? Pensé que tomaría al menos 10 días y medio Me contactarán solo cuando sea el momento adecuado Y ahora deben haberme contactado antes de que lleguen las balas Agotado, ¿está esto preparado para algo? Lao Xingu, incluso si se lo vendes, se agotará de todos modos Fan, no hay problema, mis padres han almacenado muchas balas en el almacén militar E incluso si no hay suficientes dispositivos para fabricar balas Pueden producir la cantidad de un mes para 4 personas en un día Las balas nunca saldrán salir del todo Lao Xingu, nos vemos Fan, reunámonos, debemos reunirnos y luego podremos tener una buena charla Esta vez debemos aumentar el precio, cuanto más dinero, el plan de los padres será más sencillo Fan le accedió a reunirse con Mayan y los tres sin decirle una palabra Pero justo cuando Fan le llegó y quería saludarlos, recibió una llamada Se sentó en la silla y miró Oh, es el teléfono del tío Wan Wei, contestó el teléfono frente a tres personas Soy yo, sí Es así Está bien, la dirección es, solo ven aquí y te espero Colgó el teléfono y se lo arrojó a Lao Xingu y junto a él, Lao Xingu y tomó el teléfono y lo guardó en su bolsillo Mientras Mayan preguntó un poco sorprendido ¿Wan Wei hace un momento? ¿Él también viene? Fan le asintió Sentí que el tío Wan Wei estaba indignado, pero ahora no es el momento de motivarse No puedo estar enojado con la seguridad de toda la base por mis propios asuntos Por supuesto, primero saludaré a los tres tíos Y no importa el precio que pague con el tío Wan Wei El precio que les cobro a los tres tíos es la mitad de su precio, ¿cómo? Mayan y los tres se sintieron muy satisfechos y asintieron No te preocupes, cooperaré bien contigo cuando llegue el momento Fan le asintió, entonces muchas gracias Wan Wei llegó rápidamente, o ya estaba en el camino cuando llamó a Fan ee Por lo que Wan Wei apareció en la puerta menos de 10 minutos después de que Fan ee colgara Cuando Wan Wei entró por la puerta y vio a Mayan, los tres se oscurecieron No esperaba que ustedes tres estuvieran aquí también Bien, qué coincidencia, ¿por qué no forman un grupo para encontrar a Xiao Wei? Dime Resulta que yo también quiero ir a Xiao Wei, ¿no les ahorraría tiempo esperarme si vienen juntos? Mientras hablaba, caminó hacia el asiento vacío y se sentó La expresión de su rostro no estaba bien controlada Pero Mayan y los demás no parecieron ver el rostro de Wan Wei, oh, esto es tu culpa, no vinimos a él juntos, simplemente estábamos aquí hoy ¿Qué estás buscando? Wan Wei, así que ese es el caso, eso es lo que pienso demasiado, no quiere decir tonterías Quiere reponer rápidamente las balas de su ejército, porque se le acabaron las de su bando Creía que los tres de Mayan todavía debían tener balas, de lo contrario no estarían tan tranquilos ahora Fan ee miró la foto de su perro mordiendo a un perro y se sintió bien en su corazón No sé si mis padres han visto una escena así antes Han sufrido demasiada estupidez aquí Sería fantástico si se pudiera filmar una escena así y mostrársela a mis padres Fan ee no pensó que antes de que él y Lao Shinrui no vinieran a la base de la capital ¿Qué tan buenos serían los padres en la base de la capital? También maloliente y podrido Sin mencionar a los otros tres que están mirando Pero no importa, ahora está aquí para recuperar esas deudas Fan ee extendió su mano después de ver lo suficiente Está bien, ahora es lo más importante Dejen de discutir, hablemos de negocios rápidamente Después de todo, si no hay balas, la mutación afuera Si el animal entró corriendo en la base, sería un gran problema Mayan todavía se reía Xiao Tiene razón, deberíamos ponernos manos a la obra Esos fueron solo pequeños problemas No hables de eso Wan Wei tampoco quería pelear con ellos Pero estaba muy enojado con su comportamiento anterior Obviamente estaba aliado con él Pero ahora, debido a la familia Fan, en realidad estaba excluido Mayan, queremos comprar otro lote de balas ahora Es decir, la cantidad de balas por mes se puede duplicar nuevamente No, se puede duplicar Esto también está preparado Fan ee parecía un poco avergonzado Esto, esto puede ser un poco difícil Después de todo, nuestras balas tienen que hacerse con el tiempo Y nosotros mismos tenemos que consumir muchas balas Después de todo, recientemente hay un muchos animales mutantes Y Mayan, oh, de hecho, solo necesitas pasar este invierno Y después de que la nieve se derrita No necesitas tantas balas Es un momento difícil Todos tienen que soportar un poco Si es gran cosa, agregaremos que tal el dinero Duplica el precio Fan ee, oh, no es imposible aumentar la producción Pero recientemente el consumo de materiales es demasiado Y recientemente no hay suficientes materiales Mayan Esto es más fácil de manejar Tenemos materiales aquí Le daremos todo lo que quiera Por supuesto, puede dar un precio de mercado No ganamos su dinero Solo dale suficientes balas Fan ee lo pensó y todavía parecía muy avergonzado Mayan y los tres se miraron Y finalmente Mayan dijo ¿Qué tal el doble del precio? Tres veces el precio original Precio Los ojos de Fan ee se iluminaron Pero rápidamente dijo Esto, esto es tan vergonzoso Después de todo, este asunto trata sobre toda la base Mayan sabía que este precio era el precio psicológico de Fan ee Oh, ¿qué tiene de vergonzoso esto? Esta bala se hizo después de que experimentaste durante mucho tiempo, ¿verdad? Y ahora la queremos Es mucho dinero, es una suerte Y el dinero no es demasiado para nosotros, así que acéptalo Bajo su persuasión, Fan ee estaba a punto de asentir con la cabeza Cuando de repente miró a Wan Wei, por cierto, tío Wan Wei, ¿qué piensas? Es el precio y, por supuesto, la cantidad de balas también te dará la igual que ellos Wan Wei está un poco sorprendido ¿Es realmente tan bueno? Fan ee ya no está enojado Fan ee dijo Ahora es una situación especial No vengaré mi venganza personal públicamente Es por el bien de toda la base Creo que el tío Wan Wei piensa lo mismo Wan Wei estaba un poco sorprendido Pero aún sentía que lo que dijo tenía sentido Si el muro de su lado cae, toda la base sufrirá Después de todo, los animales mutantes son muy buenos escondiéndose y corren muy bien Wan Wei, gracias, Xiao ee, me pregunto si podemos comerciar ahora Fan ee asintió Sí, sí, intercambiemos un lote primero Tío Wan Wei, ¿tú vienes primero? Wan Wei no tiene ninguna objeción Por supuesto, yo iré primero En el pasado, Mayan y los demás llegaron primero Pero esta vez él llegó primero y ya era demasiado tarde para ser feliz Por lo que gastó tres veces el precio para comprar la misma cantidad de balas que Mayan y los demás Para mencionar lo feliz que es Mayan y los demás gastaron 1,5 veces el precio para comprar las balas Ellos también estaban muy felices Todos sintieron que se habían aprovechado de ello Pero el propio Fan ee fue quien más lo aproveyó Fan ee inmediatamente transfirió todo el dinero a sus padres para que pudieran gastarlo bien Lo que hizo aquí, también notificó a Fan Xiangkun y Kiao Qi con anticipación Para que todos lo supieran, pero no esperaban tener tanto dinero Kiao Qi llamó a Fan ee de inmediato Hola, Xiao ee Fan ee, soy yo, mamá, ¿estás bien? Kiao Qi, ¿es demasiado dinero ahora? Fan ee, no mucho Es decir, la cantidad de balas vendidas es el doble que antes Y el precio de Wan Wei es tres veces mayor que el de Wan Wei Y las otras tres son 1,5 veces el precio Georgie Amigo, ¿tendremos suficientes balas en nuestro almacén antes de que termine el invierno? Fan ee, es suficiente Si no es suficiente, entonces el lote de balas que se usa ahora también debería eliminarse y luego vendérselas Kiao Qi sonrió y dijo Está bien, te escucharé, puedes resolverlo, sé que ya puedes empezar Por cierto, Wan Wei, Fan ee, recientemente, el ejército de la familia Wang se ha estabilizado Pero ha habido un problema con los maestros de las bestias Una gran cantidad de maestros de las bestias han venido a nosotros y los aceptaré a todos Kiao Qi, ¿puedes traerme aquí? Fan ee, no hay problema, el número de mis lobos mutantes ha aumentado mucho y un maestro de bestias es más que suficiente Kiao Qi, está bien, entonces debes prestar atención para descansar Si tengo algo más que hacer aquí, colgaré primero Fan ee le arrojó el teléfono colgado a Lou Shingrui Shingrui, ¿cuándo se acabarán estas balas? Lou Shingrui pensó por un momento ¿Qué tal 10 días? Fan ee, bueno, este tiempo es demasiado preciso O estos 10 días, otros 11 días, los 9 días restantes o 13 días, etc Lou Shingrui sintió que 10 días era demasiado Solo 8 días, 9 días o 10 días Fan ee, bueno, eso no está mal, de todos modos, el problema de los animales mutantes afuera no tiene nada que ver con nosotros, solo vendemos balas Como resultado, después de unos días, los animales mutantes a menudo eran cazados por la noche durante este tiempo Aunque había gente que salía a limpiar los cadáveres de los animales mutantes afuera y llevarlos de regreso a la base para comer carne Aumento, lo que significa que no hay necesidad de llevar a los animales mutantes cerca de aquí Lou Shingrui no tiene miedo de volcarse Después de todo, sus plantas mutantes pueden comerse a todos los animales mutantes, pero de esta forma, sus balas no son suficientes El olor a sangre, Mayan y los demás también pensaron en ello La cantidad de animales mutantes está aumentando debido al olor a sangre y la cantidad de municiones consumidas por esta bala y otras armas también está aumentando No hay forma de descansar en absoluto Especialmente Wang Wei, de noche, el exterior del muro del lado de Wang Wei parece muy poderoso Un gran grupo de animales mutantes no está densamente poblado, pero aún parece muy infiltrante Fangiang Kun y Kiaoki sacaron el dinero para comprar bienes raíces en los sitios de otras personas que limitan con la familia Fang Especialmente el lado de Wang Wei que compró más Cerca cerca Ninguno de ellos pensó en eso Fangiang Kun, oye, estoy tan cansado Lou Xingrui, ¿qué pasa? Fangiang Kun, Wang Wei vino a verme hace un momento y me dijo que nos daría parte de la pared para la casa de Fang Dijo que no podía soportar una pared tan larga, e incluso dijo que si quisiéramos, se puede dividir más Lou Xingrui, ¿sólo dejó la sección del muro con la puerta de la base? Fangiang Kun, eso es seguro Lou Xingrui, piensa hermoso Fangiang Kun, sí, yo tampoco estuve de acuerdo, o lo doy todo o no vienes a verme, ¿a quién le gustaría? Lou Xingrui, ¿en serio? Fangiang Kun, no, quiero decir, dale más si quieres, pero después de darlo, no puedes retirarlo, y solo estoy siendo un poco reservado, solo complaciendo mi lujuria Solo espera, él vendrá Pronto, se estima que los fondos no pueden soportarlo Lou Xingrui, punto 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 Wang Wei realmente no puede financiar los fondos El ejército y el equipo de Beasmaster consumen muchos fondos, sin mencionar que muchas cosas que no se han alquilado ni vendido necesitan mantenimiento Por supuesto, lo más terrible es comprar muchas balas del lado de Fang, porque no sé que salió mal este invierno y la cantidad de animales mutantes que atacan la base se ha vuelto enorme Aunque hasta ahora no ha habido víctimas, la cantidad de balas consumidas no es pequeña, pero es necesario gastar mucho dinero para comprarlas, tres veces el precio Incluso Mayan, que solo ha cumplido 1,5 veces, no puede soportar el consumo de tales balas, pero se alegran cuando piensan que Wang Wei ha dado mucho más dinero que ellos No les importa mucho el enorme consumo de fondos, de todos modos, está Wang Wei enfrente, ¿verdad? Además, si puedes proteger tu propio territorio, no importa cuánto dinero gastes Después de todo, son una de las cinco grandes potencias, el dinero para ellos es solo un número y los ingresos por impuestos, alquileres, etc. En sus propios sitios pueden mantenerse todos los días Luego falsifica algo de dinero y transfierelo a la familia Fang Después de todo, esta no es una tarea difícil para ellos, por supuesto, la cantidad de dinero transferida se puede usar Incluso si es falsa, pero se puede usar de verdad, es solo un número Sí, después de la compra, estos lugares ya no pertenecen a otros, sino a la familia Fang En tales circunstancias, Fangiang Kun y Kiaoki hicieron arreglos en secreto para que muchas personas compraran casi una quinta parte del sitio de Wang Wei Todos los cuales estaban cerca del sitio de Fang La línea fronteriza comenzó a comprar y luego se infiltró lentamente, y todas las casas cercanas a la pared también fue comprada Después de todo, las casas en esos lugares son las de menos valor y poca gente las comprará No puedo conseguir dinero Bajo esta circunstancia, Fangiang y los demás recibieron un mensaje de Wang Wei, diciendo que iban a entregar parte de la pared de su lado a la familia Fang para su administración, pero Fangiang parecía no haberlo visto Ignorar Después de todo, la gente dijo que se harían cargo tan pronto como llegaran, y la velocidad de la promesa fue demasiado rápida y no muy buena Debe ser para quitarle el apetito Después de todo, ahora es una situación especial y esta valla está cerrada Es realmente bueno para ellos, pero muchas cosas no están del todo seguras Ahora proteger el muro es una tarea ingrata ¿Qué pasa si Wang Wei vuelve a llamar a la puerta después de que termine la crisis y quiera recuperarlo? ¿Lo darán o no? Fangiang miró a Lou Shingrui Wang Wei me envió un mensaje nuevamente No le di una respuesta clara cuando me conocí antes Pero él siempre me acosó Supongo que las noticias de mis padres no pueden sacarlas Lou Shingrui, ¿podemos empezar? Fangiang, todavía no lo he llevado a un callejón sin salida Espera un segundo, no te preocupes Lou Shingrui, punto 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 Fangiang, mira el mensaje que envió Quería que protegiéramos esta sección del muro para que no pasarán animales mutantes Pero no dijo nada después de eso Dijo que era una comisión, pero no lo hizo Di la recompensa, dije antes que nos la iban a dar Pero no dije cuánto tiempo sería, o sería para siempre ¿Es realmente divertido jugar juegos de palabras como este conmigo? ¿Soy tan estúpido? ¿O piensan que soy solo un niño al que me pueden engañar? Lou Shingrui, ¿qué quieres? Fangiang le hizo cosquillas en la comisura de la boca O dar una gran suma de dinero o dárselo directamente a la familia Fam Solo hay dos opciones, la otra, no la aceptaré en absoluto, ¿de acuerdo? Lou Shingrui, One Wei puede recuperarse Fangi, no, descubrirá que después de entregar la cerca a la familia de Fam Ya no necesitan gastar mucho dinero para mantener la seguridad de la cerca E incluso pueden sentirse cómodos y disfrutar de la protección de los demás Lou Shingrui, ¿no es posible ganar el dinero de One Wei después de eso? Nos apoderaremos de la tierra, las casas y las tiendas Lou Shingrui, pero todos lo compramos Fangi, sí, pero One Wei no sabe esto, así que lo dejará ir muy rápido Porque en su opinión, la papa caliente de la cerca se le entrega a nuestro Fam Hogar, además de la tierra y la casa que sé que nos entregaron se ha vendido Aunque sea tomado, lo único que puede ganar dinero es cobrar un poco de dinero Por los puestos en las calles cercanas Y cada comunidad cobrará algunas tarifas de protección y tarifas de servicio, etc. Lou Shingrui, One Wei cree que no es una pérdida Por lo que no nos impedirá tomar el control del sitio Nos brindará siquiera comodidad Fangi sonrió y dijo Sí, entonces ese sitio será propiedad de nuestra familia Fang ¿Aún importa de quién es la casa? Lou Shingrui, no lo sé Fangi sonrió, esta es la mejor manera Lou Shingrui, ¿cuándo asumirás el control? Fangi, no lleva mucho tiempo Espera unos días más y luego acepta el dinero de One Wei para darle un lote de balas Por supuesto, nos darás la valla para siempre Fangi hizo lo que dijo y One Wei se mantuvo en contacto Pero las noticias que respondió siempre fueron ambiguas De todos modos, no estuvo de acuerdo Pero no se negó firmemente Lo que le dio a One Wei la sensación de que este asunto era factible Hasta que One Wei se quedó sin balas nuevamente Y tuvo que comprarlas nuevamente Fangi lo soltó lentamente Hoy sigue siendo el día del mensaje Fangi tomó el teléfono móvil Y miró el mensaje que One Wei acaba de enviar Sé que este asunto no debe ser auténtico Pero ahora no tengo más remedio Fangi, dime, dame una declaración clara Déjame ver, hemos estado charlando durante tanto tiempo Si es posible, lo discutiré con mis padres Y en unos días te podré dar una respuesta Pero tío One Wei, tienes que ser más sincero Después de todo, es una completa pérdida para nosotros tomar este muro ahora One Wei, no te preocupes Realmente no puedes sufrir así Míralo, déjame la entrada y salida de la base Y una sección de la pared a la izquierda Y la sección a la derecha ¿Qué tal? ¿Dejándote todas las paredes a ti? Por supuesto, ya que te lo di Definitivamente no lo retiraré Cuando llegue el momento, me comunicaré con Mayan y los demás Y lo prometeré frente a todos Después de que Fangi esperó un rato One Wei no envió más noticias y se burló Tío One Wei, dije, nos estamos apoderando de esta cerca ahora Es una pérdida, tienes que ser sincero Solo ven, de lo contrario no tengo que decírselo a mis padres Sé que no estarán de acuerdo One Wei apretó los dientes y miró fijamente el teléfono Luchando durante mucho tiempo antes de responderle a Fangi En este caso, la tierra detrás de la cerca y todas las casas te pertenecen Y nunca lo recuperaré Este abaco es realmente bueno Pero eso es lo que Fangi quiere La puerta de la base en el sitio de One Wei Y la longitud del muro de la izquierda suman 300 o 400 metros Pero la longitud total del muro de la derecha Cerca del sitio de Fangi es de varios miles de mí Mantuvieron la puerta más importante para ellos mismos Pero definitivamente no es realista obtener todas las paredes de su sitio de manos de One Wei Después de todo, agarrar las puertas de entrada y salida de una base definitivamente no es soltarse Fangi, bueno, entonces lo discutiré con mis padres cuando regresen Puedes esperar un rato ¿Dónde puede esperar One Wei ahora? Para recaudar el dinero para comprar este lote de balas Vendí muchos bienes raíces y bienes raíces Y bajé el precio para vender más rápido Ahora creo que es una gran pérdida Si espera unos días más y las balas no son suficientes Aún necesitará comprar otro lote Si la valla se entrega durante este periodo, está bien Varios lotes No hay forma de hacer esto, One Wei no puede decirle a Fangi que le dé una respuesta ahora Bueno, entonces tienes una buena discusión Al menos te ayudé Fangi a Lian cuando llegó el fin del mundo Mucho, esta vez, espero un buen resultado Fangi entrecerró los ojos y ayudó a la familia Fangi porque Wang Wei necesitaba un aliado del mismo estatus que él para contener las fuerzas de los otros tres partidos De todos modos, él era para sí mismo Fangi realmente no tenía la intención de aceptar este amor Y esta frase parecía ser un regalo Y Fangi estaba muy disgustado Fangi respondió Será lo antes posible Luego tiró el teléfono a un lado Estoy enganchado, ¿qué opinan padres? ¿Cuándo es mejor ponerse de acuerdo? Son más de las 6 de la tarde, justo cuando la familia acababa de terminar de comer Fangiang Kun pensó en ello Esperen unos días más, hasta que el lote de balas que compraron antes esté casi agotado Lo prometo de nuevo Fangi asintió Está bien, entonces lo haré yo mismo Después de que la cerca de allí y una gran área cerca de la cerca sean de nuestra propiedad Podemos enviar tropas para administrarla de una manera abierta y honesta Oye, hey Fangiang Kun De esta manera, el sitio de Wang Wei se reduce directamente en una quinta parte, ¿verdad? Kiao Qi Pero lo que perdieron es el terreno más valioso Wang Wei definitivamente se alegrará de haber hecho esto No solo conservando la puerta de su base, sino también No hay necesidad de mantener tantos muros Es el lo mejor de ambos mundos Fangiang Sí, lo mejor de ambos mundos Pero no sé si todavía podrá pensar de esa manera Después de que se exponga la verdad del asunto Fangiang Kun Las cosas ya casi están listas Solo espera el último paso Relájate un poco estos días Por cierto, nuestros mariscos casi están terminados, ¿verdad? Voy a la playa con Shin Rui en el pasado Dos días y prometo a Wang Wei cuando regreses Kiao Qi Oh, no es necesario que vayas tan a menudo Todavía hay algunos mariscos Fangiang Es casi la hora Definitivamente terminaremos de comer cuando regresemos Para que no haya necesidad de ahorrar dinero en la cantina militar Traeremos otros nuevos ¿Qué más quería decir Kiao Qi? Fangiang Continuó Mamá No te preocupes No conoces nuestra fuerza Incluso si es tarde Es solo por diversión afuera Así que fue una pérdida de tiempo No pienses demasiado Fangiang Kung Está bien No era Déjalos ir Creo que son codiciosos y quieren comer Fangi sonrió Sí, sí Yo también soy codicioso Y he salido para evitar el bombardeo de información de Wang Wei estos días Esto es lo mejor de ambos mundos Hiaoki suspiró Está bien Está bien Pero debes prestar atención a la seguridad ¿De acuerdo? Fangi sonrió Bueno Lo sé Temprano en la mañana del día siguiente Fangi y los demás dejaron sus teléfonos Móviles y salieron directamente De manera abierta y honesta Me pondré en contacto contigo en unos días Cuando Wang Wei recibió el mensaje Le envió un mensaje a Fangi Pero no recibió respuesta Después de un rato Alguien vino a decirle que alguien vio a Fangi Y saliendo de la base Fui a la playa Probablemente para pescar mariscos y regresar Este viaje tomará al menos dos días Wang Wei estaba un poco loco Pero afortunadamente pudo aguantar unos días Pero este lote de balas definitivamente no es suficiente Ahora comenzarán a tragar dinero para comprar otro lote de balas Wang Wei encontró a su hijo menor Wang Xiaoyer ¿Tienes dinero para el próximo lote de balas? Wang Xiaoyer Papá ¿Hablas en serio? ¿No compraste balas hace unos días? ¿Por qué las compras ahora? Wang Wei negó con la cabeza No quiero comprarlo ahora Quiero comprarlo más tarde Por favor Dígame si lo tengo y cuánto me falta ¿Cuánto tiempo llevará compensar esta vacante? La boca de Wang Xiaoyer se torció Él estaba a cargo del dinero Pero el dinero nunca entraría en su bolsillo Papá Todavía hay dinero para un lote de balas Pero si tomas todo el dinero Si te vas Habrá no hay forma de que otros lugares gasten dinero Como el ejército y el equipo de maestros de bestias Y hay algunos otros gastos Solo vende un lote Wang Wei no pudo soportarlo más ¿Cuántas casas y parcelas quedan ahora en nuestro sitio? Wang Xiaoyer Todavía quedan tres quintas partes del original Wang Wei Muy bien Tres quintas partes Todavía cobramos tarifas de protección Para muchas de las áreas residenciales restantes ¿Cuánto cobra al año? Wang Xiaoyer respondió a la pregunta de Wang Wei poco a poco Y después de que Wang Wei preguntara claramente De repente dijo La tarifa de protección se duplica Wang Xiaoyer se quedó atónito por un momento Papá No hay noticias de otras personas sobre la duplicación ¿La duplicación aquí causará el efecto contrario? Wang Wei No me importa Digamos que la situación de este año es especial Y es necesario duplicarla Y el precio anterior se restablecerá mañana Wang Xiaoyer no está seguro de si esto puede funcionar Pero no puede funcionar Está bien Ya veo Lo haré ahora Para duplicar ¿Esto realmente no deja vivir a la gente? La razón es aún más extraña Si este es el caso ¿Por qué no se duplican las tarifas de protección En los sitios de otros generales? Entonces ¿Por qué tienes que duplicar esto? ¿De verdad creen que son tontos? Pero no hay manera La casa ha sido comprada Si no se paga a la tarifa de protección Esto puede expulsarlos Mucha gente pagó dinero Pero algunos eran tan populares Que vendieron sus casas a un precio más bajo Por supuesto Fan Jiang Kun y los demás habían acordado en secreto Quien se haría cargo Incluso ellos no esperaban Que la acción de Wang Wei trajera tantos beneficios En los días siguientes Hasta que Fan Wei y los demás regresaron a la base Con una gran cantidad de mariscos Y compraron casi 100 casas y tiendas Esta es una industria real Fan Wei también se sintió increíble Después de saber esto ¿Este Wang Wei está cavando un hoyo para sí mismo? Por supuesto que ahora no lo sabe Y no importa si alguien vende la casa No le importa quien compre la casa Lo que le importa es que la persona Que también se hizo cargo de la casa Todavía tenga que pagar el dinero Cuando Wang Wei supo que Fan Wei había regresado a la base Lo contactó lo antes posible Pero Fan Wei no revisó su teléfono móvil por primera vez Sino que se fue a casa para tomar un baño caliente Y hablar con él Lou Xing Ruiz se enamoró y se quedó dormido Cuando se despertó a la mañana siguiente Tomó perezosamente su teléfono móvil Para revisar el mensaje de Wang Wei para sí mismo Fan Wei le respondió con una dirección y hora Lo que significa que está de acuerdo Wang Wei ha estado esperando la respuesta de Fan Wei Anoche porque Fan Wei no se respondió a sí mismo También estaba muy enojado por tirar al sustituto de Fan Wei La mitad de su vida Y todavía está en coma y recibiendo tratamiento en la habitación En el lugar arreglado por ti mismo A menos que los dejes ir No podrás escapar en esta vida Con dos evidentes círculos oscuros bajo los ojos Vio a Fan respondiendo a su mensaje por la mañana Y dejó escapar un suspiro de alivio Finalmente podría entregar esa sección del muro No le serviría de nada Aún es una patata caliente Después de entregárselo a la familia Fan Puede ahorrar al menos la mitad del dinero Después de todo Quedan 300 o 400 metros de muro Y un lote de balas puede consumir dos o tres meses De esta manera Podrá tener mucho dinero en sus manos En lugar de tener que buscar a Soso por todas partes Recientemente El hijo mayor se queja de que no le da más dinero de bolsillo Y cree que sí Después de escuchar las calumnias de los otros dos hijos Le dedujeron mucho dinero de bolsillo Y realmente se volvió cada vez más Ignorante Obviamente todavía era un hermano mayor Wang Wei y Fan realmente querían completar este asunto lo antes posible Por lo que al día siguiente Wang Wei invitó a Mayan y a los otros tres Y los otros tres aceptaron inmediatamente después de enterarse Venir, después de todo Nunca habían pensado Sobre tomar la iniciativa de vender el sitio antes Parece que Wang Wei debe haber estado escaso de dinero durante este periodo de tiempo Aparte dejé un muro de 300 o 400 metros Incluyendo un portón de acceso a la base Que ya está muy bien Los otros pocos kilómetros de la muralla y el lugar cercano a la muralla ¿Y te gustaría decir algo? Por supuesto que es bueno Pero si es malo En realidad tiene algunas desventajas Después de todo Al menos la mitad del año es invierno Y necesitan gastar muchas armas y municiones para proteger sus muros Aunque son codiciosos por el sitio grande Es insensible igualar el muro largo Y solo la familia Fan puede comer este pez grande Pero los recursos que se consumirán durante mucho tiempo en el futuro no son pocos Espero Pueden aguantar Fan y Wang Wei firmaron un acuerdo sin problemas El mismo día Wang Wei tomó a sus hombres y abandonó la gran zona Dejando a los guardias más experimentados del ejército En los pocos cientos de metros restantes del muro El ejército de la familia Fan se apoderó de esta gran sección del muro con armas y munición real Y parecía estar bien defendida Pero no lo logré por un tiempo Solo porque el olor a sangre afuera era demasiado fuerte Atraía a animales mutantes cercanos o que pasaban para venir aquí Fan y le dijo a Lao Xingu Si este es el caso Deja que esta situación continúe hasta que pase el invierno Cuando sean mayores Definitivamente tendrán opiniones No es muy estable ahora Espera un minuto Los padres todavía están implementando su plan y no ha sido del todo exitoso Espera un rato Espera a que mis padres me digan que es casi lo mismo Está bien ¿Lou Xing Rui, se puede matar a Wang Wei? Fan es sonrió Definitivamente no es posible matarlo directamente Debes comenzar a envenenarlo lentamente a partir de ahora Todos saben que su condición está empeorando cada vez más durante este tiempo ¿Lou Xing Rui ya sintió? Sí A partir de hoy Todas las noches Cuando Wang Wei duerme Puede oler una leve fragancia Que parece ser el olor de flores y plantas del exterior Por lo que no piensa mucho en ello Porque después de oler este aroma Su estado de ánimo se volverá mucho más relajante Debe ser un aroma fresco y natural No sólo no la rechaza Sino que abre la ventana y se queda allí un rato De esta manera Su estado de ánimo se volvió más estable Y su pensamiento se volvió más claro Solía tener insomnio y no podía dormir Pero ahora dormía temprano y podía dormir hasta el amanecer Muy cómodo Es sólo que se siente muy bien Pero a los ojos de los demás La condición de Wang Wei está empeorando cada vez más Su rostro gradualmente se vuelve pálido y feo E incluso algunas líneas musculares en su cuerpo Están desapareciendo gradualmente Y lo que es aún peor Ahora el tiempo de sueño de Wang Wei se está alargando gradualmente Solía acostarme en medio de la noche Y levantarme a las 6 o 7 de la mañana para trabajar Y algo de reciclaje por la noche Podía jugar con ese doble hasta tarde Y todavía estaba con mucha energía al día siguiente Más extenso Por ejemplo Tengo sueño después de comer Me acuesto a las 7 u 8 Y me despierto alrededor de las 10 del día siguiente Ha pasado un mes de esta manera Y, un mes después, Wang Wei está de cabeza Aparecieron pelos blancos Y mi tiempo de sueño se amplió a 16 o 17 horas diarias Perdí mucho peso y la ropa que usaba me parecía un poco grande Mientras que los 3 hijos de Wang Wei estaban preocupados De que pudiera morir en cualquier momento El propio Wang Wei no estaba preocupado en absoluto No solo no estaba preocupado Sino que se sentía bien consigo mismo Cuando sea adulto Sus 3 hijos se quedaron sin palabras Pero estos 3 hermanos se portaron bien frente a su padre Porque Wang Wei era muy capaz antes Pero ahora, los 3 quieren su propio territorio El entorno más valioso y mejor que existe Los 3 hermanos sabían que no podían quitarles las cosas que tenían en las manos Así que lo que podían agarrar eran otras cosas Todos empezaron a hacer cola Y él mismo todavía estaba inmerso en una vida ilusoria Ahora está de buen humor Por supuesto, antes no tenía idea del sustituto de Fang Wei Estos días, simplemente se fue con su hermana Y simplemente disfruta de la vida de una persona Si pudiera recordar su vida original Definitivamente tendría dudas sobre cómo era ahora Pero desafortunadamente Lou Xingrui definitivamente no le dejaría espacio A medida que pasan los días El clima se vuelve más cálido Y la nieve afuera se está derritiendo El agua estancada Debido a que el sol gradualmente se hizo más fuerte También se evaporó rápidamente A medida que la nieve desapareció Muchos animales mutantes comenzaron a aparecer en el exterior Después de un invierno de reproducción El número de estos animales mutantes Parecía haber aumentado mucho en comparación con el año pasado El día en que hacía muy buen tiempo Muchos maestros de bestias en la base salieron a cazar en grupos Y muchos de los equipos trajeron tropas de su propio territorio Y fueron responsables de conducir camiones militares Para empacar a sus presas Por supuesto, la familia Fang no es una excepción Fang Wei y Lou Xingrui también salieron juntos Por supuesto, la velocidad de caza también es la más rápida El ganado mutante se captura en grupos Y hay otros Cacé algunas presas comestibles que vi Después de tanto tiempo en invierno Todavía necesito comer algunas buenas comidas El equipo de caza de Fang completó la misión de caza de hoy en mediodía Todos los vehículos fueron completamente cargados Y devueltos con la carga completa Al pasar junto a otros equipos de caza Solo podían mirar con envidia En este momento, Wang Wei todavía está acostado en la cama de su propia casa en la base Ya son más de las 12 del mediodía Pero está profundamente dormido Y sus tres hijos tienen una nota especial De que Wang Wei se quedó dormido anoche a las 8 en punto Pero aún no se había despertado Y los tres abrieron la puerta Normalmente y entré sin hacer ningún ruido Wang Wei simplemente no se despertó Wang Xiaoji, segundo hermano, tercer hermano ¿Quieres despertar a papá? Después de todo, no podemos estar a cargo de la caza de los amos de las bestias, ¿verdad? Wang Xiaoji aprobó el asunto de que los amos de las bestias salgan a cazar El ejército saldrá a cargar presas Wang Xiaoji también lo aprobó y Wang Xiaoher ya envió a alguien para conducir el automóvil que debe usarse Si Wang Wei tomara sus propias decisiones por su cuenta, ¿podría estar muy enojado? Wang Xiaoji, tercer hermano, ¿despertarás a papá? Wang Xiaoher se sorprendió ¿Por qué yo? Llamemos juntos, pero no creo que pueda despertarme o dejar que papá duerma dos horas más Wang Wei, acostado en la cama, ahora tiene arrugas en la cara Y toda la cara está arrugada, luciendo como un anciano de unos 70 o 80 años Sin mencionar su cabello gris y una figura encorvada Incluso después de despertarse, sus ojos se ven nublados y estará aturdido de vez en cuando Y le tomará al menos 10 o 20 minutos estar aturdido La mitad del tiempo está aturdido Cada vez que le preguntaban a Wang Wei cómo se sentía Él decía que se sentía muy bien e incluso quería ir al gimnasio a hacer ejercicio Pero hicieron todo lo posible para evitar que fuera, pero estaba muy enojado Wang Xiaoji, olvídalo, esperemos dos horas ¿Qué pasa si papá se enoja cuando se despierta? Déjalo dormir lo suficiente primero Los tres no tenían opinión, luego se dieron la vuelta, salieron de la habitación y cerraron la puerta de la habitación Wang Wei no ha salido durante algunos meses, por lo que nadie de afuera sabe cómo es Wang Wei ahora Los tres hermanos eran responsables de todo durante este tiempo Por lo que todos pensaron que Wang Wei iba a darle poder a sus tres hijos Pero esto era normal, después de todo, él era suyo Lo que Ma Ian y los demás no entendieron fue que Wang Wei ahora es fuerte ¿Por qué pensó en delegar poder a sus tres hijos? ¿De repente perdiste la cabeza? Los niños debajo de ellos comenzaron a imitar a los tres hermanos de la familia Wang Y continuaron ganándose a sus subordinados, como si algunas de sus viejas cosas fueran a morir pronto Fang E y Lao Shing Rui han estado prestando mucha atención a la situación por parte de la familia Wang Después de regresar de cazar hoy, Fang E y Lao Shing Rui estaban caminando por el pequeño jardín en el patio trasero Y por cierto conversaron con Wang Situación Wei Fang E, ¿cuánto tiempo tiene este Wang Wei? Lao Shing Rui, según mi velocidad, quedan unos 10 días La boca de Fang E se torció, eso es bueno, es casi la hora Cuando los tres hermanos de la familia Wang comiencen a pelear Les pediremos a Ma Ian y a los tres que cooperen un poco y peleen ¿Qué piensas acerca de obtener algunos beneficios? Las personas que comen solas siempre estarán aisladas de los demás Esta es una verdad eterna Fang E siempre creerá esto Miró a Lao Shing Rui con ojos firmes Lao Shing Rui Sí, pero hablaremos con ellos sobre esto después de que Wang Wei muera Fang E, lo sé, y lo he planeado Definitivamente me escucharán cuando llegue el momento Con el paso del tiempo, Fang E y los demás salían a buscar frutas silvestres todos los días O traían algunas plántulas de árboles frutales y iban a la playa de vez en cuando Si la orca está cerca de la costa, Fang E se quedará allí por un tiempo para jugar Si no, simplemente pescará suficientes mariscos y regresará a la base Consumo en comercios que venden productos del mar Y más A medida que una vida tan pacífica transcurría día a día Wang Wei, de la familia Wang, finalmente sintió que algo andaba mal Después de despertarse hoy, se sintió renovado, como si hubiera renacido Pero eran casi las 2 de la tarde, tan tarde Sabía que ayer durmió hasta después de las 12 del mediodía Porque se quedó despierto hasta bien entrada la noche, por lo que durmió hasta tarde ¿Cómo lo explicas hoy? Espera, Wang Wei solo se dio cuenta en este momento de que parece que no son solo estos dos días Se ha vuelto letárgico desde no sé cuándo ¿Qué está pasando? Se vistió, habitualmente abrió la ventana y caminó hacia el balcón Después de respirar aire fresco por un rato, sintió que su energía era mucho mejor Olvídalo, está bien de todos modos La somnolencia puede deberse a que estuve demasiado ocupado en el pasado, solo descansa bien durante este tiempo Cuando salió por la puerta, vio una habitación al otro lado Recordó que la habitación se usó originalmente para el suplente de Wang Fangie, pero lo dejó ir hace algún tiempo Ahora piénsalo, ¿qué tiene de divertido ese doble? Para decirlo sin rodeos, es simplemente un chico guapo Además de su parecido con Fangie, ¿hay alguna ventaja? Lo pensó detenidamente, pero realmente no esperaba irse No sentía ninguna lástima y, debido a su estatus, tenía miedo de no encontrar uno mejor Wang Wei abrió la puerta y bajó las escaleras La niñera del lado de la cocina había escuchado el movimiento en la habitación antes Así que bajó las escaleras hasta la cocina y sacó las comidas previamente preparadas Esto es lo que le gusta comer Cocinar Los tres hermanos Wang Xiaoyi pronto se enteraron de la noticia de que Wang Wei se había despertado Después de terminar el trabajo que tenían entre manos, regresaron a casa uno tras otro Cuando regresaron, sucedió que Wang Wei había terminado de comer Wang Wei los miró a todos con algunas dudas ¿No tienen nada que hacer hoy? Wang Xiaoyi lo miró un poco nervioso y luego dijo Papá, hoy los amos de las bestias saldrán a cazar en grupo, tomarán el ejército y sacarán muchos camiones militares Wang Wei hizo un gesto con la mano, entendido, ¿puedes encargarte de estas pequeñas cosas tú mismo, quieres preguntarme? Los tres hermanos dieron un suspiro de alivio, genial Se sintieron aliviados de que Wang Wei no continuara con este asunto Wang Xiaoyi miró la hora actual, ya eran las cuatro de la tarde, lo que significa que en unas horas, Wang Wei volverá a subir a dormir Quiere dejar que Wang Wei vaya al hospital para verlo, aunque quieren competir por el poder Pero después de todo, Wang Wei es su padre biológico y los crió a una edad tan grande Pero como se mencionó varias veces antes, la reacción de Wang Wei fue muy grande y dijo que gozaba de buena salud Y que no necesitaba ir al hospital para ser examinado Todos pensaron que Wang Wei estaba tratando de ser valiente, pero no lo hizo Tan compulsivo como para llevarlo al hospital para un examen médico, ¿verdad? Y como Wang Wei no está dispuesto a ir, no tiene nada que ver con ellos Si no vas, no vayas De todos modos, no es una pérdida para ellos Al final, los tres se miraron De un vistazo, nadie dijo nada En su lugar, deja que la niñera vaya a preparar la cena Después de todo, la cena está preparada ahora, aproximadamente una hora Y es justo la hora de cenar, y Wang Wei también la usa cuando cenan No puedo decir que terminé de comer a las cuatro en punto, pero solo comí menos en la cena Wang Xiaoji, papá, ¿estás lleno? Un poquito, Wang Wei ya sintió, he comido lo suficiente, tú puedes comer el resto, yo subiré a descansar primero Es así otra vez, suben a descansar después de comer Verificaron la hora y son menos de las seis, así que deberían subir a descansar Parece que reciente despertaste a las dos o tres de la tarde ¿Vas a dormir ahora? Wang Wei todavía bostezaba mientras subía las escaleras Esto obviamente es somnolencia, porque su salud empeora cada vez más ¿Está realmente a punto de morir? Wang Xiaoji dejó el cuenco y los palillos Hermanos, ustedes dos son mis hermanos menores, es lógico que yo, el hermano mayor, sea el primer heredero, ¿verdad? Wang Xiaoji. No digas tonterías, hermano mayor, todos somos hijos de padre y los derechos de herencia son los mismos Wang Xiaoji, naturalmente, no querría De todos modos, es imposible para mí entregar lo que tengo en la mano Veamos cuando llegue el momento De todos modos, no puede ser duro en la base Además, Wang Xiaoji realmente no pudo hacer que el ejército actuara precipitadamente en la base de la capital Y Wang Xiaoji no pudo convencer al maestro de bestias de que trajera animales mutantes a la base de la capital La gente de afuera unió fuerzas contra sus propios hermanos Wang Xiaoji, ¿tiene alguna opinión sobre lo que acabo de decir? Wang Xiaoji y Wang Xiaoji, por supuesto, pensaron que sí Todos hemos estado en los últimos días durante tantos años, ¿no podemos todavía entender esta verdad? De todos modos, todo está listo ahora, solo llega el viento del este No pude despertar Como hijos, no es que no trabajaran duro Le pidieron a Wang Wei que fuera al hospital Wang Wei se negó estrictamente y siempre dijo que estaba bien y que no tenían otra opción ¿Medicina tabú? Nunca habían visto a un general Wang Wei tan obstinado No parecía ser así antes Antes, cuando estaba sano, iba al hospital para un chequeo corporal de vez en cuando Pero ahora no lo hace Fue Pero aunque todos estaban desconcertados, en realidad no dijeron esto frente a Wang Wei Después de todo, incluso el hijo del general Wang Wei le dijo antes que fuera al hospital Cuidar niños Pero sus chismes en privado no son nada suaves De todos modos, todos los que lo difundieron sabían que Wang Wei estaba a punto de morir pronto Cuando Maian y los demás se enteraron de esto, se sorprendieron Recordaron que Wang Wei todavía estaba muy enérgico y fuerte cuando se conocieron la última vez Pero no esperaban esto ¿Se acabó? Y la razón es muy escandalosa ¿Cuál es el tabú? ¿Es este un error que cometen estos viejos? Cuando llegan a su edad actual, lo que más temen es todo tipo de enfermedades en sus cuerpos De todos modos, si fueran ellos mismos, definitivamente no serían como Wang Wei También querían confirmar si Wang Wei realmente se volvió así Pero esta vez tomaron la iniciativa de pedirle a Wang Wei que saliera a cenar Pero chocaron repetidamente contra una pared No es que Wang Wei no esté dispuesto a hacer esto Sino porque no pueden contactar a Wang Wei en absoluto Algunas personas serias sienten que la realidad puede no ser tan simple como parece Wang Wei probablemente fue encarcelado por sus tres hijos y se negó a dejarlos salir Por lo que no pudo ponerse en contacto De lo contrario, ¿cómo explicar la comunicación que marcaron a Wang Wei? Wang Wei no sabía nada al respecto Pero después de pensarlo detenidamente, lo dejaron nuevamente Este asunto es un asunto de familia que pertenece a la familia Wang ¿Cómo pueden ellos, como forasteros, interferir casualmente? Entonces, después de darse cuenta de que algo andaba mal, dejaron de prestarle atención y, por supuesto, no supieron la verdad De hecho, no respondieron a la comunicación de Mayan porque Wang Wei tenía tanto sueño que no se dio cuenta de que el teléfono estaba sonando Y Wang Xiaoyi también le indicó específicamente a la niñera que si Wang Wei se quedaba dormido, apagaría su teléfono móvil Teléfono, y antes de que se despierte, asegúrese de borrar todos los mensajes del teléfono y no dejar ninguno De esta manera, el contacto entre Wang Wei y la gente de afuera se puede desconectar al máximo y, en ocasiones, les resulta mucho más conveniente actuar De esta manera, tres días después, la niñera estaba un poco preocupada Porque durante el día de hoy, la niñera descubrió que Wang Wei había dormido hasta casi las 5 de la tarde y aún no se despertaba Por lo que le contó el asunto y volvía a comer a las 5 los tres hermanos en la cena Los tres hermanos se miraron, podría ser, Wang Xiaoyi, sube y echa un vistazo, si puedes, despierta a mi papá Ahora es el momento de terminar de comer, si no me despierto de nuevo, no podré hacer 3 comidas al día Niñera Está bien, subiré La niñera subió las escaleras lentamente y abrió el dormitorio en el que el general Wang Wei nunca dejaba entrar a nadie casualmente Pero, por supuesto, la mayoría de la gente ahora puede hacerlo La niñera abrió la puerta y caminó hacia la ventana, mirando a Wang Wei que dormía en la cama de espaldas a ella Por alguna razón, sintió que hoy era un poco diferente Por lo general, hay un sonido de respiración relativamente fuerte y el cuerpo también sube y baja con la respiración Pero la habitación parece estar demasiado silenciosa desde que entré hace un momento Tragó un trago de saliva y sintió como si sólo pudiera oír su propia respiración y los latidos de su corazón ¿Podría ser su ilusión? Extendió su mano temblorosa y tocó el hombro de Wang Wei, pero el cuerpo que tocó ya estaba rígido Muerto Wang Wei está muerto La niñera estaba tan asustada que sus ojos se oscurecieron y cayó al suelo, pero rápidamente se levantó y salió corriendo, diciendo Algo pasó, algo pasó Wang Xiaoyi y los demás lo habían esperado en sus corazones durante mucho tiempo, pero no esperaban que fuera cierto Los tres subieron juntos y revisaron la habitación Wang Wei todavía les daba la espalda En la cama Los tres se tocaron los hombros y los brazos y descubrieron que, de hecho, estaban rígidos, desesperados y murieron mientras dormían Wang Xiaoyi, está bien, después de todo, me quedé dormido y no pude despertar, y morí en paz y sin dolor Sí, entonces vamos a comenzar el funeral de mi padre ahora, ¿de acuerdo? Wang Xiaoyi, entonces prepárate Dijo que estaba tirando del cadáver de Wang Weii para que se acostara boca abajo, pero cuando se dieron la vuelta, se asustaron por la cara de Wang Weii que estaba torcida al límite, como un fantasma salta Los tres dieron un paso atrás al mismo tiempo El pensamiento popular de que Wang Weii caminaba pacíficamente hace un momento, pero ahora parece que Wang Weii pudo haber estado duermiendo, tal vez estaba teniendo una pesadilla ¿Muerto de miedo? Wang Xiaoyi calmó un poco su corazón Debería ser una pesadilla Papá tiene tan mala salud ahora que tal vez estaba asustado por la pesadilla y simplemente se quedó sin aliento Para ser honesto, esa razón es demasiado vergonzosa para Wang Weii, pero todavía no pueden decirlo y solo pueden iniciar un funeral Wang Xiaoyi, entonces comencemos, después de que termine el funeral, ustedes dos esperarán y verán No seré misericordioso, y el dinero en su mano, tercer hermano, es todo de mi padre, ahora que mi padre se ha ido ¿No deberías sacar el dinero y compartirlo? Wang Xiaoyi se burló, hermano lo dijo muy bien Luego también dije que el ejército que tienes en la mano también es de tu padre, ¿por qué no lo compartes? Wang Xiaoyi hizo una pausa por un momento, el ejército en su mano es la base de su futuro, de donde puede obtener una parte Pero el dinero en manos de Wang Xiaoyi se puede volver a ganar Miró a Wang Xiaoyi, segundo hermano, ¿no tienes mucho dinero? ¿Crees que el tercer hermano se está quedando solo con todo el dinero? Todo el dinero de la familia Wang está de su lado Los ojos de Wang Xiaoyi gradualmente se volvieron un poco peligrosos Wang Xiaoyi sabía que no podía enfrentarlos a los dos ahora ¿Y si se suicidara directamente? Pensó por un momento Si este es el caso, entonces hermano mayor, me darás una parte del ejército, segundo hermano, administrarás la pequeña área donde viven los amos de las bestias En este caso, tomaré mi mano El dinero se divide en tres partes, ¿qué tal dos para ti? Este es un trato justo, ¿verdad? Ir Debido a que Wang Xiaoyi y Wang Xiaoyi estaban un paso atrás, todavía no se pusieron al día Wang Xiaoyi, hermano, apúrate y contacta a la gente del ejército y déjalos ir y capturar a la gente Wang Xiaoyi, ¿no sabes que el ejército no puede simplemente ir a la guerra en la base? Wang Xiaoyi, ¿y qué? Ahora está en el propio territorio de nuestra familia Wang, arrestando a la propia gente de la familia Wang, incluso si otros saben que lo estamos haciendo, ¿qué podemos hacer? También podemos matarnos a todos No es así Wang Xiaoyi también lo piensa Entonces hagámoslo Sacó su teléfono móvil, se puso en contacto con el ejército bajo su dirección y le dio una orden No hay problema, joven maestro, déjenos esto a nosotros Wang Xiaoyi colgó el teléfono con una sonrisa Vamos, solo espera a que arresten a la gente, ahora vuelve a cenar, no puedes pasar hambre después de un día ajetreado Su tercer hermano, Wang Xiaoyi, es simplemente una persona común y corriente, no tiene nada más que dinero en la mano y ningún ejército serio en la mano ¿Lo escucharás? Y el lugar donde viven el maestro de las bestias y el maestro de los espíritus y una gran área cercana son el territorio de Wang Xiaoyi, por lo que su tercer hermano Realmente no tiene forma de sobrevivir Pero lo que no sabían era que el oficial que acababa de recibir la orden colgó el teléfono y llamó directamente a Wang Xiaoyi Tercer joven maestro, soy yo Justo ahora el joven maestro mayor me ordenó arrestarlo Wang Xiaoyi, papá está muerto, tráeme a la gente bajo tu mando, no te preocupes por el resto ¿En serio? Bueno, llevaré a los hermanos allí ahora Este oficial tiene el poder de gestión de una quinta parte de los soldados del ejército y se ha comunicado con estas personas ante sí, por cierto, también se comunicó en secreto con la gente bajo el mando de otros oficiales La cantidad de soldados que ahora se pueden llevar es cercana a una cuarta parte Después de dar la orden, tomó a sus hombres directamente y se fue de aquí Por cierto, recogió a los soldados que se habían escapado en el camino y luego se unió a Wang Xiaoyi en algún lugar Wang Xiaoyi, están todos aquí El ejército todavía notó un problema, ¿verdad? Tercer joven maestro, no te preocupes, acabo de decir que el joven maestro mayor me pidió que te arrestara, así que se fueron con muchas armas Ahora en el auto Wang Xiaoyi se sintió aliviado Dado que este es el caso, entonces puedes venir conmigo, después de que el ejército del hermano mayor definitivamente no tendrá dinero para enviar, por supuesto, incluso el lado del segundo hermano al maestro de bestias Los beneficios no pueden ser cumplido ¿Todavía quieres arrestarme? Es increíble, me asustó muchísimo Pero tengo que decirte una cosa, si el hermano mayor le pide al resto del ejército que me arreste, ¿qué tan seguro estás? Oficial Si quiere enfrentarlos de frente, definitivamente no tendrá mucha confianza, pero si los convence, será mucho más fácil De todos modos, los fondos de todo el ejército provinieron del tercer joven maestro Sería también será más fácil persuadirlos Wang Xiaoyi asintió Está bien, dígales cuando llegue el momento, los que están de mi lado trabajarán normalmente en el futuro, ya sea dinero u otras cosas prometidas, los enviaré a todos Tener, lo pensó por un momento y de repente sonrió Solo diga que todavía viven en el mismo lugar, de todos modos, mientras se queden allí, mi hermano mayor no puede expulsar a la gente, ¿cómo puede una persona contra todos en el ejército? Es imposible pedirle ayuda al segundo hermano, así que dejar que el segundo hermano le pida ayuda al maestro de las bestias Si el maestro de las bestias está en la base, realmente provocará la ira del público La confrontación entre los dos debe ser desafiada abiertamente, de lo contrario lo haremos Buscar oportunidades fuera de la base Oficial El tercer joven maestro tiene razón y pronto sabrán que me he refugiado con el tercer joven maestro Cuando se comuniquen conmigo, les contaré la gravedad del asunto Wang Xiaoyi se rió, ahora finalmente está un poco más relajado y el dinero es lo mejor Cuando consiguió el trabajo que generaba dinero, no estaba contento, después de todo El hermano mayor tiene el ejército y el segundo hermano es responsable de administrar Las viviendas del maestro de las bestias y del maestro de los espíritus y una gran área a su alrededor Y estaba haciendo todo lo posible para ganar dinero El dinero que ganaba era para el hermano mayor y el segundo hermano Gastó una pequeña cantidad de dinero por su cuenta Lo primero que hizo cuando regresó a su lugar de trabajo Incluso si cortó todos los fondos de sus dos buenos hermanos, su rostro ya estaba destrozado ¿Dónde está la necesidad de mantener estas conexiones? Como esperaba Wang Xiaoyi, los hermanos Wang Xiaoyi y Wang Xiaoyi pronto descubrieron que el oficial anterior había traicionado porque no podían contactarlo Wang Xiaoyi explotó de ira Maldita sea Sabía que algo saldría mal, pero no esperaba que me sobornaran hace mucho tiempo Wang Xiaoyi se regodeaba un poco Parece que el ejército en tus manos, hermano mayor, no parece tener mucha sinceridad contigo Después de tantos años, el ejército no ha captado ningún corazón ¿Dónde está el corazón? Anteriormente, debido a la escasez de balas y las malas condiciones de alojamiento El ejército dejó a un gran número de personas y luego entró un nuevo grupo de gente nueva ¿Cómo puede ser tan sincero esto? Ahora piénsalo, tus problemas parecen ser realmente grandes Wang Xiaoyi, ¿todavía estás de humor para reírte de mí? No lo olvides, dado que este tipo, Wang Xiaoyi, sabía que íbamos a arrestarlo, compró el ejército temprano y definitivamente lo aislarían cuando regresara Ya que tenemos la fuente de fondos, deberías ir y ver por ti mismo si los ingresos generados en tu sitio pueden respaldar el bienestar de esos maestros de las bestias y maestros de los espíritus Wang Xiaoyi no podía reírse en ese momento Ambos sacaron las manos y comprobaron los activos a su nombre, pero de repente descubrieron que muchos de ellos no podían utilizarse, ni congelarse ni transferirse Caminar A excepción del dinero de bolsillo transferido por Wang Xiaoyi cuando Wang Weii todavía estaba vivo el mes pasado, que todavía está en su propia cuenta, todos los demás activos han desaparecido Por supuesto, esto no significa que no tengan ingresos Los tres, cada uno de ellos tiene un gran terreno, excepto el gran terreno cerca del muro, que fue entregado a la familia Fang Todavía quedan muchos Wang Xiaoyi Primero volveré al ejército y tú también irás Los dos hermanos se marcharon pronto, dejando solo a una niñera, dos asistentes y un grupo de guardaespaldas mirándose en la villa sin saber qué hacer La niñera todavía tiene miedos persistentes, pero afortunadamente ahora no está frente al cadáver en la habitación, y gradualmente disminuyó la velocidad ¿Qué tal si contactamos al tercer joven maestro? Capitán del guardaespaldas Está bien, déjeme ponerme en contacto Después de todo, las cosas aquí todavía tienen que tener ciertas regulaciones Wang Xiaoyi simplemente se ocupó de sus propios problemas financieros El capitán del guardaespaldas Hola, tercer joven maestro, soy el capitán del guardaespaldas Este es el lado de la villa ¿Qué debo hacer con el general? Wang Xiaoyi, ¿están todavía todos en la villa? El capitán del guardaespaldas Sí, el tercer joven maestro, el primer joven maestro y el segundo joven maestro le gritaron a la villa hace un momento Luego revisaron el teléfono y se fueron Wang Xiaoyi guardó silencio por un rato, parece que les ha cortado los fondos, debería saberlo Pero después de saber esto, dejarán el cuerpo de papá a un lado y lo ignorarán Partiendo, lo que no esperaba Wang Xiaoyi pensó por un momento y dijo Bueno, deshagámonos un poco del cuerpo de mi papá, puedes hacer lo que quieras Solo dime si necesitas dinero y espera el funeral de mi papá Cuando termines ven a mí y te pagaré el salario Los ojos del capitán guardaespaldas se iluminaron De hecho, es muy bueno tener un trabajo tan bueno Para ser honesto, sería mejor si pudieras quedarte Después de todo, es difícil encontrar buenos trabajos con salarios altos Está bien, tercer joven maestro, no te preocupes Wang Xiaoyi, pondré una suma de dinero en tu cuenta más tarde Si necesitas el dinero, no puedes gastar lo suficiente y dime que volveré cuando termine el funeral El capitán del guardaespaldas Está bien, tercer joven maestro, lo entiendo La noticia de la muerte de Wang Weii se difundió rápidamente Porque hubo que invitar a la gente a prepararse para el funeral y hubo que hacer una serie de cosas Como comprar una tau La villa estaba muy ocupada A cualquiera que sale a hacer recados se le pregunta sobre esto Y dirán que es el dinero que les dio el tercer joven maestro Y también es el tercer joven maestro quien les pidió que hicieran las cosas En cuanto a los otros dos hermanos, no dijeron nada Si te aburres, di que no lo sabes Ha pasado mucho tiempo y la base sabe que Wang Weii realmente murió por razones físicas Y no dijo nada sobre drogas, envenenamiento, encarcelamiento, etc. Y después de la muerte de Wang Weii, los tres hermanos inmediatamente simplemente se separaron Y volvió la cara directamente Especialmente Wang Xiaoyer, quien estaba a cargo de todo el dinero de la familia Wangi Fue directamente a una cuarta parte de los miembros del ejército y armó su propio territorio en el menor tiempo Y también pagó un gran funeral para su padre En cuanto a los otros dos, fue un poco vergonzoso Después de todo, es difícil caminar sin dinero Especialmente en el ejército que solo puede ser dirigido por Wang Xiaoyi Los oficiales restantes sintieron que las personas que los traicionaron eran demasiado sucias Pero ahora saben que es posible que no les paguen sus salarios En ese momento, todos estaban muy preocupados y algunos muchos de ellos se arrepintieron y se fueron con ellos antes de darse cuenta Wang Xiaoyi ahora tiene muchos dolores de cabeza El ejército tiene una pregunta tras otra Todo el mundo pregunta sobre salarios y beneficios ¿Se les puede enviar a tiempo? Pero él mismo no conoce esta pregunta La producción de este sitio es solo el alquiler y la venta de casas y tiendas Pero dependiendo solo de estos ingresos, puede estar a la par con el ejército, e incluso un déficit Si no piensas en qué hacer a continuación, es muy probable que ni siquiera pueda mantener los gastos diarios del ejército Especialmente el muro de la base de varios cientos de metros aún necesita ser vigilado, este muro, apurado Es solo que si quieren tener sus propios ingresos, entonces el ejército debe salir a cazar solo Por lo que definitivamente no habrá suficientes balas Hizo todo lo posible para apaciguar a la gente de su ejército Y recaudó todos los salarios y beneficios de este mes Y los soldados que recibieron el dinero y las cosas se sintieron muy aliviados Parece que pase lo que pase, lo que se merecen todavía no es menos En este caso, entonces no hay problema El problema del lado de Wang Xiaoyi se resuelve temporalmente Pero el problema del lado de Wang Xiaoyi es un gran problema Después de todo, ¿dónde está el trato al maestro de las bestias y al maestro del espíritu que el ejército puede comparar? Ya sea el dinero que dan todos los meses o la asistencia social que dan, siempre ha sido el gasto más grande, excepto los gastos militares Originalmente, había dinero de Wang Xiaoyi, pero todavía había espacio para ello Pero ahora y Wang Xiaoyi de repente descubrió que todo el dinero que tenía en la mano y el dinero de otros lugares se sumaron Parece que el bienestar de este mes es casi suficiente Fue solo después de que cien o docenas de maestros de bestias fueron a buscar el dinero Pero el dinero del mes siguiente se acabó, ¿qué debo hacer? Wang Xiaoyi no se atreve a pensar en eso ahora La única forma es pedirle ayuda a Wang Xiaoyi y pedirle dinero ¿Pero realmente puede pedir dinero? Sintió que mientras no admitiera la derrota, Wang Xiaoyi nunca daría dinero Wang Xiaoyi camina de un lado a otro en su residencia ¿Quiere vender esas casas y tiendas en su propio sitio a bajo precio? ¿No le quitaría eso el poder real? No sabía qué hacer Primero pensó en cómo lidiar con este mes Wang Xiaoyi definitivamente estará allí cuando el funeral de su padre Luego espera estar bien con su tercer hermano El funeral de Wang Weii fue grandioso y mucha gente asistió Wang Xiaoyi y Wang Xiaoyi llegaron temprano al lugar E incluso Wang Xiaoyi llegó temprano Pero cuando llegó, 20 soldados con munición real lo siguieron Así como vehículos militares, especialmente con guardaespaldas alrededor Wang Xiaoyi lo pensó, si moría aquí, entonces todos los bienes en sus manos recaerían sobre las cabezas de sus dos buenos hermanos Así que pase lo que pase, todavía tiene que protegerse Por esta razón, se puso el casco antibalas recientemente desarrollado en la cabeza y usó un chaleco antibalas Sin embargo, aunque el estilo del casco es muy común, parece un sombrero común y corriente Pero todos conocen este sombrero, así que aún así mostré una profunda sonrisa cuando lo vi Fueron Zhang y Wang Xiaoyi quienes asistieron al funeral Para la otra parte, definitivamente no quiere que ninguno de los tres hermanos se comprometa Después de todo, si se comprometen, Wang Xiaoyi y Wang Xiaoyi no venderán su chasis por dinero Tiendas inmobiliarias, etc. Esta vez, por supuesto, vine aquí para comunicarme con los generales Maian y ver si podemos maximizar los beneficios esta vez ¿Cómo murió Wang Wei? Por supuesto, lo mataron Lou Xingrui olía el aroma de rosas mutantes todos los días Aunque este aroma era muy fresco Se pueden ver alucinaciones irreales en los espejos Al final, no sé quién movió la mano, como esta vez Mientras los tres hermanos de la familia Wang hablaban juntos Fane llevó a Lou Xingrui hacia la dirección donde se reunieron Maian, Zou Don y Wang, ustedes tres Hola hola, este es, Fange, tengo algo que preguntarte Maian sonrió, si tienes algo, dilo Fange, ahora que la familia Wang ha tenido este problema, parece más problemático Especialmente porque los tres hermanos no quieren darse por vencidos ahora Así que creo que deberíamos ayudarlos Maian, oh ¿No sabes cómo ayudar? Fange sonrió y dijo Es simple, a los dos jóvenes maestros de la familia Wang no les falta dinero Después de todo, todo el dinero está en manos del tercer joven maestro Pensé que como les falta dinero, usaremos un precio ligeramente más alto para comprar casas, terrenos, tiendas, etc. en sus sitios Es mejor comprar más, para que puedan Si tienes dinero, puedes continuar Para lograr tus objetivos, ¿verdad? Para ellos el dinero es solo un número, de todos modos cuánto se necesita, pero para la familia Wang que perdió a Wang Wei, el dinero es realmente valioso Maian sigue sonriendo, por supuesto, estamos discutiendo este asunto Fange, ¿qué hay que discutir? De todos modos, lo que necesitamos comprar debe comenzar desde el área cercana a nuestro propio territorio, para no causar conflictos innecesarios Wang asintió con una sonrisa, así es, nosotros también lo creemos, pero este asunto no debe exponerse, y la persona que lo compró no debe permitirnos presentarnos en persona, Fange, lo sé, estoy listo aquí y comenzará una vez que termine el funeral No sé cuándo comenzarán los tíos Maian, vaya, Wang Wei se fue, no podemos soportarlo, al menos, realmente tenemos que esperar hasta que termine el funeral Varias personas charlan alegremente, pero la charla de los tres hermanos no es muy agradable Wang Xiaoyi confiaba en su buena preparación, por lo que parecía muy arrogante y orgulloso Dije hermano mayor y segundo hermano, creo que saben cuál es la mejor situación para ustedes, ¿qué? ¿podrán aguantar? El rostro de Wang Xiaoyi estaba sombrío, jaja, te diré de dónde sacaste tu confianza en ti mismo, hace mucho que penetró en el ejército y ya encontraste una salida, tu capacidad para sobornar a la gente todavía es bien Wang Xiaoyi, oh, hermano, estás equivocado Puedes hacer esto porque tienes dinero Dicen que el dinero no lo es todo, pero sin dinero, no eres nada Hablando de eso, ustedes dos que no estaban dispuestos a asumir mi puesto actual eran ustedes dos Como hermano mayor y segundo hermano, uno eligió el poder real en el ejército y el otro eligió el alto estatus de maestro de bestias Solo queda el trabajo duro y el trabajo duro de ganar dinero, y al final no queda nada He sido un toro y un caballo para la familia Wang durante tantos años, y es hora de que me siente en el asiento de mi padre Además, este funeral también lo organicé yo En cuanto a ti, ni siquiera conozco este Afortunadamente, soy diferente a ti Aunque papá tiene debilidad por ti, todavía lo respeto Después de todo, él es su padre biológico, por lo que este funeral aún debe celebrarse solemnemente Cuando se trata de esto, Wang Xiaoyi parece haberlo descubierto Oh, por cierto, lo olvidé, no tienes dinero en tus manos, así que no puedes celebrar un funeral, así que no puedo culparte Lo siento mucho, me olvidé de esto hace un momento Por cierto, mis buenos hermanos, han tomado una decisión Quieren hacer lo que acabo de decir Les garantizo que tendrán mucho dinero de bolsillo todos los meses, y no se preocupen, es tan relajante Wang Xiaoyi estaba tan molesto por su apariencia que agitó el puño, pero Wang Xiaoyi nos movió El capitán detrás del guardaespaldas extendió la mano y agarró el puño del oponente Inexpresivo Wang Xiaoyi acaba de recordar en este momento que su buen tercer hermano tenía el equipo de guardaespaldas junto a Wang Wei antes Esto fue retomado por Wang Xiaoyi nuevamente Pero una cosa que decir es que ahora no puede pagar el salario de este equipo de guardaespaldas, por lo que no puede contratarlos cuando los traiga de regreso y, al final, aún caerá en manos de Wang Xiaoyi Wang Xiaoyi está un poco deprimido en este momento, ¿realmente no hay manera? ¿Realmente no hay nada que puedas hacer? ¿De verdad quieres entregarle todo lo que tienes en tus manos a Wang Xiaoyi y convertirte en un tipo en el futuro? En ese momento, Fangi y Maian se acercaron Por supuesto, también fueron recibidos por Wang Xiaoyi ¿Cuántos hay aquí? Mi padre estaría muy feliz si supiera cuántos de ellos están aquí para darle el 10% Maian, oh, esto es lo que debería ser, después de todo, nos conocemos desde hace muchos años y también somos buenos amigos, pero no esperaba que se fuera tan temprano, tan joven, durante el año nuevo chino al ver que todavía está muy sano, ha envejecido tanto de repente, cuando fui a adorar hace un momento, vi a Wang Weii en el atau Esa cara era en realidad la de un anciano de unos 70-80 años Se ve completamente diferente Wang Xiaoyi, no sabemos esto muy bien, incluso desde hace unos meses, mi padre comenzó a envejecer gradualmente, tenía mucho sueño todos los días, dormía al menos una docena al día Cuando yo era joven, de repente no podía Me desperté hace unos días y cuando le pedí que fuera al hospital a verlo se puso furioso, oye y Maian, Zou Don y Wang observaron cuidadosamente la expresión de Wang Xiaoyi, para su sorpresa, no encontraron ninguna señal de que Wang Xiaoyi mintiera Incluso el hombre que estaba detrás de Wang Xiaoyi y Wang Xiaoyi eran ambos normales, sin ningún desempeño anormal, lo que significa que lo que dijeron era verdad y Wang Weii realmente murió de envejecimiento Dado que se ha determinado la verdadera causa de la muerte de Wang Weii, no es necesario que se queden aquí Lo que tienen que hacer ahora es regresar y encontrar algunas personas que parecen no tener nada que ver con ellos, y luego fingir que no Buscando dinero, fue a comprar la propiedad inmobiliaria de Wang Xiaoyi y Wang Xiaoyi Compre tantos como pueda y ciertamente no podrá relajarse, esta es una buena oportunidad para ocupar el sitio Y es justificable Cuando asuman oficialmente el poder, no habrá ningún problema para la gente de la familia Wang Fang eilou Xingrui pronto también se despidieron y, antes de irse, dijeron que si necesitaban balas, podían acudir a él para comprarlas Por cierto, intercambiaron correspondencia con el más rico Wang Xiaoyi no Wang Xiaoyi tiene un ejército pero no un maestro de bestias, por lo que si necesitas comer carne, debes salir a comprarla Por supuesto, esto definitivamente no es para Wang Xiaoyi, la familia Wang más rica Que mucho dinero, pero todavía tiene Para mostrar su fuerza al mundo exterior, y a los soldados que todavía están en manos de Wang Xiaoyi, los soldados que custodian el muro necesitan balas y otras armas y equipos Si estos Wang Xiaoyi los tuvieran a todos aquí, entonces la familia Wang definitivamente se volvería cada vez más caótica, y después de que Wang Xiaoyi, el hermano mayor, vendiera la casa, normalmente podría enviar dinero al ejército Después de todo, si Wang Xiaoyi, que dirige el ejército, tiene suficiente dinero para pagar salarios y beneficios, definitivamente no será suficiente Las armas y el equipo, especialmente las balas de Fang, son los más importantes Simplemente no sé si podrá aguantar Después de que Fang le llegó a casa, se lo contó a Fang Xiangkun Fang Xiangkun y Kiaoki comenzaron a contactar a Wang Xiaoyi y Wang Xiaoyi de la familia Wang lo más rápido posible Compraron todas las casas y terrenos que los rodeaban De todos modos, lo más importante que pueden hacer ahora es dinero Para no verse amenazados por Wang Xiaoyi en términos de fondos, Wang Xiaoyi y Wang Xiaoyi simplemente apretaron los dientes y vendieron mucho De esta manera, el dinero en sus manos es suficiente, e incluso pueden soportarlo Ha pasado más de medio año, pero todos saben en el fondo que estas cosas vendidas definitivamente no se pueden recuperar Además, ni siquiera el derecho de gestión puede pertenecerles Después de todo, las personas que compran estas casas no son gente sencilla Aunque se muestran reacios, no quieren que Wang Xiaoyi se aproveche del pescador Entonces, cuando tuvieron suficiente dinero y dejaron de vender casas y terrenos Wang Xiaoyi finalmente se enteró y los contactó enojado para interrogarlos Pero, por supuesto, la respuesta que recibieron fue que era su libertad Sin importar a quien se la vendieran, Wang Xiaoyi no tenía ningún derecho a administrarla ¿Siempre lo has tenido en tus manos? Si pueden unirse, entonces no habrá lugar para que otros intervengan No hay forma de tener tantas cosas, otras se comerán un poquito Especialmente la familia Fan ha comenzado recientemente a hacerse cargo lentamente de las casas, parcelas, tiendas, etc. Que se compraron hace mucho tiempo No será tanta gente a la vez como para que parezca que hay un problema Solo pensarán que la familia de Fan ha ganado mucho dinero vendiendo balas recientemente Por lo que tienen suerte de comprar tantas Pero de hecho, la familia de Fan incluso cuenta las anteriores esta vez y las compra al lado de Wang en total El tamaño del sitio que llegó era más de tres veces mayor que el de los otros tres combinados Es solo que todavía hay relativamente pocos expuestos Según el ritmo actual, puede llevar un año a asumir el control de manera completa y justa Pero ¿Quién sabe si la familia Wang seguirá allí en un año? Fan le vio que la situación en la base de la capital era temporalmente estable Y que la nieve se había derretido afuera Por lo que le propuso a su familia llevar a Lao Shingru y a la base de la ciudad ese Fan Jiang Kun no dijo mucho después de escucharlo Vayamos a echar un vistazo De todos modos, ahora hay un cielo azul Es muy sencillo volver a cenar Ve, recuerda tener tiempo Debes comunicarte con nosotros ¿Sabes? Fan le asintió Lo sé, entonces vámonos Esta vez, no eligieron irse temprano en la mañana Sino que se fueron frente a todos después de tomar un abundante desayuno Desaparecieron de la puerta de la base con muchos animales mutantes Campo Por supuesto, cada vez que salen a cazar También se encuentran en esta situación Por lo que no todos se sorprenden E incluso mucha gente está pensando en qué tipo de presa traerán estos dos jefes hoy Regresaron a casa en silencio Ahora la temperatura exterior se acerca al verano Aunque la temperatura por la noche no es tan alta como durante el día Todavía hace mucho calor Fan y los demás regresaron de la base de la capital a la base de la ciudad ese Pensaron que llegarían en unos tres días Pero encontraron un pequeño problema en el camino Es decir, en el único camino En realidad vi una rosa extraña Todas son rosas rojas y se puede ver que hay un problema de un vistazo Fan le, Shingrui, ¿puedes comunicarte con esta rosa roja? Lou Shingrui frunció levemente el ceño Ya nos estamos comunicando Fan le, ¿cómo está el estado de ánimo de esta planta mutante? Lou Shingrui No cedas, sé que no es fácil meterse con nosotros, pero él todavía insiste en dejarnos desviarnos La comisura de la boca de Fan le se torció Sabes que no es fácil meterse con nosotros, así que desviémonos Lou Shingrui, sí, puede ser que subestimamos nuestra fuerza, ¿quieres matarnos? Fan le, espera, ¿es salvaje o es con un maestro espiritual? Lou Shingrui, siguiendo al Spirit Master, pero no vi al Spirit Master por ningún lado Fan le, el sitio ocupado por esta rosa mutante es realmente bastante grande Si miras hacia adelante, al menos hay rosas rojas al final del campo de visión Y ni siquiera puedes ver las cabezas en ambos lados Lou Shingrui, ¿puedo vencerlo? Fan le pensó por un momento ¿Cuánto llevaría a desviarse? Lou Shingrui, ¿puede que tarde uno o dos días, qué te parece? Fan le negó con la cabeza, ¿estás seguro? No quería desperdiciar uno o dos días de desvíos, no importa por qué, este maestro imperial es demasiado codicioso, un área tan grande puede tener que alcanzar el tamaño de la base de la capital Vivo solo en un lugar tan grande, aunque es cierto que poca gente vendrá o pasará, pero no todos se desviarán obedientemente Fan le, ¿todavía no puedes encontrar un maestro espiritual? Lou Shingrui, el Spirit Master debería estar en este mar de flores, pero esta rosa se negó a permitirme comunicarme con su Spirit Master, o ya se comunicó con el Spirit Master, pero transmitió el significado de rechazo Fan le, si este es el caso, entonces no hay nada que decir Como maestro espiritual en la naturaleza, definitivamente no se arriesgará a abandonar el territorio ocupado por sus plantas mutantes Lou Shingrui, déjamelo a mí Fan le asintió y se paró un poco detrás de él, dejando que Lou Shingrui jugara libremente Lou Shingrui estaba muy descontento, porque lo que acaba de decirle a Fan le era bastante bueno. Para decirlo sin rodeos, la actitud de esta rosa roja mutante es extremadamente mala, muy arrogante, se comunica bien, pero la respuesta de la otra parte es salir. Lou Shingrui no ha estado tan enojada desde hace mucho tiempo, parece que esta rosa roja mutante no se ha dado cuenta de qué tipo de personas ha provocado, tal vez solo vio cientos de animales mutantes detrás de ellos, así que no tengo nada que temer, pero... Cuando salió Xiaoba, la flor de rosa mutante de Lou Shingrui, la actitud de la rosa roja cambió un poco. La planta mutante puede encogerse y ha estado escondida en el cuerpo de Lou Shingrui antes, por lo que incluso si la rosa roja mutante lo siente, es posible que no sienta que puede representar una amenaza para sí misma. Pero ahora, cuando Xiaoba muestra su cuerpo y fuerza poco a poco, esta rosa roja mutante finalmente tiene una sensación de crisis, especialmente porque Lou Shingrui está muy enojado, no es puro. Lo único fue dejar salir a Qiangwei, e incluso las espinas Xiaoki fueron soltadas y los dos golpearon al otro juntos. Pronto las interminables rosas rojas desaparecieron a una velocidad visible a simple vista, reemplazadas por rosas blancas y en regaleras espinosas con innumerables espinas. Fanlei vio que estas rosas blancas parecían brillar bajo el sol. Si esto se colocara de noche, definitivamente sería comparable a una pequeña lámpara blanca. La rosa roja mutada pronto supo lo poderosa que era Lou Shingrui, pero su fiereza seguía siendo la misma y luchaba constantemente con Xiaoki y Xiaoba. Luego algunos se marchitaron y otros se volvieron más poderosos, y no debe haber sangre. Lou Shingrui tomó la mano de Fanlei y caminó lentamente hacia adelante, porque la rosa mutante que bloqueaba el camino había desaparecido gradualmente, justo cuando Fanlei sintió que el maestro espiritual podría tener que esconderse hasta el final, o cuando finalmente dejó que la rosa roja mutante corriendo con él, una persona salió corriendo del punto ciego de la visión de la frente debajo de una pequeña pendiente al frente. A esta persona le siguen tres mujeres jóvenes o una niña. Oye, deja de pelear, deja de pelear. Hay gente, esta es mi planta mutante, deja de pelear. Lou Shingrui dejó de atacar temporalmente, de todos modos, esta rosa roja mutante ha sido tragada por su pequeño 7 y 8-8 avanzarán un tercio, si esto continúa, también pueden ganar muy fácilmente, pero algunas precauciones aún son indispensables. Fange, ¿eres el maestro espiritual de la rosa roja mutante? Fange, ¿te resulta familiar, nos hemos conocido antes? Sin embargo, el nombre Honjin nunca se había escuchado antes, y no tengo ninguna impresión, pero considerando su posición, piénselo, no debería ser así. Fange sonrió y, antes de que Honjin pudiera responder a su pregunta, volvió a decir. ¿Son ustedes los supervivientes de la fortaleza ocupada por algunas bestias, dioses y dioses? ¿Por? La cara de Honjin era fea. Quería ocultarlo, pero no esperaba que Fange lo viera, sí, no esperaba que tuvieras una impresión tan buena. Fange, ¿entonces te acuerdas de nosotros? Honjin asintió, lo recuerdo. Fange, eso es bueno, entonces déjame preguntarte, si recuerdas, ¿por qué no se nos permite pasar? En cambio, son arrogantes y nos dejan desviarnos. Es esto porque me convertí en un maestro espiritual y sentí que era invencible en el primer universo del mundo y que cualquiera podía caminar y pisarlo. Honjin, no, 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 yo, no esperaba que fueras tú, de verdad, Red Rose acaba de decir que hay dos personas que quieren atravesar directamente el mar de flores, inconscientemente en ese momento se negó, si supiera que son dos benefactores, ciertamente no me negaría. Fange, entonces déjame preguntarte de nuevo, ¿por qué saliste a ocuparte de este asunto después de que luchamos para acercarnos a donde estás? ¿No descubriste quiénes éramos antes? Honjin, en realidad, en realidad, es decir, estaba ocupado con otras cosas en este momento. Fange se burló, los pocos que miraron detrás de él supieron de un vistazo que la ropa era de las chicas que se veían muy desordenadas y simplemente se la pusieron, tienes buen apetito y tienes tres mujeres a la vez. Juega con. El rostro de Honjin estaba muy rígido y vergonzoso, yo, yo también los protegí y les di comida y agua, un ambiente de vida seguro, así que, Fange levantó la mano para evitar que continuara diciendo. No importa lo que hagas con nosotros, y no estamos interesados en la transacción entre tú y ellos, de todos modos, es tu deseo. Lo que quiero preguntar ahora es que piensen detenidamente cómo abordar este asunto ahora. No somos personas de buen carácter y no nos iremos sin una respuesta satisfactoria. Aunque tienen prisa, solo necesitan tener una buena charla con este maestro espiritual sin perder mucho tiempo. Fange y Lao Shing Rui se miraron y finalmente caminaron hacia allí. De todos modos vinieron todos y había que mirar bien. Siguieron a Honjin al frente, de todos modos, déjenlo no te atrevas a hacer nada malo. No es sorprendente, Fange vio a las tres chicas mirarlo en busca de ayuda, pero Fange fingió no verlo y continuó avanzando. Lao Shing Rui no le prestó atención. Solo tenía a Fange en sus ojos. Los dos siguieron a Honjin hacia adelante durante unos 200 metros y justo ahora vieron el punto ciego de la visión. Caso. Esta es una pequeña pendiente, hay una puerta debajo y hay ventanas a ambos lados. Después de abrir la puerta, puedes ver el interior. Está muy limpio, el suelo está cubierto de piedras planas y en su interior hay una chimenea. Hará mucho calor quemar esto en invierno. Honjin abrió una puerta, es un lugar donde normalmente pongo algunas cosas buenas, puedes entrar y echar un vistazo, he estado caminando por aquí durante este tiempo, recolectando muchas cosas buenas. Es muy coleccionable y el estado de conservación también es bueno. Fange y Lao Shing Rui no fueron educados, colocaron directamente las cosas que les interesaban y los dos movieron la mitad de las cosas. Honjin estaba realmente angustiado, pero él también. De ninguna manera, eres un perdedor. Fange puso las cosas que tomó en las enredaleras de Lao Shing Rui, todas las cuales estaban bien protegidas, y luego dejó que varios lobos cargaran algunas de ellas por separado, no demasiado pesadas, bastante pesadas para ellos, y un no. Honjin los vio quitarse todas estas cosas que había recolectado, pero no se atrevió a mirarlas. Fue realmente angustioso. Los recogió poco a poco. Justo cuando Honjin miraba su cuarto de almacenamiento medio vacío con gran angustia, las tres chicas miraron a Fange y a los demás con una mirada de ayuda. Pero Fange y los dos ahora están empacando lentamente las cosas que se llevarán, incluso si notan su ayuda? Simplemente lo ignoran. De hecho, si realmente quieren decirlo, las tres chicas también deben agradecer a Honjin, tal como lo dijo Honjin hace un momento, incluso si Honjin realmente codiciaba su belleza, pero de alguna manera protegió sus vidas y les brindó seguridad. Refugio, así como comida y agua estables. Incluso ella vestía ropa similar a la suya. Aún mejor, las tres mujeres no resultaron heridas, lo que significa que Honjin nunca las golpeó. Y también es una realidad muy cruel, es decir, un maestro espiritual poderoso como Honjin es muy popular sin importar en qué base se encuentre. Si realmente está en la base, estas tres mujeres son fundamentalmente imposibles de atrapar. Honjin. Por supuesto, Honjin aprovechó sus propias ventajas y obligó a las tres chicas a tener seso con él, pero, si realmente no estaban dispuestas, ¿cómo podría ser así ahora? ¿Se lleva bien? De hecho, es solo la mitad de la ayuda, después de todo, todos saben lo poderoso que es un maestro espiritual en la naturaleza. Cuando Fan-E pensó que las tres chicas no podían hablar, antes de que planearan irse oficialmente, las tres chicas parecían haber tomado una decisión y corrieron al lado de Fan-E, adultos. Fan-E quedó desconcertado por este adulto. No me llames así, mi apellido es Fan. La chica que acaba de hablar tragó, está bien, señor Fan, eso, queremos seguirlo a la base, no sé si podremos, Fan-E parpadeó, ahora vamos a la base de la ciudad ese, ¿estás seguro de que quieres ir? Las tres chicas asintieron, nos vamos, ¿pueden ayudarme? No importa lo que quieras, mientras lo tengamos, te lo daremos. Fan-E sonrió, al igual que tú, ahora dependes de otros para sobrevivir, ¿qué más puedes tener? En ese momento, Honjin salió de la habitación en algún momento, el señor Fan tiene razón, aunque duele un poco, es la verdad. ¿Crees que no soy bueno contigo? Cuando dormía conmigo, estaba muy feliz y ahora no reconozco a las personas cuando me levanto de la cama. ¿Puedes atraparlas? ¿No lo pienses, cómo es posible que le gustes a alguien tan poderoso como los dos caballeros? Fan-E miró a las tres chicas inesperadamente, pero no esperaba ver un poco de conciencia culpable en sus reacciones, Low-Shin-Rui frunció levemente el ceño, es hora de irse. Fan-E también asintió, era cierto que perdió algo de tiempo, apurémonos, pero las tres chicas que habían expuesto sus verdaderos pensamientos obviamente no querían dejarlo pasar. Dos caballeros, por favor esperen un momento. Realmente queremos ir a la base. Aunque aquí es seguro, pero nuestra vida y nuestra muerte dependen de los pensamientos de Honjin. Él nos dejó vivir. Solo podemos sobrevivir si él quiere que muramos. Moriremos, realmente no podemos vivir así. Fan-E pensó por un momento. Ya que quieres ir a la base, puedes hacerlo. Honjin los miró de mala gana. Quería refutar pero no se atrevió a decir nada, por lo que Fan-E le dijo a Honjin. ¿Tú también quieres vivir en la base? Honjin se quedó paralizado por un momento, ¿qué? Fan-E, dije que vas a vivir en la naturaleza por el resto de tu vida. Honjin parecía un poco vacilante, ¿tú, todavía estás dispuesto a llevarme a la base? ¿No tienes miedo de lo que le haré a la base? Fan-E sonrió, ¿sabes cuántos maestros de bestias y maestros espirituales hay en una base? Hay al menos cientos de maestros de bestias. Ahora, a excepción de algunos recién llegados, hay casi cien socios. Solo nuestra base en la ciudad ese, Royal. Hay varios maestros espirituales, y mi amante es uno de ellos, ¿qué crees? ¿Puede hacer? La boca de Honjin se torció. Fan-E, además, la base tiene su propio ejército. ¿Crees que aunque eres un maestro espiritual, realmente puedes luchar contra la base con una sola rosa roja mutante? Honjin, esto, Fan-E sonrió, hablando de eso, no tenemos grandes rencores, por supuesto que está bien si quieres ir a la base y no quieres vivir en una villa. ¿No quieres comer? ¿Helado y aire acondicionado en verano? ¿No quieres comer estofado? ¿No quieres ir de compras o salir a comer con otras personas? ¿No quieres vivir en una base abarrotada? Honjin no pudo evitarlo después de que Fan-E dijo que, por supuesto que lo pensó, estaba soñando con eso, pero nunca antes había podido tomar una decisión, e incluso pensó en criar algunas mujeres que pueden convertirse en locales. Emperadores por sí mismos, pero pensándolo bien ahora, si pueden vivir en la base, con sus habilidades actuales, deben ser muy populares. ¿Por qué vivir en la naturaleza como un anciano? ¿No? Toda la ropa que usa está hecha de piel ligera y transpirable. Piel ligera. Piel ligera. Piel ligera. Piel ligera. Piel ligera.